El manipulador de marionetas Sasori, en Naruto 531, no lo he visto en 4 años. No esperaba que hubiera tantas caras nuevas a la vez. Como era de esperar, será un mundo de recién llegados. No digas tonterías. Hablemos libremente la próxima vez. Lo que ocurrió en el cuartel general naval no pudo llegar a oídos del mariscal Sengoku según los arreglos de Min, y la cumbre mundial se celebró como de costumbre. El anfitrión a cargo es un anciano de los dragones celestiales como en años anteriores. Representa a todos los dragones celestiales. Está extremadamente familiarizado con los estados miembros de estas cumbres mundiales, pero no conoce a más de la mitad de las personas presentes, lo que lo hace involuntariamente. Suspiro de emoción. Sengoku resopuló suavemente. Sabía que la próxima vez sería Min quien actuaría, pero no tenía poder y sólo podía dar un paso a la vez. El primero en hablar es precisamente el país del territorio de la familia Don Quixote. El rey elogió enormemente la función del tren marítimo y recomendó promover la construcción integral del tren marítimo. Aunque Sengoku tiene la intención de detenerlo, si es rechazado, simplemente golpeará su propia cara. En el pasado en los últimos años, fue una oportunidad para implementar completamente el tren marítimo en el departamento interno de marine 580. Al final, esta propuesta fue aprobada fácilmente. Al fin y al cabo, el cuartel general naval y la familia Don Quixote ya han utilizado ejemplos. Después que el rey terminó su discurso, muchos reyes hablaron. Originalmente, Sengoku pensó que Min dejaría directamente que esos reyes hicieran lo que quisiera, pero no esperaba que estos reyes discutieran temas del sur al norte, incluso Sengoku. No entiendo cuáles son las intenciones de Min-G, pero intuitivamente le dice a Sengoku que Min-G definitivamente hará un movimiento. La reunión es como un ruidoso mercado de verduras. El rey se turna para expresar sus opiniones. Lo más comentado es la aparición repentina del ejército revolucionario. El pequeño país promedio no puede resistir la tendencia del ejército revolucionario como un incendio forestal que quema un bosque, especialmente cuando está cerca. Los países que rodean a los pequeños países donde estalló la guerra están todos en peligro. Ha aparecido el poder del ejército revolucionario. Sin embargo, por el momento no existe una solución adecuada para el ejército revolucionario. Aparte de las garantías verbales proporcionadas por el cuartel general de la Marina y el gobierno mundial, no hay ningún plan viable en absoluto. A Eva, después de todo, el ejército revolucionario está tomando la ruta del viaje. El cuartel general naval no puede en absoluto atrapar sus grandes fuerzas. Todos, les pido a los hombres peces de la isla que regresen a la tierra y vivan en paz con las demás razas. Además del ejército revolucionario, lo más impresionante es el rey Neptuno y la princesa Otoíme de la isla de los hombres pez. Hace unos años, la princesa Otoíme sufrió personalmente un naufragio y envió dragones celestiales que entraron en la isla de los hombres pez. Después de regresar a Mariejois, tras llegar a un acuerdo con los dragones celestiales, regresó a la isla de los hombres pez. En ese momento, los nobles del mundo solicitaron la firma de los hombres pez de toda la isla. Y ahora, después de unos años, Neptuno y la princesa Otoíme finalmente están listos. ¿Habéis recogido suficientes firmas? Esta es la firma de todos los residentes de la isla de los hombres peces. Mientras los dragones celestiales preguntaban con una sonrisa llena de sonrisas, Neptuno sacó a reducir las firmas de toda la isla de los hombres pez. Parece que la isla de los hombres pez está lista, así que todos, ahora muestren sus manos para votar. Los dragones celestiales revisaron las firmas en esa enorme caja, inmediatamente hicieron clic y preguntaron a todos a su antojo. Cualquier resolución sobre la cumbre mundial requiere que todos voten antes de que pueda ser aprobada. Estoy de acuerdo. Ming He, que no había hablado en todo el tiempo, sonrió y levantó la mano. Cuando Ming He levantó la mano, una gran cantidad de reyes levantaron inmediatamente las suyas. Hablando. La resolución ha sido aprobada. La isla de los hombres peces tendrá derecho a regresar a la tierra y nadie podrá obstaculizar este proceso. Los derechos e intereses de la isla de los hombres peces estarán protegidos por la marina y el gobierno mundial, pero la selección del sitio y el proceso de migración para regresar a la tierra será responsabilidad suya. En un abrir y cerrar de ojos, más de la mitad de los reyes aceptaron la resolución, y el representante de los dragones celestiales inmediatamente anunció el resultado con una sonrisa. Para que el Murloc regrese a la tierra, solo es bueno para los dragones celestiales. El favorito de los dragones celestiales es el esclavo Murloc, pero el maldito Murloc llamado Tigre hace unos años liberó a todos los Murlocs. Esclavos, en aquella época, todo Mariejois no podía encontrar algunos esclavos Murloc. Hasta ahora, los dragones celestiales de Mariejois tenían un esclavo Murloc. Era una cosa para presumir. Celestial Dragons no es como recuperar a los esclavos Murloc, pero la isla de los hombres peces está a menos de 10.000 metros en el mar. Básicamente no hay posibilidad de poder capturarlos en la isla de los hombres peces y traerlos de vuelta. Ahora todos los esclavos Murloc son todos es un Murloc que se mueve en el mar y luego es atrapado. La razón por la que hay pocos esclavos Murloc es que todos se esconden en las profundidades del mar, pero ahora que la isla de los hombres peces aparece en el mar, me temo que innumerables personas acudirán en masa a ella. Se producirán esclavos Murloc en grandes cantidades. Y el cliente más importante son los dragones celestiales. Los dragones celestiales están naturalmente muy contentos. Esta es la ubicación de la isla de los hombres peces, por favor, échale un vistazo. Neptuno le hizo un gesto con la cabeza al hermano Min con una sonrisa amable y sacó de inmediato una carta náutica que indicaba que se encontraba en algún lugar de las aguas del nuevo mundo. Neptuno parecía haber estado preparado para ello desde hacía mucho tiempo. Cuando Sengoku vio la ubicación seleccionada por Neptuno, sus cejas se fruncieron de repente. La ubicación estaba muy cerca del territorio del maestro Min. Inmediatamente Sengoku miró a Min. La serie de acciones simplemente hizo que Sengoku se volviera un poco más loco. Duda, el hermano Min quiere que la isla de los hombres peces regrese a la tierra, ¿por qué es esto? El representante de los dragones celestiales ingresó la siguiente propuesta después de registrar las coordenadas del área del mar. Y justo cuando la nueva propuesta estaba a punto de salir, un rey en la primera mitad de una gran ruta de repente presentó una queja contra Marine. Marine nos ha robado nuestras riquezas muchas veces como piratas, y ha estado con los piratas, y los ha protegido. Permítanos soportar un gran desastre. Esta es la evidencia viciosa de Marine que hemos recopilado a lo largo de los años. Pido un castigo severo para estos bastardos. El rey sacó inmediatamente una gran cantidad de documentos y gusanos de videotelefono. Imposible. La mirada de Sengoku se arrogó y no esperaba que el rey presentara una queja contra Marine. Al principio, Sengoku no le prestó mucha atención, pero cuando apareció la escena del gusano telefónico, Sengoku de repente exclamó. Por lo que apareció en la pantalla. Resulta que es el propio Sengoku. ¡Hum! ¿Crees que puedes difamarme si encuentras a alguien que se parece a mí? Todos no se apresuraron a mirar los documentos, sino que todos dirigieron su atención al gusano del videotelefono. Después de experimentar el impacto inicial, Sengoku se calmó de inmediato y miró fríamente al hermano Ming. Sengoku comprendió inmediatamente de qué se trataba. Una conspiración contra él, pero no esperaba que Ming retuviera a alguien en la primera mitad de la gran ruta. Es cierto o falso, todo el mundo lo sabe, y esto es sólo el comienzo, no se preocupe, Mariscal Sengoku. Fue el rey del reino de Drácula quien proporcionó la información. Drácula III obviamente tenía una buena calidad psicológica. Bajo la mirada de tantos reyes y la amenaza de Sengoku, simplemente le sonrió a Sengoku y les hizo un gesto a todos para que siguieran viendo el gusano de videollamada. La imagen original del gusano del videotelefono es Sengoku parado en una pequeña isla, mirando una pequeña isla en llamas en la distancia con una sonrisa ridícula. Hay varios buques de guerra de la marina frente a la isla. Mientras el rey hablaba, la imagen se ajustó inmediatamente y se volvió hacia el acorazado de la marina, y una figura familiar apareció frente a todos. Los suministros del almirante Acaínu han sido trasladados. Muy bien, fuego. Acaínu, uno de los tres almirantes de la marina, está de pie en la proa. Inumerables marines han transportado una enorme caja tras otra en el barco. Parece lleno de peso y no sé qué es. Después de mover decenas de cajas, Acaínu inmediatamente reveló una sonrisa y un orden que hizo que todos fueran diferentes. Almirante Acaínu, todavía quedan muchas personas inocentes en esta isla. ¿De verdad va a abrir fuego? Un contralmirante de la marina le preguntó vacilante a Sengoku. Mucha gente lo ha reconocido. Se trata del contralmirante Molo, que no hace mucho tiempo era el alto rango de vicealmirante de la marina. El mariscal Sengoku se ocupará de este incidente. ¿Tiene algún comentario? Lo diré de nuevo y abriré fuego. Ante las dudas de Molo, Acaínu se limitó a dirigirle una mirada fría, e incluso volvió a rugir con fuerza. Cuando Acaínu estalló en llamas, nadie se atrevió a hablar más. El fuego de artillería golpeó la isla en llamas uno tras otro. Casi envuelto por el fuego de artillería. Al final de la pantalla, Marine tiró accidentalmente la caja que había traído antes, y un sinnúmero de joyas de oro y plata se volcaron. Esta escena hizo enfadar inmediatamente a todos los reyes, era obvio. Marine saqueó el tesoro y se instaló en el pueblo abiertamente para matar gente. Y el líder resultó ser uno de los tres almirantes de Marine. Mariscal Sengoku, ¿puede explicarnos esto? ¿Por qué apareció y por qué el almirante Acaínu vivía en la aldea? No hables de los reyes, el representante de los dragones celestiales también se veía feo y le preguntó a Sengoku primero. Falso. Estos son falsificados. Sengoku, que estaba razonablemente cuerdo, de repente se enojó. Este gusano telefónico héroe es casi a prueba de hierro, sin mencionar por qué él mismo apareció en la pantalla al principio, pero los posteriores Acaínu y Moro son definitivamente verdaderos. Ambos Sengoku se conocen muy bien, y está claro que estas dos personas no están disfrazadas por otros, pero sabiendo que Sengoku lo sabe, Sengoku solo puede negarlo en este momento. Al mismo tiempo, Sengoku también regañó a Acaínu casi hasta la muerte. Los ejecutivos de la marina saben realmente que Acaínu ha destruido muchos países pequeños e islas para aniquilar al ejército revolucionario en los últimos años, y Acaínu es muy limpio. Por lo que nadie ha informado de las atrocidades de Acaínu, y las acciones de Acaínu a menudo tienen como objetivo aniquilar al ejército revolucionario. Con el cuartel general naval, cerré los ojos, pero no esperaba que Acaínu, un idiota, robara el tesoro y fuera fotografiado. ¿Es esto realmente falso? En ese caso, todavía tengo estas imágenes, falsificadas, aquí. ¿Por qué no le echan un vistazo juntos? Ante las arrogantes palabras de Sengoku, Drácula III echó una mirada a Min-G. En un gesto de asentimiento de Min-G, sacó una docena de micrófonos con vídeo y de inmediato los alineó, colocando cada copia frente a ellos. Un fragmento de datos de texto, al momento siguiente todos los errores de la videollamada comenzarán a reproducirse al mismo tiempo. Cero, buscando flores cero. No. Por favor. Vámonos. Vete al infierno, imbécil. Boom. Jejeje, estos intocables no pagan dinero de protección y luego van a la muerte. Hazlo más limpio y no dejes que los demás lo sepan. Soy el gran príncipe del reino de Drácula. ¿Qué estás haciendo? Estás buscando a la familia real de estos pequeños países. El barco real es rico. Mátalos a todos. Cada uno de estos micrófonos con vídeo es una imagen de marina saqueando riquezas, matando civiles, tramando nuevas conspiraciones, etc., y el ángulo de filmación es extremadamente claro y todos en la imagen pueden reconocer quién es. Cero. De repente todos se dieron cuenta en la última imagen, no es de extrañar que el rey Drácula III se pusiera de pie, resultó que Marina robó el barco de la familia real Drácula y mató a su hijo. Muchos reyes ya no querían hablar, pero en silencio recogieron los documentos familiares frente a la pantalla, que registraban con detalle la hora, el lugar, el evento, el autor, la lista de muertes y la pérdida de propiedad en el gusano de videollamada, y una orden detallada. La gente es espeluznante. Admito que efectivamente hay algunos mosquitos en el cuartel general de la marina, pero estos mosquitos no representan a todos los marines. Gracias a su majestad Drácula III por ayudarme a encontrar estos mosquitos, pero quiero preguntarle de dónde provienen estos informes y errores de videotelefono, generalmente es imposible para el rey de China obtener estas cosas. Escuché que su majestad Drácula III tuvo contactos estrechos con el ejército revolucionario recientemente. No sé si es verdad el rostro de Sengoku es difícil de ver y está al borde de la erupción. Tiene muy claro que, a excepción de la imagen en la que apareció originalmente, las demás son básicamente verdaderas. El bosque es grande y hay todo tipo de pájaros, que no hay garantía de que haya todas las personas buenas en marine, pero no esperaba que alguien revelara todos estos lados oscuros de marine a la vez. Sengoku respiró profundamente y simplemente confesó estos crímenes, pero todos fueron empujados a los perpetradores y, al mismo tiempo, la familia real de Drácula quedó manchada de negro. Mas, fue Absa, el reportero exclusivo del Morning News, quien proporcionó esta información. La razón por la que me proporcionó la información fue debido a la orden de búsqueda de Marine. Dijo que ya dominaba la evidencia hacía mucho tiempo, pero no se atrevía a exponerla. No aceptó estas enormes noticias negativas, pero Marina lo quería como un pequeño reportero, por lo que no pudo soportarlo. Si quieres que muera, morirá contigo. Sabrás el costo de ofender a un hombrecito. Drácula III le sonrió a Sengoku, le contó la fuente de la información y también le transmitió la voluntad del otro. De repente todo el mundo lo reveló y se puede decir que Abusa es una figura familiar para todos los lectores de periódicos. Cada informe sobre Absa es un titular, y cada vez está un paso más cerca de la consulta más 589 del maestro, pero cuando Marine comenzó a ofrecer una recompensa, su actitud neutral original comenzó a cambiar. Todos pueden sentirlo. Después de todo, Absa es una persona que no le teme a Marine, y Marine no puede atraparlo, pero el periódico es diferente. El periódico no se atreve a exponer un escándalo tan importante de Marine, por lo que Absa dio a conocer estos escándalos a través de Drácula III. De las palabras de Drácula III, podemos ver lo enojada que estaba Absa por quererlo. El rostro de Sengoku se oscureció. No esperaba que fuera Absa. La decisión de querer a Absa la tomó él mismo. Inesperadamente, resultó ser una oportunidad para que el gobierno de la Marina se metiera en problemas. Sengoku no pudo evitar lamentarlo por un tiempo. Y me uní al ejército revolucionario. Mientras todos aún dudaban sobre la fuente de la inteligencia de Drácula III, de repente dijo algo asombroso. ¿Qué? ¿Te uniste al ejército revolucionario? Cabrón. Atrápalo. Tan pronto como se pronunciaron las palabras de Drácula, el corazón de Sengoku se puso inmediatamente feliz. El ejército revolucionario ahora es un ratón cruzando la calle, todos gritan y golpean, la admisión de Drácula III así, inmediatamente atrajo toda la atención, en cuanto a lo que acabo de decir, es sencillo. Abrumado por esta noticia. La multitud estaba emocionada y en un abrir y cerrar de ojos, Drácula III fue presionado sobre la mesa por varios guardias. A pesar de que fue detenido, la expresión de Drácula seguía siendo indiferente, e inmediatamente con una sonrisa, dijo lentamente a todos. No planeé salir con vida desde el momento en que entré, ¿saben por qué me uní al ejército revolucionario? Después de que mi único hijo fue asesinado por el contralmirante de la Marina, la tripulación escapó. Pero el contralmirante de la Marina también lo persiguió. Para encubrir su brutalidad. Él violó a mi esposa e hija frente a mí. Y ocupó todo el palacio. Escapé. Les conté a todos sobre esto y se lo dije al vicealmirante de la Marina. Almirante de la Marina. Pero todos dijeron que estaba loco. Y comenzaron a perseguirme. ¿Por qué es esto? Deu. El reino de la se ha unido al gobierno mundial durante 700 años. ¿Qué hicimos mal? Ustedes, los marines que dicen ser justos, deberían tratarnos así. Cuando todos mostraron dudas, Drácula III de repente rugió, su expresión era extremadamente horrible y el contenido de lo que dijo sorprendió a todos, Marina realmente hizo algo tan excesivo. En ese momento lo juro. Debo vengarme. Fue el ejército revolucionario quien me ayudó a vengarme. Cuando regresé al reino de Drácula, ¿sabes lo que estaban haciendo esos marines? Estaban celebrando un concurso de asesinatos. Deu. Hay menos de tres niveles vivos en el reino de Ra. Si no lo crees, puedes ir al reino de Drácula. Marines, estos demonios con pieles de justicia. Pronto se convertirán en el próximo reino de Drácula. Estoy en el infierno esperándolos. Ja ja ja. Las palabras de Drácula III hicieron que todos se quedarán en silencio. De repente, Drácula III se liberó de los dos guardias que lo seguían, se abalanzó sobre Sengoku con una gran sonrisa y, al mismo tiempo, sacó algo de sus brazos. Drácula III se arrojó sobre el cuerpo de Sengoku, Sengoku frunció el ceño e inmediatamente activó la habilidad de la fruta del diablo. Al momento siguiente hubo una explosión, Drácula explotó y había una bomba escondida en sus brazos. Es una lástima que Sengoku estuviera rodeado de luz dorada. La forma del Buda Sengoku no le causó ningún daño, pero la sangre por todo su cuerpo hizo que su rostro fuera extremadamente feo. No es de extrañar que Drácula III haya estado caminando con tanta indiferencia. ¡Viva! Un rey dijo que estaba muerto. Pienso que este asunto debería investigarse. No hables de los demás. Los gusanos de videollamadas delante de todo son siempre reales. Todas las personas implicadas en el caso deberían ser procesadas. El cuartel general naval es realmente cierto. ¿Ya está decaído? Creo que si no se maneja adecuadamente este asunto, la cumbre mundial no tiene por qué continuar. Incluso la protección de nuestros socios de justicia es la encarnación del mal. ¿Qué sentido tiene continuar la cumbre mundial? Todos miraron a Sengoku en shock, el cambio hizo que no se recuperaran cero, justo cuando Sengoku quería decir algo, Min-G de repente se levantó y miró a Sengoku con una sonrisa fría, y luego miró directamente al representante de los dragones celestiales. Apoyado. Apoyado. No hay necesidad de que los dragones celestiales hablen en absoluto. Casi todos los reyes expresaron su apoyo al mismo tiempo. La muerte de Drácula III tuvo demasiado impacto en ellos, especialmente la sentencia antes de su muerte, que se unió al Drácula de 700 años del gobierno mundial. Los reinos serán ocupados por el contramirante del cuartel general naval, y tendrán sus hogares destruidos y necesitarán que el mundo se agote en la conferencia. ¿Y qué pasa con sus países? Muchos reinos se han unido al gobierno mundial hace apenas unos cientos de años. Arresten a esos oficiales de la marina. Les doy una hora. La cara de los dragones celestiales también es fea. Los marines son todos perros criados por dragones celestiales, pero estos perros resultaron ser malvados. Drácula acaba de abalanzarse sobre Sengoku. ¿Y si se abalanzara sobre él? Y la presión de estos reyes hizo que fuera la primera vez que tomó una decisión, como dijo Ming-He, si este asunto no se maneja adecuadamente, el gobierno mundial y el cuartel general naval probablemente ya no tendrán el prestigio del que hablar. No, he traído al principal culpable. Aunque Sengoku no estaba reconciliado, todavía estaba listo para dar la orden, pero justo cuando Sengoku estaba a punto de dar la orden, la voz de Bergo apareció en la boca de Gamen. ¡Maldita sea! Virgo. ¿Qué está pasando? La aparición de Bergo inmediatamente hizo que Sengoku se diera cuenta de que la finalización alienígena del asunto estaba más allá de su control, y una premonición extremadamente mala apareció en el corazón de Sengoku. Cuando Sengoku vio a Bergo entrar al salón usando un espejo de piedra marina en su mano, y detrás de él, otros miembros del cuartel general naval que también usaban libras de piedra marina, la premonición en su corazón fue aún peor. Hola a todos, soy el almirante del cuartel general Bergo, esta vez estoy aquí para representar la voluntad de la parte marina del cuartel general naval. El almirante Acaíno está lleno de maldad y la cantidad de personas inocentes que murieron en sus manos es infinita. El mariscal Sengoku mima a sus hombres, agarra sin control, se deshace de los disidentes, se confabula con los Shichibukai, despilfarra los bolsillos privados, crímenes atroces. Todas las tragedias humanas las organiza el mariscal Sengoku. Solicito la eliminación de Sengoku, mariscal, Acaíno, almirante. Weyer 04G, que entró en el vestíbulo de la cumbre mundial, ignoró a Sengoku, que estaba lleno de opiniones diferentes. En cambio, asintió con la cabeza hacia la multitud con una cara inexpresiva y luego les dijo a todos en voz alta sus intenciones. Hubo un alboroto en todo el salón de la cumbre mundial y todos se preguntaron si habían escuchado mal. El almirante Bergo, uno de los tres almirantes de la marina, en realidad acusó a otro almirante y al mariscal de la marina. ¿Y no es Sengoku que Bergo lo haya sacado a relucir con una mano? Sengoku estaba realmente sorprendido. La expresión de Sengoku era casi como si su hijo, que lo había estado criando toda su vida, lo hubiera apuñalado dos veces por la espalda, luego hubiera sacado algunos látigos y finalmente hubiera sido volado por un crisantemo. Bergo almirante, difamar al mariscal y al almirante es un delito grave, ¿tiene alguna prueba? Justo cuando todos no se habían recuperado, Minghe le sonrió a Bergo con una sonrisa engañosa. Se encontraron innumerables tesoros en las casas del mariscal Sengoku y del almirante Akainu. Se puede decir que duermen sobre los tesoros como dragones todos los días, e incluso hay una celda secreta para encarcelar a las jóvenes. Son niñas menores de edad. Según el testimonio de estas niñas, se ha demostrado que el mariscal Sengoku y el almirante Akainu son completamente pervertidos. Este es el testimonio conjunto del vicealmirante y el contralmirante de la marina con los que viajé, incluido el héroe de la marina, el vicealmirante Garp. Bergo permaneció inexpresivo y le entregó un documento conjunto al representante de los dragones celestiales que organizó la cumbre mundial. El representante de los dragones celestiales miró las firmas en el documento y las fotos y pruebas que lo acompañaban, temblando de ira. Ni siquiera él había disfrutado nunca de la sensación de dormir sobre tantos tesoros, y un perro que posee puede disfrutarlo incluso mejor que él. Eso no quiere decir que tenga más esclavas que él. Mira los instrumentos de tortura que se muestran en las fotos, muchos representantes de los dragones celestiales no saben lo que son y pueden tocar incluso mejor que yo. Tolera. Skirting, no esperaba que el mariscal Sengoku y el almirante Akainu tuvieran pasatiempos tan especiales. Al ver la expresión de los dragones celestiales, Ming gemiró a Sengoku y Akainu con una sonrisa burlancia. Esta vez, Sengoku y Akainu caerán por completo, e incluso los dragones celestiales no los dejarán ir. El propio Ming fue una vez dragones celestiales. Conociendo el carácter de los dragones celestiales, los dragones celestiales no pueden tolerar en absoluto a sus propios perros, y son mejores que ellos. Disfrútenlo. ¿Esta es la orden secreta de Sengoku de la que hablaste? Muy bien. ¿Qué está pasando exactamente? Ese momento, el oficial de la marina que llevaba el espejo de piedra marina estaba lleno de ira y les gritó a Vergo y Sengoku. Obviamente, el desarrollo del asunto superó por completo sus expectativas, lo cual es completamente diferente de lo que pensaban. Vergo, es tuyo, es realmente asombroso. Los miembros de la familia Don Quixote que murieron en manos de Vergo no tenían 10.000 sino 8.000, ¿verdad? ¿Estos son sólo para que Vergo ingrese al alto nivel de la marina? Las personas que estaban relativamente nerviosas, por el contrario, Sengoku se calmó y miró a Vergo con frialdad. Realmente puedes morir. Almirante Vergo, ¿tiene más pruebas? No parece tener pruebas suficientes para esto. El hermano Ming ignoró las palabras de Sengoku, pero le sonrió a Vergo. El espectáculo acaba de comenzar y aún quedan más cosas interesantes por venir. Esta es una prueba de que el mariscal Sengoku me pidió que erradicara a los disidentes. Vergo inmediatamente puso un Jinbei y una lista sobre la mesa, abrió el Jinbei y la conversación en su interior inmediatamente resona en los oídos de todos. Esta es la lista. Necesito que los mates a todos sin revelar la identidad de Marine antes del comienzo de la cumbre mundial. ¿Son estas personas los reyes de los estados miembros de la cumbre mundial? Sí, estos reyes deben morir. Antes de que comience la cumbre mundial, al menos dos tercios de las personas de esta lista morirán. Yo los levanté con una mano, así que esta tarea solo puede quedar en sus manos. Esta es una orden de despacho, almirante e inferior, llámelo como quiera. El sonido 580 de Sengoku y Vergo apareció en la carcasa de sonido. Simplemente se sorprendió un poco y se enojó muchísimo. Sengoku quería disfrutarlo. Era asunto suyo querer jugar con la niña, pero en realidad quería atacar al rey. Esto ha violado la línea de fondo de los reyes. La sangre después de la muerte de Drácula III no se ha enfriado del todo. Mirando a Sengoku, que todavía tiene la sangre de Drácula III, todos están en peligro. Todos ganaron la lista, y en ella figuraban 39 reyes, todos ellos eran los reyes de la cumbre mundial en esta ocasión. Hay un total de 50 reyes que asisten a la cumbre mundial. ¿Por qué el mariscal Sengoku solo caza a algunos de ellos? El hermano Min golpeó la mesa y miró perplejo a los 11 reyes que no aparecían en la lista. Cuando el hermano Min dijo esto, los 11 reyes de repente entraron en pánico. Los 11 reyes restantes son todos fanáticos del cuartel general naval. Todos ellos están dirigidos por el mariscal Sengoku. Aunque no conozco los detalles, sé que el mariscal Sengoku se está preparando para hacer una propuesta especial en la cumbre mundial, pero la mayoría está en contra. Pueblo, por lo que necesita erradicar a estos reyes, y aquellos que se oponen están ausentes, entonces la propuesta del mariscal Sengoku pasará. Te tiras un pero. No, no, no. No tenemos nada que ver con Sengoku. Debe haber un malentendido. Debe ser un malentendido. El testimonio de Vergo de repente hizo que todos se dieran cuenta, y de repente los 11 reyes que no aparecían en la lista entraron en pánico extremo. Todos verificaron cuidadosamente y sucedió que estos 11 reyes estaban sentados alrededor de Sengoku. Ante los globos y tigres de todos, los 11 reyes huyeron de sus asientos por primera vez. Aunque de hecho son del lado del cuartel general naval, la situación actual no les permite seguir enfrentándose a Sengoku. Apoyo. Rompí inmediatamente la relación con Sengoku. Sengoku miró los 11 asientos vacíos que había a su alrededor, así como las miradas enojadas y despectivas de todos. De repente, sintió un poco de desolación en su corazón. No esperaba traicionar a sus familiares durante más de 10 años. Los 11 reyes son de hecho las cartas ocultas de Sengoku, como dijo Vergo. Originalmente, Sengoku pensó que si Min-G hacía una propuesta excesiva, podría usar los votos de estos 11 reyes para vetar la propuesta de Min-G, aunque las 11 personas no lo hicieron. No tiene una ventaja abrumadora, pero también es una fuerza muy importante, pero no esperaba que Min-G siguiera su mano para empujar directamente a este más un rey al contrario. El Jinbei que Vergo eliminó resultó ser un golpe letal. Sengoku se protegió contra el micrófono oculto, el oficial de enlace y el grupo de expertos, pero eso no impidió que Vergo y Jinbei se enfrentaran. Esta escena es casi la misma que la última cumbre mundial, pero esta vez le duele a Sengoku, y la herida es más profunda. Sengoku no puede pensar que la traición será Vergo, quien lo levantó con una mano, aunque el contenido del sonido ha sido procesado. Pero Sengoku ya nos molestó en explicar. ¿Hay algún truco? Úsalo todo de una vez. Sengoku miró al hermano Min con frialdad, su mente ya estaba preparada para prestar atención, me temo que la próxima acción solo puede ser frontal y los métodos ordinarios ya no pueden resolver la situación actual. Solicito que renuncien a los cargos de Sengoku, Akainu, Mole, etc. Ya han contaminado el nombre de Marine. Al mismo tiempo, solicito la abolición del sistema Shichibukai. Estas personas son solo herramientas de Sengoku para recolectar dinero y construir poder. El hermano Min sonrió. No era el momento de que el hermano Min tomara medidas. Vergo inmediatamente volvió a plantear su solicitud en voz alta e incluso presentó una propuesta para abolir los Shichibukai con Vergo. Apoyado. Apoyado. No era necesario que Min tomara la iniciativa. Los once reyes que estaban sentados junto a Sengoku tomaron la iniciativa y finalmente pasaron por unanimidad. Ahora anuncio la abolición de los puestos de Sengoku, Akainu, Ningsu, etc. Llevados a la prisión de las profundidades marinas. El puesto de mariscal de marina será reemplazado temporalmente por Vergo. El representante de los dragones celestiales emitió inmediatamente el veredicto con una cara fea. Idiotas. Cuando Sengoku escuchó que Wilgo reemplazaría temporalmente al mariscal de la marina, inmediatamente rugió y la forma de Sengoku, el Buda, se despertó una vez más. No. Sengoku lo va a hacer. Tan pronto como vieron la aparición de Sengoku, todos entraron en pánico de inmediato. Los reyes detrás de los hermanos Min incluso comenzaron a rugir, preparándose para retirarse con una mirada de horror. Aunque sus habilidades de actuación son muy grandiosas, la situación actual hace que todos se pongan tensos involuntariamente. Sengoku. ¿Quieres resistirte? El representante de los dragones celestiales gruñó de ira. Sengoku fue ascendido al puesto de mariscal. Conocían muy bien la fuerza de Sengoku. Una vez que Sengoku estuviera aquí, la mayoría de ellos no podrían escapar. ¿Yo voto? Sengoku respiró profundamente. Si hacía algo aquí, todo habría terminado. Por el momento, solo podía actuar con suavidad y esperar hasta que la prisión de las profundidades marinas hiciera planes. Inmediatamente, Sengoku estaba a punto de levantar la forma Sengoku del Buda, pero antes de que terminara de decir me rindo Sengoku, varios guardias del rey entraron en pánico. Su majestad. No es bueno. Estoy rodeado de piratas afuera. La gente de Shichibukai. Sandfish Crocogile, emperador Boan Kok, Seaman Hinbei y dos nuevos Shichibukai. ¿Qué están gritando? Suerte en al mariscal Sengoku atacará. Una noticia sorprendente hizo que todos entrarán en pánico. Sengoku realmente se confabuló con los Shichibukai. Siete Shichibukai en realidad llegaron cinco. Sengoku también dijo algo diferente, pero cuando cambió de opinión, miró a Min-G, que sonreía. Solo Min-G era capaz de hacer este tipo de juego. Min-G en realidad controlaba a cinco Shichibukai sin saberlo. No son solo los Shichibukai. Un gran número de marines rodearon a Mariejois desde la tierra. Se han reunido con las tropas de los Shichibukai y el líder son algunos vicealmirantes de la marina. También están pidiendo la liberación del mariscal Sengoku. Las malas noticias llegaron una tras otra, los guardias de los dragones celestiales también se apresuraron y la gente de marina ya estaba en su lugar. Sengoku, ¿quieres revelarte? Los dragones celestiales están realmente asustados esta vez, conocen muy bien la fuerza de Sengoku, una vez que lo hagan, los guardias detrás de ellos definitivamente no podrán detenerlos. Su excelencia, usted, Ejem, el poder del mariscal Sengoku es realmente aterrador, tanta gente ha venido a rescatarte, parece que nadie puede detenerte hoy. Sengoku solo quería explicar, pero el hermano Ming se levantó de su asiento lleno de burla, con una expresión burlona que hizo que Sengoku tuviera la urgencia de pellizcarlo hasta matarlo. Sin embargo, Sengoku no hizo ningún movimiento. Sengoku sabía muy bien que una vez que, Likian, hiciera un movimiento, no habría lugar para un cambio. Sin embargo, si Sengoku no hubiera hecho ningún movimiento, Minghe podría ayudarlo. La mano de Minghe se enganchó y, de repente, Sengoku golpeó la mesa frente a él y rompió directamente la mesa de piedra con un solo golpe. Todos, corran. Sengoku está loco. Mi señor, vaya rápido, lo cubriremos. De repente, la gente que ya estaba nerviosa entró en pánico y huyó, por miedo a ser afectados por Sengoku. Incluso los representantes de los dragones celestiales evacuaron rápidamente bajo la protección de guardias negros. En un abrir y cerrar de ojos, solo Sengoku quedó en todo el salón, Ming y Vergo eran pocas personas. Joven maestro, el escenario ya está preparado, ahora te toca a ti. PS. El libro de mi amigo está en las estanterías, el viaje bidimensional del hechicero, puedes revisarlo si estás interesado. Parece que he estado en tus cálculos hace mucho tiempo, ¿cuántas personas has dispuesto a mi lado? Sengoku miró a Ming con una expresión sombría hasta que solo quedaron Sengoku y Ming en todo el salón de la cumbre mundial. Aunque Sengoku sabía que la situación actual no era buena para él, Sengoku se calmó. Después de que todos traicionaron a sus parientes, el estado de ánimo de Sengoku cambió repentinamente, como si al ver a través del polvo rojo, decenas de metros no tuvieran la fuerza para dar un paso más cerca, en este momento, será natural que todos en Sengoku Zoan sean fructíferos, y la forma de Buda está completa. Despertar. Me gusta ver al enemigo morir en la ignorancia. Aunque el hermano Ming sintió el cambio en el aura de Sengoku, no lo soportó más. En ese momento, Sengoku no tenía ninguna posibilidad de recuperarse. Incluso si Sengoku no puede darse vuelta, Ming todavía no planea contarle a Sengoku su plan. Aunque no voy a contarte mi plan, sí puedo decirte por qué te he estado apuntando de esta manera. ¿Por qué? En mi mente, hay tres personas a las que más odio, una es mi estúpido padre, otra es Celestial Dragon si la última eres tú. No deberías usar a mi hermano para esconder a 580 a mi lado como agente encubierto. Sin embargo, aunque el hermano Ming no tenía la intención de contarle a Sengoku su plan, le dijo la razón por la que estaba apuntando a Sengoku en todas partes. Aunque el hermano actual Ming no es el verdadero hermano Ming, ha integrado todos los recuerdos de ese hermano Ming. Hay muchos resentimientos profundos en la memoria del hermano Ming. Originalmente los dragones celestiales tenían que vivir la vida de la gente común, y finalmente el niño se convirtió en el suyo. El padre de la madre es uno, esos dragones celestiales que se negaron a regresar a Mariejo y son uno, y el último es Sengoku. Porque Sengoku le permitió matar a su nuevo hermano él mismo. Originalmente, Ming tenía un hermano menor que huyó cuando Ming mató a su padre. Cuando regresó, se convirtió en agente encubierto de Sengoku. Mató a su último pariente. Maldita sea. Tú mismo mataste a Krason. Las palabras de Ming-He hicieron que Sengoku, que se había calmado, se enojara inmediatamente. Krason era su hijo adoptivo. Al principio no conocía la identidad de Krason. Ser agente encubierto también fue una decisión voluntaria de Krason. Por la muerte de Krason, nadie estaba más enojado que Sengoku. Es incómodo, pero Sengoku no esperaba que Ming-He, quien mató a Krason él mismo, lo culpara de todo. Es cierto que lo maté yo solo. Perdí a mi madre cuando tenía 8 años y maté a mi padre yo solo cuando tenía 10 años. Hasta ahora solo hay un hermano menor en el mundo, pero al final me traicionó y tuve que matarlo personalmente. Mi último pariente de sangre. Y todo esto es causado por ti, así que también quiero que pruebes la sensación de ser traicionado por la persona en la que más confiabas. Ja ja ja. ¿Cómo? No es agradable ser traicionado por todos. La expresión del hermano Ming se volvió de repente extremadamente espantosa. El rostro de su padre cuando murió y la apariencia de Krason cuando murió aparecieron en su mente. El hermano Ming ha estado pensando durante tanto tiempo y ha trabajado mucho. Aunque se está preparando para la situación general del futuro, de hecho, también está dispuesto a matar a Sengoku para vengarse. Por supuesto, es el hermano Ming quien quiere dejar que Sengoku muera desesperado. Buda mueve montañas y ríos. Las palabras del hermano Ming inmediatamente detonaron los nervios de Sengoku. Sengoku inmediatamente lanzó un puñetazo. El puño dorado golpeó de repente el lugar donde estaba el hermano Ming. Toda la sala de conferencias se derrumbó en un instante, pero el hermano Ming lo atrapó como si no hubiera pasado nada malo. El puñetazo de Sengoku. Tengo que decir que tu plan es perfecto. Ahora todos piensan que yo soy el que hizo el mal, pero hay un error de cálculo en tu plan, esa es mi fuerza, Aeva, si no puedes retenerme aquí, entonces estas cosas que haces no tienen sentido. Tu mayor error es no permanecer frente a mi. Sengoku miró fijamente al hermano Ming con atención, con una mueca de desprecio en su rostro. Aunque ahora está extremadamente enojado, aún no ha llegado al punto en que las montañas y los ríos se agoten. Originalmente, no tenía la intención de ganar al hermano Ming, pero ahora su habilidad para todos es fructífera. Está completamente despierto. Mientras pueda matar al hermano Ming aquí, podrá recuperar lentamente el control del cuartel general naval. No, no, estás equivocado. Incluso si te dejo ir hoy, no podrás darte la vuelta. Después de hoy, todos aquellos que te son leales morirán. No les daré la oportunidad de vivir y tú solo no podrás hacer nada. No puedo hacerlo. Si quieres luchar contra la guerrilla y luchar contra la familia Don Quixote, entonces hazlo. Para mí, la familia es solo una herramienta, y recientemente descubrí que los altos mandos de la familia parecen tener ese mismo problema. Ahora que lo pienso, cuando los conocí por primera vez, realmente fue un poco sospechoso. Ming-G desprecia enormemente las palabras de Sengoku. Las cosas han llegado a este punto. Ya sea que Ming-G y Sengoku ganen o pierdan, Sengoku no puede cambiar de bando. Ahora todos saben que Sengoku abusa del poder y es el mosquito más grande de Marine. Dando un paso atrás y diciendo que incluso si Sengoku escapa de Ming, continuará canibalizando a la familia Don Quixote en el mejor de los casos, pero a Ming no le importa en absoluto. Originalmente, Ming todavía se preocupaba por la familia Don Quixote, pero recientemente, con el rápido desarrollo de la familia, el hermano Ming descubrió de repente que sus cuatro cuadros superiores parecían tener un pequeño problema. Era como si estuvieran pidiendo instrucciones debido al rápido desarrollo. Este cambio le provocó un mal presentimiento al hermano Ming. Piénsalo otra vez. La escena donde conocieron al hermano Ming fue aún más sospechosa. El hermano Ming era sólo un niño desesperado al principio, pero los cuatro de Torrepol aparecieron frente a él y comenzaron a ayudarlo porque tenía el potencial para convertirse en rey. Incluso le dieron stream stream fruit, y los cuatro en ese momento la fuerza ha sido extremadamente aterradora, lo que puede demostrar que hasta el presente, ya sea carácter o poder, todo es causado por las cuatro personas de Torrepol. P.S. Alguien ha encontrado muy familiares los movimientos de Sengoku. Adivinen de dónde salió. Adivinen la recompensa bendición del emperador sucio, el efecto es retrasar 60 minutos, aumentar 10 centímetros, engrosar 5 centímetros, efecto permanente. La cara de Sengoku estaba llena de extrañeza. No esperaba que en ese momento, Ming le dijera de repente esas cosas. Era lógico que esos fueran los secretos de Ming. Lo siento, accidentalmente dije demasiado, porque estas cosas no las puede decir nadie, así que te dije que de todos modos estás muerto y los muertos no dirán tonterías. Al ver que la cara de Sengoku era diferente, Ming se recuperó de inmediato, le sonrió a Sengoku e inmediatamente sacó sus manos, y toda la sala de reuniones estaba envuelta en hilo, como una araña cubierta con seda de araña. El nido es el mismo. Si quieres matarme, depende de ti si tienes esta habilidad. La luz del Buda está en todas partes. Las palabras del hermano Ming hicieron que Sengoku resoplara de inmediato y realizó una acción de carga. De repente, el cuerpo de Sengoku estalló con una deslumbrante luz dorada y el hilo de Ming se contaminó de inmediato con luz dorada. El hermano Ming frunció el ceño y los hilos de seda que estaban teñidos de dorado por la luz dorada estaban fuera de control en la percepción del hermano Ming, como si no fueran sus hilos, y más que eso, el hermano Ming encontró los hilos teñidos por la luz dorada. Se está derritiendo un poco. Buda mueve montañas y ríos. Al mismo tiempo que el hermano Ming dijo algo diferente, Sengoku rugió de nuevo, y la luz dorada en su puño floreció, como si hubiera absorbido toda la luz. El hermano Ming frunció el ceño. Era obvio que este golpe era más feroz que el de Sengoku de hace un momento, y la razón de este cambio se debía a la luz dorada que emergió del cuerpo de Sengoku. Aunque este golpe fue poderoso, Ming todavía sonrió. Con cinco dedos de su mano derecha, una telaraña gigante apareció frente a Ming. Fue utilizado especialmente para la técnica defensiva del equipo para atacar ataques. Muro de telaraña salió instantáneamente de la palma de Ming y bloqueó el golpe de Sengoku. Aunque el muro de telaraña fue contaminado por la luz dorada y perdió el control, fue suficiente para que Ming bloqueara el puño de Sengoku. En cuanto al control del tiempo, Ming siempre ha sido preciso. Incluso Hui, la mayoría de ellos han perdido contra mí, ¿cómo podría perder contra ti? Balas sagradas y feroces, matan a los dioses. Con una sonrisa ridícula, Ming de repente sacudió sus manos abiertas. De repente, el hilo formado por la bala sagrada feroz salió disparado del techo, la pared y el suelo de la sala de conferencias y apuñaló a Sengoku ferozmente. El Buda Tian vino al mundo. Las balas sagradas y feroces que se dispararon desde todos lados hicieron que el rostro de Sengoku se enfriara. Sengoku podía sentir claramente el poder penetrante que contenía. Inmediatamente, Sengoku gritó. La luz dorada no se alejó, sino que se reunió en una película ligera sobre la superficie del cuerpo de Sengoku. En el momento siguiente en que las balas sagradas y feroces impactaron a Sengoku, todas las balas sagradas y feroces se clavaron en la película de luz dorada y no pudieron entrar. Incluso había un espacio en la punta de las balas sagradas y feroces unidas al color armado. ¿No te dijo Kaido que falló siete veces en su vida y perdió contra mí dos veces? Buda movió las montañas y los ríos. Ming no se sorprendió de que Sengoku pudiera bloquear su propio ataque. Justo cuando Ming estaba a punto de continuar con sus movimientos, Sengoku se burló y se mostró extremadamente desdeñoso con Ming al demostrar que había derrotado a Kaido. El hermano Ming levantó las cejas. Era la primera vez que lo escuchaba. Ming solo sabía que Kaido había fallado siete veces en su vida. Una de ellas fue atacar el cuartel general naval, pero no esperaba perder contra Sengoku dos veces. Pero cuando lo pensó, Ming se sintió aliviado. Sengoku fue quien una vez llevó a roger de One Piece a una situación desesperada, y era imposible sentarse en la posición de mariscal de la marina sin una gran fuerza. Sengoku no se quedó en lo más mínimo, se había dado cuenta de que estar en un espacio tan sellado sería extremadamente desventajoso para él, e inmediatamente lanzó otro puñetazo, pero esta vez no golpeó al hermano Ming, sino que hizo estallar el suelo bajo sus pies. ¡Oh! Se escuchó un ruido extraño y amortiguado, y todas las líneas fluctuaron. Después de un rato, todo el edificio donde se encontraba la cumbre mundial empezó a temblar y se derrumbó en un abrir y cerrar de ojos. La línea del hermano Ming dudó en mancharse con luz dorada, y no pudo seguir controlándola, y de repente fue atrapado por Sengoku. ¡Roto! No esperaba que tu forma de Buda de fruta versátil simplemente restringiera mi habilidad. Pensé que podría derrotarte fácilmente. Parece que estaba pensando demasiado. El hermano Ming se sorprendió de que Sengoku rompiera su pequeño límite desordenado tan rápidamente. Porque el límite desordenado, Ming nunca lo ha completado. Originalmente, cubrió el salón de la cumbre mundial con un hilo, pero quería retrasar el momento para que Ming estuviera aquí. El límite de la línea caótica que cubre el cielo y el sol se completa afuera, pero no esperaba que la luz de Buda de Sengoku simplemente restringiera su propia línea, por lo que el límite de la línea caótica recién comenzó a prepararse, y ahora parece que es imposible tener siempre el límite de la línea desordenada frente a Sengoku. Ahora bien, incluso si se utiliza con éxito, la luz de Buda seguirá haciendo que la línea de Ming sea inútil. Cero, buscando flores cero. Aunque estaba un poco sorprendido, a Ming no le importó en absoluto y siempre tenía una sonrisa relajada en su rostro. Gracias a ti, de lo contrario me dejaste ver a través de todo esto, y todavía no puedo despertar por completo, y ahora te dejaré sufrir las consecuencias. Secta de la dinastía de los diez mil Budas. Cero, Sengoku se burló. Originalmente, Sengoku no despertó completamente la capacidad de hacer que las personas fueran fructíferas, pero cuando la gente se reveló, Sengoku de repente lo vio. Con el cambio de mentalidad, la habilidad de Sengoku se despertó por completo y todos alcanzaron la forma de Buda. El momento del despertar es el estado mental. Sengoku rugió, y todo comenzó a hincharse rápidamente en el momento siguiente, y la luz dorada atravesó a todos para abrir los ojos. Buda mueve montañas y ríos. La expresión de Sengoku se volvió enorme, Hinguan tenía el impulso de guiar a la gente a adorar, y el puño de Sengoku se estrelló contra la ubicación de Min con un aura sofocante. Auge. El puño de Sengoku golpeó el suelo con fiereza, y toda la línea roja tembló, y la roca roja irrompible en realidad apareció con grietas bajo el golpe de Sengoku, e incluso se derrumbó mucho. Entonces mira si eres fuerte después de despertar, o yo soy fuerte después de despertar. Por cierto, mi habilidad Stream Stream Fruit ha estado activa durante tres etapas, y es coincidente que acabo de despertar. El tercer párrafo que nunca se ha despertado. Incluso cuando todos estaban sorprendidos por el poderoso golpe de Sengoku, la voz de Min salió de debajo del puño de Sengoku. PS. Lo siento, la actualización llega tarde, me dieron de alta del hospital hoy y tuve un día libre. Por cierto, los movimientos de Sengoku son de la palma de Tetagata. 10. Hay muchas razones por las que el punto más alto de la línea roja fue seleccionado como un lugar sagrado por los dragones celestiales. Innumerables guerras han estallado aquí, pero nadie puede destruir este lugar. Pero no esperaba que el puñetazo de Sengoku destruyera la dura roca roja. El terrible puñetazo de Sengoku hizo que todos pensaran que Dumin estaba aplastado. Incluso los Shichibukai en el mar y los marines en la línea roja mostraron conmoción y horror. Solo el rostro de Sengoku mostró una solemnidad sin precedentes. Dije porque, obviamente, es solo una delgada línea desde las tres etapas del despertar, pero no puedo dar este último paso cada vez. El 580 original no se encontró con un oponente lo suficientemente fuerte. Cuando el polvo y la niebla se disiparon, todos se dieron cuenta de que, aunque el puñetazo de Sengoku era poderoso, no pudo hacer que el hermano Ming se tambaleara. El hermano Ming recibió el puñetazo aparentemente aterrador de Sengoku con una sonrisa relajada. Mientras la risa de la boca de Ming se extendía, Sengoku de repente resopló, sus pupilas se encogieron y toda la persona voló. Aunque Sengoku no recibió ningún impacto, sintió una amenaza fatal en ese momento. Originalmente, Sengoku pensó que Ming lo alcanzaría, pero descubrió que Ming todavía estaba allí y no tenía intención de perseguirlo. De repente, Sengoku estaba un poco confundido, ¿podría ser una ilusión en ese momento? Es solo que al momento siguiente Sengoku notó que había una anomalía, y parecía haber innumerables serpientes arrastrándose por su brazo. Cuando Sengoku miró el brazo que había golpeado a Ming hace un momento, se sorprendió. Empezando por su puño, todas las partes de su muñeca estaban envueltas en hilo, y más hilos se movían a lo largo de las suyas. Sube con los brazos. Sengoku resopló de inmediato, con un cuchillo en su mano izquierda, y lo cortó directamente contra su piel. ¡Maldita sea! El cuchillo de mano de Sengoku era extremadamente afilado, y cortó de inmediato el hilo unido al dorso de su mano, pero lo que sorprendió a Sengoku fue que ni siquiera vio su mano, e incluso los sentimientos de su oponente desaparecieron. Los ojos de Sengoku de repente mostraron una sensación de horror, como si hubiera adivinado algo, e inmediatamente apretó los dientes, sin decir nada, se cortó directamente la palma de la mano. La palma envuelta en el hilo se cortó en dos pedazos a la vez, Sengoku levantó la mano y vio que la sección transversal se había convertido por completo en un hilo. No había rastro de carne ni sangre a la vista. ¿Cómo es esto posible? Sengoku exclamó. Esto ha superado todas sus expectativas. El hermano Min convirtió su cuerpo en un hilo. Esta es la tercera etapa del despertar de mi habilidad fruta cuerda cuerda. Antes de alcanzar el nivel del despertar de la segunda etapa, pude transformar todos los cuerpos no vivos en líneas, pero después de la tercera etapa del despertar, incluso los cuerpos vivos estaban allí. Bajo mi control, mi línea seguirá tu brazo y tragará todo tu cuerpo poco a poco. El hermano Min evoca una sonrisa perdida hace mucho tiempo. El movimiento asesino más fuerte de Stream Stream Fruit es el despertar de la habilidad de tres etapas. Solo en este estado el hermano Min puede ser verdaderamente invencible. Todo lo que toca el hermano Min se convierte permanentemente en un hilo, pero quizás debido a la luz dorada en el cuerpo de Sengoku, la velocidad de erosión del hilo del hermano Min se ha ralentizado incontables veces, pero todavía se mantiene firme en la dirección de Sengoku. Los hombros y el cuerpo se abren. Tan pronto como Sengoku escuchó lo que dijo Min, echó otra mirada al hilo que estaba a punto de extenderse a su mano, e inmediatamente apretó los dientes y cortó un cuchillo de mano en el codo que no había sido infestado por el hilo. Cayendo al suelo, el brazo roto fue rápidamente envuelto por el hilo y completamente convertido en una bola de hilo. Por otro lado, Sengoku estaba sudando frío, levantó la herida rota frente a él y después de confirmar que la herida era de carne y hueso, dio un suspiro de alivio. La palma de su mano izquierda presionó la herida, y la herida se curó y dejó de sangrar en un abrir y cerrar de ojos, pero fue una pena que no pudiera volver a crecer un nuevo brazo. Tos, tos el mariscal Sengoku es realmente despiadado, soy yo en lugar de mí, no tengo el coraje. El hermano Min miró en broma el brazo amputado de Sengoku y negó con la cabeza de inmediato. Sengoku es realmente decidido. Si te demoras un poco, Sengoku perderá más de un brazo. Cero, desafortunadamente, el mariscal Sengoku aún subestimó la habilidad de la fruta cuerda del despertar de Sandan. Sengoku jadeaba pesadamente y estaba extremadamente celoso de la habilidad de Min. No esperaba que incluso su cuerpo fuera corroído por el hilo. Justo cuando Sengoku respiró profundamente, ajustó su mentalidad, estudió tácticas y estaba a punto de encontrar una manera de deshacerse de Ian, Ian le sonrió a Sengoku, y la sonrisa en su rostro hizo que Sengoku se sintiera espeluznante. En el momento siguiente, la sensación de una serpiente trepando vino de nuevo de la mano de Sengoku. Pero esta vez no era de la mano derecha de Sengoku, sino de la mano izquierda de Sengoku que estaba usando el cuchillo de mano hace un momento. La hoja del cuchillo de mano ha sido perforada. La delegada línea comienza a subir por la palma y el dorso de la mano. Si mi habilidad quiere convertir un cuerpo vivo en un hilo, debe tocar al oponente. Este toque no es solo un toque físico, sino que también incluye ser tocado por Miro. El hermano Ming explicó nuevamente y comenzó a saltar del gran agujero donde estaba parado, pero en lugar de mirar a Sengoku frente a sus ojos, miró el agujero en la roca roja que Sengoku acababa de perforar. En la falla, Ming-He vio un producto de metal, era un tubo de metal redondo, el golpe de Sengoku hizo que el tubo de metal, que obviamente es muy antiguo 1-0, expusiera una esquina de la formación de roca sólida. Beber. Sin embargo, el hermano Ming solo echó un vistazo y luego no siguió prestando atención. Después de apretar el puño, la palma entera de Sengoku se rompió y los hilos contaminados con la mano de Sengoku se sacudieron naturalmente. Pase lo que pase hoy. Morirás aquí. Secta de la dinastía de los 10.000 Budas. Sengoku gritó de nuevo, la intención asesina en su corazón era sin precedentes y la fuerza que mostró Ming-He era demasiado fuerte. Si no se puede resolver por completo aquí, me temo que en el futuro, Sengoku no tendrá la oportunidad de disparar. Con el severo grito de Sengoku, la luz dorada en todo su cuerpo de repente se iluminó. La luz deslumbrante hizo que todos a su alrededor no pudieran abrir los ojos. El hermano Ming tampoco se dio cuenta por un momento y sus ojos se cerraron levemente. Al momento siguiente Sengoku estaba tormentoso. El ataque similar a la lluvia golpeó al hermano Ming. Cuando el hermano Ming quiso usar el clon de línea para irse, descubrió que las líneas a su alrededor estaban todas suprimidas por Hinguan, y el hermano Ming no podía irse en absoluto. Afortunadamente, este estado de Sengoku no duró demasiado. Cuando el hermano Ming estaba a punto de desmoronarse, la luz dorada que lo rodeaba se desvaneció y reveló que Sengoku estaba jadeando. No esperaba perder de repente la bomba de destello, pero por tu apariencia, parece que has llegado al límite. El movimiento de Sengoku ahora obviamente pone una carga pesada en su cuerpo. El cuerpo dorado original ahora está cubierto de incisiones. La sangre tiende el cuerpo de Sengoku de rojo. El hermano Ming nunca ha sido golpeado pasivamente. Cuando apareció, fue reprimido por la luz dorada de Sengoku, pero Ming continuó organizando sus líneas en el camino necesario de Sengoku. Estas líneas eran como cuchillas afiladas, cortando una herida tras otra en el cuerpo de Sengoku 04. Aunque el hermano Ming se comió a Sengoku varias veces con fuertes golpes, parecía miserable, pero de hecho no fue un problema mayor. Sengoku resultó herido más gravemente que él. Se dio unas palmaritas en la ropa del cuerpo, Ming se burló, Sengoku todos la fruta merece ser una fruta especial del sistema Eudemons, Ming no se ha sentido tan avergonzado durante mucho tiempo, incluso cuando juegas en Goku, es más fácil que ahora. Subestimas la capacidad de todos para dar fruto. Lucha contra el Nirvana de Buda. Frente al cinismo de Ming, Sengoku resopló de inmediato, y la tenue luz dorada alrededor de su cuerpo floreció una vez más, pero el enorme cuerpo original comenzó a encogerse y las heridas en todo su cuerpo comenzaron a sanar lentamente, incluso directamente el brazo cortado y el dedo roto también volvieron a crecer. Corte, es realmente una habilidad problemática para tratarlo in vivo. El hermano Ming miró a Sengoku, que se estaba recuperando rápidamente, e inmediatamente aclanó su boca. Dejó de perder el tiempo y comenzó a curar sus heridas. El hilo de Ming no es desventajoso cuando se enfrenta al enemigo, y lo mismo es poderoso, ya que puede suturar las heridas en el cuerpo. El hilo de Ming no sólo puede actuar fuera del cuerpo, también es efectivo dentro del cuerpo. Buda mueve montañas y ríos. Sin embargo, cuando el hermano Ming cerró los ojos para curarse, Sengoku se recuperó al mismo nivel que antes. Aunque el tamaño del cuerpo de Sengoku ha disminuido mucho, pero el impulso no ha disminuido, gritó de nuevo y volvió a golpear con un puñetazo. Cabeza. Sengoku lanzó este golpe con todas sus fuerzas y no dejó ninguna mano, tal como dijo, prometiendo matar al hermano Ming aquí. Con este puñetazo de Sengoku, incluso si está lejos, todos en el mar pueden escuchar un sonido penetrante, y las personas con buena vista pueden incluso ver grietas negras alrededor del puño de Sengoku. Las pequeñas grietas negras presentan una negrura pura, e incluso la luz dorada de Sengoku no puede iluminar las profundidades oscuras. Esta es la grieta que se formó después de que se rompió el espacio. El puñetazo de Sengoku sólo rompió el espacio. Innumerables personas están exclamando. La fuerza de Sengoku ha superado con creces las expectativas de todos. Es aburrido, no juegues más. Pero lo que todos no esperaban era que cuando este terrible puñetazo estaba a punto de golpear la cabeza de Ming, una mano casi perfecta apareció frente al puñetazo, aunque el puño de Sengoku estaba envuelto en una luz dorada y la palma que parecía débil y ventosa era completamente desproporcionada, pero esta mano simplemente agarró el puño de Sengoku fácilmente. Las innumerables grietas del espacio negro todavía rugen alrededor de la palma blanca. Los tres colores, negro, blanco y dorado, forman un marcado contraste, pero las grietas del espacio negro que incluso pueden ser tragadas por la luz nunca pueden dañar a Bait C. La palma de su mano. Línea recta urano-alma. El dolor de Sengoku se redujo al tamaño de una aguja, y una sensación de miedo sin precedentes repentinamente invadió su corazón. Sengoku quiso retirar su puño, pero descubrió que no podía moverse. Había innumerables líneas finas a su alrededor que eran invisibles a simple vista. El hilo está densamente cubierto y está firmemente fijado en su lugar. Murmuró suavemente con una risita, y al momento siguiente, innumerables hilos de seda cristalina salieron repentinamente de la palma del hermano Ming y se hundieron en el puño de Sengoku. En un abrir y cerrar de ojos, el puño dorado de Sengoku se volvió como el cristal. Al mirarlo más de cerca, estaba lleno de hilos de seda translúcidos y transparentes. Los hilos de seda parecían ser un incendio forestal. Se extendió a los brazos y brazos de Sengoku, cada vez más rápido. ¿Cómo pudiste? Sengoku quiso volver a cortarse el brazo con la misma técnica, pero el hilo que lo atrapó se convirtió de repente en un hilo transparente, y al mismo tiempo afectó a todo su cuerpo. Sengoku perdió de repente la capacidad de resistirse. 580 miró al hermano Ming con incredulidad. ¿No esperaba que la situación en la que antes tenía la ventaja de repente se volviera unilateral? El hermano Ming fue como un cambio repentino de persona. Dije al principio que sospechaba que había alguien detrás de mí, así que planeé fingir que era muy difícil vencerte. Quería ver si podía sacar uno o dos peces grandes, pero no esperaba que fuera más fuerte de lo que pensaba, así que sólo pude jugar una de las cartas ocultas con anticipación. Si realmente pierdo contra ti, sería muy divertido, pero una vez que se juega esta carta oculta, la persona que se esconde en la oscuridad no saldrá, «¡Oye, parece que lo es! ¡Compruébalo tú mismo lentamente!» Al ver la expresión sospechosa de Sengoku, Ming le sonrió y luego dio un paso hacia adelante, explicando suavemente con una voz que sólo Sengoku y él podían escuchar. Sengoku inmediatamente mostró una sonrisa irónica. Desde el principio, Ming no había estado jugando en serio en absoluto. Como dijo, sólo estaba jugando antes. Sin embargo, en el último momento de la conciencia de Sengoku, el corazón de Sengoku de repente se sintió un poco asustado. El hermano Ming caminó hasta los cuatro emperadores, y todavía había gente detrás de ellos. ¿Qué tan grande es esta fuerza? Cuando pensé en esto, Sengoku no pudo evitar golpearlo. Un escalofrío. El cuerpo de Sengoku finalmente se convirtió en un hilo de seda transparente en la brisa del mar y se extendió por completo. Todos se quedaron mirando esto sin comprender, El mariscal del cuartel general naval, Sengoku, desapareció en silencio. El mariscal de marina original, Sengoku, y los miembros principales del grupo han sido castigados. El puesto de mariscal de marina será representado por mí. Sengoku es el único que los ha engañado. Mientras depongas las armas y regreses a donde se supone que debes quedarte, no te prometo nada por hoy. Serán responsables. Justo cuando todos estaban perdidos, Vergo, cubierto de sangre, apareció en un lugar alto, sosteniendo varias cabezas en sus manos. Estas personas antes eran parte del famoso cuartel general naval, pero ahora son sólo unos pocos ojos. Con el cadáver asustado, los más obvios y llamativos fueron a Cainu y Kizaru, uno de los tres almirantes del cuartel general naval. Los tres almirantes de la marina murieron dos de ellos a la vez. La fuerza de Vergo originalmente no era suficiente para matar el poder de combate de alto nivel de tantos cuarteles generales navales, pero antes de partir, a todas estas personas se les pusieron las esposas de espejo de Seastone, y Seastone nació para suprimir el poder de la habilidad y fue encadenado. De esas personas, el 90% son personas capaces. Pero Virgo no es capaz. Un Virgo que puede ejercer todo su poder de combate contra unas pocas personas que no pueden tener el poder, el resultado es obvio. El marina y los piratas que vinieron a salvar a Sengoku originalmente se observaban entre sí. A excepción de un pequeño número de personas que conocían la verdad, la mayoría eran simplemente personas que seguían la tendencia. Ahora Sengoku, que está a punto de salvarnos, está muerto, el almirante de Marina Akainu y Kizaru también están muertos, entonces, ¿cuál es el punto de quedarse aquí? Después de que varios vicealmirantes y contralmirantes de la marina arrojaron sus armas y confesaron sus errores en voz alta, y tomaron la iniciativa para regresar al cuartel general naval, esos marines comunes también siguieron a todos atrás y regresaron a sus puestos originales. ¿Hasta ahora no han comprendido cuál es el sentido de su venida? Los marines se retiraron, sin mencionar a los Shichibukai. Casi cuando Sengoku murió en la batalla, regresaron con su tripulación sin decirle una palabra, se dieron la vuelta y se fueron, y su misión esta vez estaba perfectamente terminada. ¿Qué opinas? Al mismo tiempo, en algún lugar de Mariejois, algunas figuras se reunieron, todos los ojos estaban puestos en Wilgo y Ming-G, y uno de ellos tenía un rostro ligeramente digno y preguntó a la gente que lo rodeaba. Inesperadamente, la semilla plantada en ese entonces hizo crecer una piraña especial, y todo el poder de la superficie casi fue devorado por ella. No es bueno que las plantas crezcan demasiado rápido, por lo que es necesario construirlas adecuadamente. Hablar inglés. Después de que las dos figuras expresaran sus opiniones con vívidas metáforas, fueron interrumpidas bruscamente por una cabeza calva con una espada en la cintura. Obviamente, estaba muy disgustado con este diálogo inexplicable. No necesitamos un rey, si Shichibukai, los cuatro emperadores y la marina están todos integrados, entonces nuestros secretos serán descubiertos, por lo que los necesitamos para seguir luchando, para que no tengamos la energía para ocuparnos de otras cosas. La familia Don Quixote crece ya casi está, es tiempo de cosechar, al igual que Gold Roger. El anciano jefe que parecía estar con él en todo momento le explicó de inmediato. Si el hermano Ming está aquí, definitivamente entenderás que estas personas son las personas reales detrás de escena que el hermano Ming adivinó. Y van a tomar medidas contra el hermano Ming. Lo que es aún más impactante es que la muerte del rey Roger de One Piece parece estar relacionada con ellos. No puedo deshacerme de la relación. ¡Uh! Las operaciones de recolección en ese entonces eran tan estúpidas. Obviamente, puedes usar un veneno feroz, pero tienes que usar un veneno crónico. Al final, lo logró. Si estuviste dispuesto a escucharme al principio, no habrá sorpresas. Esta vez, debes limpiar y ordenar. Ese lugar ya no puede ser visitado. Al oír el nombre de Roger, el hombre calvo sudó frío durante un rato. Cuando se llevó a Roger, su opinión fue rechazada. Esto le impidió soltarse hasta hoy, y los hechos demostraron lo acertada que fue su decisión. Un perfil demasiado alto no se ajusta a nuestro propósito. Esconderse detrás de escena es mucho más divertido que estar en la recepción. El hombre grande que iba al frente meneó la cabeza. Los cinco rara vez se exponen a los demás, no sólo por razones especiales, sino más bien por costumbre. Hace mucho tiempo, les gustaba mostrar debilidad y esconderse detrás para planear todo. De lo contrario, no habría vivido hasta ahora, habría ido al infierno al igual que esos otros compañeros. Tilde afortunadamente, estamos preparados para un problema. Los cuatro generales han estado al acecho durante mucho tiempo. Es hora de activarse. El anciano de Perilla murmuró en voz baja y tomó una decisión de inmediato. Las cuatro personas que lo rodeaban mostraron la misma sonrisa. La gente de todo el mundo está observando la situación en la línea roja a través del gusano telefónico de vídeo. Cuando todo el polvo se asentó, el cuerpo rocoso de Pika recordó de repente el sonido del gusano telefónico. Pika cogió el gusano telefónico y sólo se oyó un sonido. Era un sonido especial, como un ruido. Pika abrió la boca y emitió el mismo sonido áspero. La voz de Pika no era intrínsecamente aguda, sino que estaba especialmente modificada y cultivada. Su función es utilizar palabras especiales y melosas. Hay noticias desde arriba, es hora de que actuemos, Likian. Después de que el gusano telefónico colgó, Pika usó una voz aguda para avisarle a Torrepol y Diamantiquín que estaban a su alrededor. En realidad, es muy interesante seguir a Dover. Pensé que podría jugar unos años más, pero es una lástima que haya ascendido tan rápido. Torrepol inmediatamente mostró una sonrisa arrepentida, pero en un abrir y cerrar de ojos su expresión se llenó de expectativa y emoción. Tengo ganas de saber cómo se verá Dover después de saber quiénes somos realmente, jajaja. Entre los tres, Diamantiquín era el único que tenía una mirada horrible. Al igual que Mingé, lo que más le gustaba era la mirada desesperada e increíble de los demás antes de morir. Actuemos, estamos en toda la familia Don Quixote. Pika tomó la delantera para salir. Entre todos, él era el más frío. Han pasado tres meses desde que finalizó la cumbre mundial. Después de Sengoku y Damiyufu, los reyes de varios países ya no tienen ánimo para continuar la reunión. Se produjo una sangrienta limpieza en el interior del reino, especialmente entre aquellos que habían estado relacionados con Sengoku. Durante estos tres meses, todo el mar estaba agitado y las distintas fuerzas parecían mejorar, y comenzó una nueva ronda de batallas, pero la mayoría de ellas eran luchas internas. En la playa privada de la familia Don Quixote, Nami está sentada en el piso del hombre Ming, Nami está trabajando duro arriba y abajo, después de que Mingé le dio la educación de la iluminación, Nami se enamoró por completo de este deporte. De vez en cuando, corro en secreto a buscar al hermano Ming para realizar actividades. Este tipo de playa al aire libre es especialmente emocionante para Nami, y la frecuencia de las acciones es mucho más rápida que antes. El hermano Ming disfrutaba mucho del sol y de la fruta madura de Nami. La firmeza hizo que el hermano Ming se sintiera extraordinariamente bien. El joven maestro, según las noticias de ARC, Marine ya tiene el control total. De repente, una sombra bloqueó la luz del sol de Ming. 580 era el único que podía aparecer junto a Ming en ese momento. Califa se empujó las gafas y miró con envidia a la joven y enérgica Nami, antes de que estuviera a punto de correrse. El objetivo que llegó fue el hermano Ming. El camino está pavimentado para él. Si aún no puedes llevarte a todo el marine, no necesitas hacer la posición del corazón rojo, continúa. Ming abrió los ojos, le sonrió a Califa, levantó la mano mientras hablaba, limpió su falda corta negra, dejando al descubierto la tanga de encaje negro en el interior. Después de que Vergo llegó al poder, inmediatamente lanzó un cerco y represión del ejército revolucionario. Gracias a la información precisa que proporcionamos, el cuartel general naval ha derribado sucesivamente varios bastiones importantes del ejército revolucionario. Y el ejército revolucionario ha comenzado a provocar disturbios en el interior debido a las fuertes pérdidas sufridas recientemente. Hay una contradicción. La persona que habíamos contratado logró provocar el incidente y algunas personas comenzaron a cuestionar al dragón. Califa miró al hermano Ming con una expresión en blanco, simplemente ocultó su falda simbólicamente. Sabía muy bien que el hermano Ming solo quería verla, y sus acciones podrían despertar el deseo del hermano Ming por otros intereses. Al mismo tiempo, K, a Eva, Lifa también contó el resto de la información. En tres meses, el cuartel general naval ha estado completamente en manos del maestro Virgo, y para establecer prestigio y aislar a los miembros del partido, Virgo personalmente dirigió a la gente para rodear al ejército revolucionario, y algunas necesidades como armas y alimentos del ejército revolucionario fueron proporcionadas a través de la familia Don Quixote. Así que la familia Don Quixote también dominó fácilmente muchas de sus fortalezas secretas. Virgo realizó fácilmente una magnífica hazaña militar. Ha quedado completamente sentado en la posición del mariscal. Mientras pase un tiempo, su nombre seguirá delante de él. Se eliminará la palabra agencia. Y la ambición de Ming no se limitó a la marina, ya que Ming del ejército revolucionario también organizó que mucha gente entrara. Y debido al choque frontal entre el cuartel general de la armada y el ejército revolucionario, todos se olvidaron poco a poco de la batalla que duró tres meses. Deja que causen problemas, solo necesito que alguien me ayude a desviar mi atención ahora mismo. ¿Dónde están los siete guerreros y los cuatro emperadores? La familia Don Quixote desapareció de la vista del público. Esto es exactamente lo que quiere el hermano Ming. El hermano Ming ahora necesita un poco de tiempo para reorganizar su juego. El hermano Ming sabe que pronto habrá una nueva batalla. Preparen todo para el maestro. A excepción de los cinco Shichibukai que ya han pertenecido en secreto, el paradero de Baokun aún no está claro. El cuartel general naval ha perdido contacto con Vegapun quien viamos a buscar a Auken y Auk. Com, parece que Auken no ha regresado a la isla anterior durante mucho tiempo. Los dos recién llegados a Shichibukai son miembros de la familia Don Quixote. Ankok ha sido durante mucho tiempo la mujer de Ming. Cocodrilo de arena también se unió a la familia Don Quixote no hace mucho tiempo. Himbei también se convirtió en la carta de triunfo de Ming gracias a la isla de los hombres pez. El oso violento Kun y el ojo de águila no son que el hermano Ming no quiera moverse, sino que el hermano Ming no puede moverse, ni siquiera se pueden encontrar personas, y mucho menos problemas con ellas. Vegapun y Miao reaccionaron muy rápido. No necesito preocuparme por ellos por el momento. Insto a Franky a acelerar el progreso de la transformación. Inmediatamente, Ming ya no tenía intención de prestarles atención. Mientras el último order breaker de Franky pudiera producirse a tiempo, el pacifista que pudiera transformarse no sería una amenaza. En cuanto a los cuatro emperadores, la tía está lista para actuar y está lista para atacar nuestro territorio en cualquier momento. Barba Blanca es indiferente, observando completamente la emoción, y el paradero del cabello rojo es completamente indetectable. Cuando la tía de los cuatro emperadores estuvo lista para hacerle algo al hermano Ming, éste había ocupado recientemente muchas fábricas importantes de producción de dulces para la tía, lo que la hacía intolerable. El hermano Ming hizo una mueca y no le importó lo que había hecho la tía. En cambio, de repente le preguntó a Califa. ¿Ha ocurrido algo inusual en la familia últimamente? ¿Anormal? Si el rápido aumento de miembros de la familia Don Quixote también es anormal, entonces esto es anormal. Califa estaba grabando el siguiente trabajo, y cuando Ming le preguntó, de repente arqueó las cejas. A partir de ese momento, descubrió que la condición de Ming no era la correcta y parecía que no estaba de buen humor. Al bajar, rasgué la falda, pero el hermano Ming no se ha movido hasta ahora, solo Nami está haciendo ejercicio incansablemente. Aunque no sé qué le pasó al hermano Ming, Califa todavía recordó cuidadosamente las anormalidades recientes en la familia Don Quixote, pero no importa cómo lo mire, todo es normal. La única anomalía que no es anormal es que los miembros de la familia Don Quixote se han expandido un poco rápido durante los tres meses, y la tasa de crecimiento es casi tres veces mayor que la del pico de la familia Don Quixote. Menos mal, dame una lista de los nuevos miembros que se han añadido en los últimos tiempos. Es mejor ser más detallado. Una sonrisa extraña apareció en la esquina de la boca de Ming, e inmediatamente le dio instrucciones a Califa. Hay mucha gente, puede que tarde un poco. Aunque el tono de Ming era casual, Califa sintió que algo iba a suceder por primera vez, e inmediatamente volvió a colocarse las gafas y respondió en silencio. No hay prisa, tómate tu tiempo, llama a The Violet. Esto solo sucede con las mujeres que lo rodean, porque piensa que de ahora en adelante habrá cada vez más enemigos, así que no importa cuán poderoso sea, será negligente y dejará que otros lastimen a sus mujeres. Entonces fusionó los dos poderes en uno, los puso en las cuentas, hizo una hermosa pulsera y se la llevó de vuelta. Mientras trabajaba en estas cosas, todavía se preguntaba si hacerlo o no. Es una lástima que acabo de descubrir que el buen chico que había estado actuando durante tanto tiempo casi me engañó a mí mismo. Sunaraku nunca ha sido una buena persona. La vida y la muerte de los seres humanos no tienen nada que ver con él. Les debería gustar mucho, espero que este poder nunca pueda protegerlos. Naraku sabía exactamente lo que estaba diciendo. Sabía que una vez que el poder desapareciera, significaría que Kikyo y los demás se habían topado con alguien con quien no podían lidiar. Esto nunca sucederá, de lo contrario se volverá loco. Espera, arruinaste esos dos tesoros de esta manera. El árbol del rostro humano no esperaba que Naraku frente a él en realidad arruinara el tesoro que aumentaba enormemente las posibilidades de que los seres humanos se convirtieran en monstruos. ¿Qué tienen que ver los humanos conmigo? Una buena persona que ha estado fingiendo durante tanto tiempo, te engañaste a ti mismo. Ren Mianzu de repente se rió torpemente cuando escuchó esto. Solo entonces recordó que no era una buena persona, ¿por qué debería preocuparse tanto por los humanos? En realidad, este tipo, Naraku, que había sido una buena persona con él durante tanto tiempo, se engañó a sí mismo. ¿Quieres volver ahora? ¿Por qué? ¿Quieres quedarte en esa cueva de murciélagos con el cadáver del viejo murciélago? Human Face 3 puso los ojos en blanco cuando lo escuchó, y este tipo todavía hablaba muy mal. Lo curioso es por qué un murciélago tan poderoso es tan pequeño. Es lógico que no sea así. A medida que su poder monstruoso se haga más fuerte, su cuerpo se irá fortaleciendo gradualmente. Quizás haya sido algún tipo de restricción. Simplemente lo golpeé. Para ser honesto, si no hubiera habido restricción, lo hubiera golpeado en el mejor de los casos. Ren Mianzu escuchó las palabras de Naraku y sacudió la cabeza con impotencia. ¿Ganó por poco? ¿Qué clase de victoria por poco fue esa? Sabía muy bien que cuando Naraku luchaba contra el viejo murciélago, no usaba toda su fuerza en absoluto, el más convocado obtenía la victoria más feroz. Al mismo tiempo, lo esperaba con ansias. ¿Cuándo se encontrará Naraku con el enemigo que lo hizo usar toda su fuerza? Pero incluso pensando en este tipo de cosas, si Naraku no pudiera vencer al enemigo que le hizo usar toda su fuerza, entonces sería desafortunado. Naraku regresó a la fortaleza y le entregó el brazalete a Kikyo y a los demás. Estaban muy felices. Naraku miró sus sonrisas y sintió que era un gran honor para estos dos tesoros intercambiar sus sonrisas. Es realmente vulnerable al tacto de tu viejo abate y otras habilidades. Originalmente pensé que sería un oponente fuerte, pero no esperaba que simplemente invocando la victoria más feroz, sería golpeado. ¿Pero cuándo podremos hacer frente a un enemigo tan poderoso? El tipo de enemigo poderoso que le permite usar todo su poder, el tipo de enemigo poderoso que lo llena de batalla. Pero es imposible encontrarse en esta vida. El árbol con rostro humano del otro lado corría siguiendo a Naraku, y su cuerpo actual carecía extremadamente de resentimiento. Llegó a ese lugar, se convirtió en un árbol, absorbió las quejas del suelo y la ira entró en su cuerpo. La sensación de comodidad lo hizo gritar. ¿Por qué el árbol con cara humana de allí hace ese sonido? ¿Podría ser? Cuando Baiton Ximen Xibaiye escucharon su voz reconfortante, obviamente querían ponerse torcidos. Pero los dos no se atrevieron a decir tales cosas, sólo podían mirarse el uno al otro, sin escuchar nada. La voz del otro lado ha estado vigilando al cocodrilo y le enviará noticias de vez en cuando. Ahora ha presenciado con sus propios ojos lo despreciables que son los métodos de este tipo. No sé qué está pasando aquí. Todos los días viene alguien a pelear. Este tipo ahora puede ocultar temporalmente su aliento, por lo que se esconde detrás de este árbol y aprovecha. Ahora su poder es cada vez más fuerte. Sin embargo, hay un inconveniente fatal. El cuerpo no podrá soportar tal fuerza y, finalmente, estallará en la muerte. Pudo ver que el cuerpo de este tipo había desarrollado recientemente un problema, porque de repente sus manos estaban hinchadas como patas de cerdo. Este es el final de la absorción excesiva de energía, y no ha sido completamente absorbida. Si continúa así, creo que no hay necesidad de que Naraku tome medidas, este tipo se suicidará al final. Cero, buscando flores cero. Lucha, lucha. Evil Jade, que observaba la pelea entre dos personas en un lugar secreto, estaba muy emocionado. Sus ojos estaban llenos de codicia por el poder que irradiaban estas dos personas. Shen Jou frunció el ceño cuando vio esta escena y resopló en su corazón. Después de todo, la hormiga de la hebra es una hormiga de la hebra. Al ver este poder, ni siquiera pensé en si podría tragarlo de un bocado. ¡Qué codicioso, ten cuidado de no explotar y morir! Maitreya, por el otro lado, llegó a una cueva con Inuyasa, quien se había desmayado. Sabía que Inuyasa no podía quedar atrapado allí solo, por eso había muchas barreras a su alrededor. Al mismo tiempo, se colocaron muchos hechizos en la cueva. Aunque el encantamiento estaba colocado, la cueva no pudo evitar el golpe de Inuyasa. Cero por lo tanto necesita reforzar el entorno. Luego de terminar todo esto, se quedó no muy lejos, esperando que Inuyasa despertara lentamente. Al mismo tiempo, el canto de un pájaro proveniente del exterior alejó poco a poco sus pensamientos. En su impresión, parecía que la primera vez que él e Inuyasa se conocieron fue ayer, y no esperaba haber llegado a este punto ahora. Quizás fue porque Kagome fue asesinada por el primero. Pero Kagome no murió atrás, y Maitreya ahora entiende que Inuyasa no es incapaz de controlar su naturaleza demoníaca en absoluto, pero no quiere controlarla, dejando que el malvado chico de Jade lo controle. Después de hacer todas las cosas malas, Plutón, del otro lado, de repente recibió muchas cartas. Se lo pasaron los fantasmas de los fantasmas, y la carta estaba llena de acusaciones contra un medio demonio. Esto hizo que Plutón se sintiera muy angustiado. Incluso un monstruo tan poderoso murió en sus manos. ¿Qué tan poderoso es el monstruo del que se quejan? Tal vez pueda pedirle ayuda a Naraku. En realidad, no es que nadie se lo hubiera regalado al principio, sino que nunca lo miró, y ahora se lo toma en serio. Por eso lo vio. Cerró los ojos y lo sintió cuando estaba sentado en esa posición. Como era de esperar, era exactamente lo mismo que decía la carta. Esto hizo que el rey Wu se enojara mucho, y al mismo tiempo se preocupara por qué hacer a continuación, el poder de ese monstruo, Plutón puede sentir las cicatrices en varios monstruos muertos, es un medio monstruo que no puede controlar al monstruo. No te apresures, hace mucho que no puedes satisfacerme. Déjame satisfacerme primero, es un pequeño castigo para ti. Cuando Violet decidió ponerse del lado del hermano Min, no esperaba que éste de repente aumentara la fuerza de su mano y se riera de Violet en tono de broma. Violet apretó los dientes de inmediato, levantó la mano y agarró la mano de Min, guiándola hacia el lugar donde más la quería. Después de un rato, se escuchó un gemido imaginativo en la playa. Mala mujer. ¿Dónde escondiste al joven amo? Una hora después, Nami regresó a la playa, pero sólo había Violetas tiradas en el suelo que no podían moverse en la playa. Antes de que llegaran las Violetas, el hermano Min distrajo a Nami con 5 u 80 0. No esperaba esperar a que Nami terminara la tarea. Cuando llegó la explicación del hermano, el propio hermano Min había desaparecido, lo que hizo que Nami se sintiera extremadamente enojada. El joven maestro dijo que necesitaba confirmar algunas cosas importantes, ¿por qué? ¿No te lo dijo el joven maestro? Violet estaba cubierta de moco blanco, y había enrojecimiento y moretones por todas partes. No podía levantar la más mínima fuerza. Enfrentando a Nami con cara de enfado, Violet se limitó a sonreír provocativamente. Realmente eres una mala mujer. Déjame castigarte. Al ver la sonrisa en la esquina de la boca de Violet, Nami se enfureció, y después de un rato, tenía una sonrisa extraña, y por detrás sacó tres palos de metal con forma de palo, que eran las armas que Mingot encontró para que ella refinara. El palo del clima, no solo puede sentir el clima sino que también se puede usar para luchar, y ahora también se puede usar para una batalla feroz. ¿Qué estás haciendo? Tan pronto como vio el palo del clima en su mano, Violet entró en pánico de repente y miró a Nami de manera amenazante. Si no hubiera sido por ella, ahora que usa su fuerza, me temo que habría atacado a Nami. La corriente es débil. Sin embargo, el peligro de Violet obviamente no estaba en los ojos de Nami. Nami rápidamente perforó las dos varillas climáticas en las puertas delantera y trasera de Violet. Cuando Violet estaba a punto de retirarla, Nami sostenía la tercera varilla meteorológica. Con un grito agudo, Violet gritó en exclamación, y una corriente eléctrica se extendió por su cuerpo a lo largo del palo del clima que lo apuñaló en su cuerpo. ¡Hum! A ver si te atreves a reducir al maestro otra vez. El rostro de Nami estaba triunfante, pero lo único que la desconcertaba era por qué la expresión en el rostro de Violet no parecía el dolor de Nami, sino que parecía un poco oscura y fría. Su majestad, una gran cantidad de flotas marinas ya han ingresado al cinturón de la calma, deberíamos tomar la iniciativa de atacar. La gran ruta Calmbale, el territorio del país hijo de la isla Hidra, Ancock está pensando en algo con una mano en la barbilla. Un caza del grupo piratas de Hidra entró en pánico, aunque la flota del cuartel general naval también navegó hacia calma. Cinturón, pero esta vez estaban sorprendentemente nerviosos, e incluso muchas personas querían tomar la iniciativa de atacar, porque el número de acorazados de la marina que aparecieron frente a ellos era varias veces mayor que antes. No os preocupéis por ellos, no nos atacarán. Ancock agitó la mano casualmente. No le importó la aparición del acorazado de la marina. Después de participar en la cumbre mundial hace unos meses, Ancock había adivinado que el cuartel general naval en realidad había estado en manos del maestro Ming-He, y Ming-He nunca atacaría la isla de las nueve serpientes, incluso si el reino de las nueve serpientes no tiene refugio bajo el nombre de Shichibukai. Pero ya no somos Shichibukai. Solo unas pocas personas conocen la relación entre Ming-He y Ancock, por lo que no son tan tranquilos como Ancock. Inmediatamente, un guerrero hidra murmuró suavemente. En la cumbre mundial, Wilgo propuso claramente un plan para abolir Shichibukai, y también es precisamente gracias a esta propuesta que Bergo pudo conseguir una gran cantidad de apoyo en la marina, como el vicealmirante Fujitora, el vicealmirante Crane, Ian-Anne y otros generales fuertes de la marina. Después de que el sistema Shichibukai fue abolido, estos Shichibukai naturalmente ya no disfrutaban de los privilegios, por lo que aquellos miembros de las nueve serpientes y piratas que no sabían la verdad estaban naturalmente extremadamente nerviosos, «¿Me estás cuestionando?» Ancock obviamente no estaba de buen humor y de inmediato miró de reojo al guerrero hidra que abrió la boca. El aire en todo el salón se enfrió al instante. Todos no se atrevieron a hablar de inmediato, pero aún así comenzaron a preocuparse levemente en sus corazones. De repente, hubo un ruido denso de cañón en la distancia, y el rugido de los reyes del mar débilmente, Ancock y el rostro de todos cambiaron de inmediato. Cambio, muchas personas han escuchado que el rugido de los reyes del mar es hecho por dos serpientes que tiran de las nueve serpientes y los piratas. Reina su majestad. No es bueno. La flota marina está a la ofensiva. Nuestro barco pirata Hidra se ha hundido. Dos serpientes han resultado gravemente heridas. La flota marina se dirige hacia la isla de Hidra. Después de un rato, varios luchadores de las nueve serpientes y piratas se apresuraron a entrar. Obviamente estaban nadando desde el mar, más o menos heridos. ¿Cómo es esto posible? El barco pirata se hundió, y Ancock de repente exclamó. La marina había sido dominada por el hermano Min, ¿cómo podría el cuartel general naval seguir atacándolos? Maldita sea. Listo para contraatacar. Aunque estaba en shock, Ancock rugió por primera vez, preparándose para derrotar a aquellos marines que se atrevieron a ofenderla. Es el barco del vicealmirante de la marina. Hay tres barcos del vicealmirante de la marina en la versión 1-0. Maldita sea. ¿Qué diablos está pasando? Cuando Ancock se apresuró a llegar a la orilla, la flota de marina ya había aparecido en el nivel del mar, pero de inmediato hubo innumerables exclamaciones de personas. El acorazado de marine que apareció ante sus ojos estaba liderado por tres vicealmirantes de marine. La escala es casi tan grande como Buster Cole. Ejem, tres vicealmirantes de la marina fueron enviados. Parece que ya comenzaron a moverse. ¿Quieres cortarme las alas primero? Justo cuando el corazón de Ancock estaba lleno de ira, una subestimación apareció detrás de ella. Ming-He se sentó en una roca y miró el acorazado de la marina que apareció en el mar. Lo que quería confirmar estaba básicamente bien. Verificado. ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué los marines atacaron la isla a nueve serpientes? No son tuyos. El hermano Ming apareció de repente detrás de Ancock, y Ancock exclamó de repente. Ella le había dado todo al hermano Ming. Ming-He es Nake Island es el último hogar para ella y sus dos hermanas menores. Si lo pierden todo aquí, volverán a vagar. Esto es inaceptable para Ancock. No os emocionéis, ha habido un pequeño accidente, pero ya que estoy aquí lo dejo en mis manos. El hermano Ming sonrió y abrazó a Ancock, aunque la besó en los labios, se dio la vuelta y caminó solo hacia Marine. Cuando el hermano Ming se dio la vuelta, un gran impulso irradió de él. Cuando el hermano Ming se dio la vuelta, la sonrisa de su rostro desapareció, reemplazada por un terrible aire asesino. El rostro enojado original de Ancock de repente se puso rojo y su corazón se llenó de un sabor inexplicable. Se sintió como si lo estuvieran protegiendo. Ancock de repente sintió que Ming era tan guapo en este momento. Y la reacción y expresión de Ancock dejaron completamente atónitos a los residentes de Nines Nake Island. Nunca habían visto la expresión de Ancock antes. El hecho de que haya contactado con el cuartel general de la Marina, alguien que no debería haber aparecido, ¿es una coincidencia? ¿O ha descubierto algo? Y la aparición pública de Ming hizo que el rostro del vicealmirante de la Marina se enfriase de inmediato. A diferencia de los demás, él tiene los mismos antecedentes especiales que Torrepol y otros. Conoce muchas noticias que otras personas desconocen, como esta. La verdadera razón del asedio. Este mundo es como un juego de ajedrez, todos son piezas de ajedrez, y ahora la pieza de ajedrez de Don Quijote se eleva demasiado rápido, casi salta del tablero de ajedrez. Esto no es algo que los ajedrecistas puedan tolerar, por eso los ajedrecistas están listos para estar aquí antes de que la pieza de ajedrez se les escapara de las manos, estaba completamente destruido. Y esta vez la acción es solo un pequeño paso en el enorme plan de destrucción. La aparición de Ming He ya significa que su plan fracasó y la acción fue expuesta, independientemente de si la aparición de Ming Ming fue coincidente o intencional, y lo que el vicealmirante Biodor debe hacer ahora es difundir la noticia, por encima de la gente, naturalmente, responderá y evaluará. Biodo vicealmirante. No pueden pasar todos los micrófonos telefónicos. Sin embargo, el oficial de inteligencia a cargo del enlace externo entró en pánico. Todos los gusanos telefónicos que tenía en la mano fallaron. Al observar los acorazados cercanos, parecía que ese era el caso. Ah, resultó ser vircaje. Parece que el plan ha sido descubierto. Asegúrate de difundir la noticia de la aparición de Don Quijote do Flamingo en la isla de las nueve serpientes. El vicealmirante de Biodor frunció el ceño e inmediatamente miró al cielo distante. En el cielo, innumerables hilos de seda eran apenas visibles en una forma esférica que envolvía a todos los buques de guerra de la marina. La aparición de vircaje hizo que el vicealmirante Biodor se diera cuenta de inmediato de que Mingé estaba aquí preparado, por lo que no es una coincidencia que esté aquí, por lo que es extremadamente importante difundir la noticia. Inmediatamente el vicealmirante gritó y dio la orden de muerte. Si permitiste que la noticia se difundiera tan fácilmente, entonces no estoy aquí en vano. Sin embargo, antes de que todos pudieran encontrar una manera de transmitir la noticia, la figura de Mingé apareció en la proa de este acorazado de la marina, y con una sonrisa ridícula, miró al vicealmirante Víctor. Mingé extendió tranquilamente sus cinco dedos y observó. Con un sorteo aleatorio, todo el acorazado marino parecía estar completamente muerto en ese momento, y todos perdieron la capacidad de actuar. Por supuesto, con mi fuerza, ni siquiera tengo la oportunidad de reaccionar. Es una pena, el vicealmirante Viodor mostró un toque de dignidad, como si quisiera disparar, pero de repente suspiró como si hubiera descubierto algo, pero no esperó a que terminara su compasión, su cuerpo fue cortado horizontalmente en seis segmentos, el hermano Ming terminó de leer la historia sin saberlo. Al momento siguiente, toda la estructura del acorazado de la marina estaba infestada de sangre. Había cadáveres perfectamente heridos por todas partes. Descompónganse. Váyanse. Y al mismo tiempo que el vicealmirante Víctor fue decapitado, el otro vicealmirante más cercano al borde de Virdcaje, el doble salón se iluminó con una luz fuerte, y de repente disparó en la línea de Virdcaje. De repente, la línea de Virdcaje era como hielo y nieve. El mismo se derritió, e inmediatamente este vicealmirante le gritó al oficial de enlace que estaba a su lado, y de repente el oficial de enlace que sostenía el gusano telefónico a su lado saltó del espacio. El vicealmirante Sartre también saltó, cuando los otros soldados de la marina también quisieron saltar, la línea rota se regeneró primero y la brecha se bloqueó nuevamente. Justo cuando Sartre se preguntaba qué estaba pasando al salir de Virdcaje, lo primero que hizo el oficial de enlace fue utilizar el gusano telefónico para enviar la noticia. ¿Qué? Sartre, vicealmirante. El gusano telefónico aún no está disponible. Tan pronto como vio que el oficial de enlace comenzaba a usar el gusano telefónico, el general 580 de Sartre se sintió aliviado, pero el oficial de enlace que saltó de Virdcaje mostró una cara de incredulidad, incluso si estaba fuera de Virdcaje, el teléfono en su mano el gusano sigue inutilizable. Ejem. Es realmente incómodo. Afortunadamente, por si acaso, he dispuesto varias jaulas para pájaros. Hay varias capas afuera. Puedes desarmarlas lentamente, pero desafortunadamente no tienes ninguna posibilidad. De pronto, la alarma sonó con fuerza en el corazón de Sartre y sintió deseos de escapar. Era como si una terrible bestia estuviera detrás de él y, antes de que pudiera prestar atención a la realidad, sintió un dolor en el corazón. Un hilo de seda transparente atravesó mi corazón, y la voz de Minghe lo siguió. El vicealmirante Sartre levantó inmediatamente la cabeza a regañadientes. Solo entonces entendí por qué el gusano telefónico todavía no se puede utilizar. En realidad hay un hilo de Virdcaje en el cielo. Mirando a través de esta línea, hay más líneas tenues en la distancia. El cuartel general naval envió tres vicealmirantes de la marina y varios acorazados de la marina. Al final, todos estos barcos y personas fueron cortados en pedazos y se hundieron en el mar frente a todos en la isla de nueve serpientes. El olor a sangre atrajo a muchos reyes del mar que se apresuraron a comer, y finalmente todos los rastros desaparecieron por completo. Quiero que hagas algo por mí. Quiero que hagas algo por mí. Después de matar ligeramente a la flota atacada por Marine, Minghe sonrió y apareció frente a Angkok. En medio de todas las expresiones extrañas, Minghe le ordenó a Angkok con una voz que solo Angkok podía escuchar. Después de algunas cosas, Angkok obviamente dudó, pero finalmente asintió. El hermano Ming le sonrió de nuevo, delante de todos, la besó y se fue. Todavía confía en Angkok Ming, y para aquellos que se esconden tras bambalinas, Ming ya tiene cejas, y Angkok resultó ser la parte en la que era imposible trabajar con ellas. Originalmente, Angkok esperaba que el hermano Ming continuara haciendo algo con ella, pero el hermano Ming no se quedó en la isla Hidra por mucho tiempo. Es un poco apresurado, obviamente esas personas no pueden esperar, de lo contrario no usarán directamente a Marine para acabar con la isla de las Nueve Serpientes. Aunque el hermano Ming eliminó por completo a estos Marines, sabe que no puede conservarlo por mucho tiempo. Cosa. Después de dejar la isla a Nueve Serpientes, Minghe desapareció directamente, y esta desaparición duró solo un mes. Parece que se ha dado cuenta de que ya está recopilando información sobre nuestra gente. ¿No es mejor? La propiedad y la mano de obra de la familia Don Quixote han sido básicamente aceptadas. Cuando regrese Adres Rosa, será el momento en que se lance a la red. En el punto más alto de la línea roja, el lugar sagrado de Mariejois, en un espléndido edificio abovedado, rodeado por cinco ancianos, se transmitieron informaciones de parte de algunas jóvenes. Tras leer los documentos pertinentes, inmediatamente todos emitieron un juicio. Sin embargo, el anciano calvo parecía indiferente. Ni siquiera leía la información, sino que siempre estaba limpiando el famoso cuchillo en su mano. Si estuviera allí, reconocería inmediatamente que el espadachín en su mano resultó ser el espadachín del mundo entero. El fetiche más codiciado. Ghost Toru de primera generación, uno de los doce maestros de los cuchillos Grandes Supremos. No se descuiden, él fue capaz de completar un diseño tan grande en tan solo unos años y ha llegado a la posición actual. Aunque hay razones para nuestra ayuda, es más por sus medios. Antes de que muriera, no lo dejen pasar. El anciano que habló primero miró al compañero que estaba limpiando la hoja y suspiró levemente, y luego lo enfatizó nuevamente. La otra parte simplemente se encogió de hombros y continuó limpiando el cuchillo en su mano, como si no hubiera escuchado nada, la atmósfera de repente algo embarazosa. La pregunta ahora es ¿dónde está la otra persona? La perilla, que no ha hablado, dejó la información en sus manos. Aunque han completado en secreto la mayor parte de la fuerza de la familia Don Quixote en el último mes, la persona más importante, Ming He, ha desaparecido. Su humor no mejoró, incluso él todavía tenía un pequeño mal presentimiento en su corazón. Era un sentimiento que no había experimentado desde hacía muchos años. La gente de todo el mar ya ha tomado medidas y pronto se encontrará su paradero. El último anciano corpulento como un oso dijo débilmente que para encontrar al hermano Ming, incluso lanzaron una gran cantidad de pilares ocultos que estuvieron enterrados durante muchos años, porque esa mala premonición no sólo fue producida por una persona, a excepción del fantasma de la primera generación. Toru y las otras cuatro personas se sintieron un poco incómodas. Y cuando todos buscaban al hermano Ming, el hermano Ming estaba justo debajo de sus narices. De hecho, ellos fueron quienes iniciaron todo el océano en acción, pero, de hecho, el hermano Ming estaba en la línea roja. No esperaba que la última piedra guía estuviera aquí. La ganancia más inesperada es que la carta oculta de los dragones celestiales es esta. Según los secretos de los dragones celestiales en la memoria de Ming He, se necesitaría una clave. Esta clave probablemente esté allí. Entra Raftel. Bajo la línea roja, el hermano Ming miró la escena frente a él con una sonrisa brillante. Delante del hermano Ming estaba el último fragmento de texto histórico que nunca apareció, la piedra guía roja. De esta manera, siempre que Jinbei encuentre el fragmento que debería pertenecer a la piedra guía de la tía, Ming pudo encontrar el lugar al que una vez señaló One Piece Roger. Aunque al principio Ming Raftel no tenía ningún interés, de repente empezó a interesarse. Porque detrás de la piedra guía roja hay un gigante de acero dormido, la estructura precisa y la curva perfecta, incluso después de incontables años, todavía están llenas de un encanto sufocante, incluso si Ming está parado frente a él. También hay una especie de sentimiento impresionante. Cuando el hermano Ming estaba luchando contra Sengoku, descubrió que definitivamente había algo bajo tierra en Red Line, pero no esperaba que fuera eso. El verdadero Don Quijote do Flamengo había estado actuando tonterías, pero nunca fue sancionado porque Ming fue una vez un dragones celestiales, y el maestro tiene algunos secretos que sólo los dragones celestiales pueden saber. Cuando era joven, Ming se había extraviado en Mariejois. Una habitación aquí, tiene la misma estructura que aquí, y hay una voz que sigue hablando allí. Necesita una llave. En ese momento, el hermano Ming no sabía el significado de esa habitación y esa voz. Pero ahora, después de ver a este gigante de acero dormido, todos, los de Likian, estaban conectados en serie, y el hermano Ming de repente se despertó y entendió lo que estaba pasando. Inmediatamente, el hermano Ming se rió, extendió su mano, innumerables hilos envolvieron directamente la piedra guía y el hermano Ming lo sacó del suelo de Tierra Roja. Cuando Ming reapareció, ya estaba en la Isla de los Hombres Peces bajo el mar, y la Piedra Guía Roja había desaparecido. En la Cumbre Mundial se aprobó la propuesta de trasladar a los Hombres Pez a Tierra. La Isla de los Hombres Peces ya debería haber comenzado a reubicarse. Asunto, pero no sé por qué hasta ahora, la Isla de los Hombres Pez no se ha movido en absoluto, e incluso toda la Isla de los Hombres Pez ha sido bloqueada especialmente. La gente que está dentro no puede salir, y la gente que está fuera no puede entrar, por supuesto. Bueno, el hermano Ming no está en esta categoría de personas. Su Majestad Neptuno, lamento haberle hecho esperar, creo que podemos actuar. Basura. Se necesitó tanta mano de obra y recursos materiales para formar tu grupo durante tanto tiempo. No puedo encontrar a nadie que lo encuentre. Después de que Ming desapareció durante casi tres meses, la gente de Red Line ya no pudo evitarlo. Habían controlado por completo la situación. La trampa ya estaba preparada, pero la presa desapareció de repente. ¿Cómo puede esto evitar que el cazador se enoje? En ese edificio abovedado, en la parte más profunda del palacio, hay cinco tronos idénticos de oro puro. Siéntete como el centro del mundo. Había una fila de personas arrodilladas en el suelo, cada uno de ellos luchando ligeramente, nadie se atrevía a hablar y mucho menos a levantar la cabeza, una poderosa presión envolvió a todos, y los pocos guardias negros en la última fila eran los más poderosos. Débiles, bajo esa poderosa presión, ni siquiera podían hacerlo de rodillas. Olvídalo, ¿por qué molestarse en dejar a alguien? De repente, la presión se alivió y un anciano en el trono habló de repente, y todo el salón escuchó de repente innumerables exhalaciones pesadas. Parece que nuestro 580 siempre lo subestimó, así que implementemos directamente el plan de limpieza. La voz del otro anciano sonaba un poco profunda y sombría, y tomó una decisión directamente. Los guardias vestidos de negro encabezados por él temblaron de inmediato. Inesperadamente, el pez grande real aún no había entrado en la red, pero estaban a punto de cerrar la red directamente. Pero cuando todos pensaron al respecto, llegaron a comprender. El llamado plan de limpieza es deshacerse de todas las fuerzas que el hermano Ming ha cultivado. Sal, una vez que el hermano Ming atrapa el anzuelo, lo que le espera es Tianluo Diwan. No importa si el hermano Ming no muerde el anzuelo. Una vez que se completa el plan de limpieza, la familia Don Quixote ya no será la familia Don Quixote del hermano Ming, incluso si el hermano Ming reaparece, será irrelevante. Es importante. Denuncia a tu señor. Ha aparecido el payaso. Sin embargo, justo cuando todos se preparaban para llevar a cabo el plan de limpieza, de repente entró un guardia vestido de negro y comunicó la noticia. De repente, la presión en todo el salón apareció de nuevo, pero fue fugaz. Bienvenido, joven maestro. El lugar de reaparición de Ming fue Dres Rosa, y no ocultó su paradero en lo más mínimo. Era Dres Rosa regresando del tren marítimo que pasaba por la línea roja. Desde el momento en que Ming he tomó el tren de Shanghai, la gente de Dres Rosa ya había recibido a Ming he. Con la noticia de que estaban a punto de regresar, los tres altos funcionarios de la familia Don Quixote de repente reunieron una gran cantidad de cuadros para esperar la llegada de Ming a la batalla del tren marítimo. Aunque los cuadros estaban desconcertados, aún así se reunieron para dar la bienvenida al regreso de Ming. Cuando Ming he subió a Dres Rosa, mirando a los cuadros que lo saludaban y a los tres cuadros más altos en la vanguardia, una extraña sonrisa apareció de repente en la esquina de su boca. Pensé que cuando regresé, Dres Rosa ya estaba en ruinas, pero no esperaba que estuviera tan animada como antes. Con una sonrisa extraña, Ming he atravesó lentamente la multitud, mirando todo Dres Rosa desde la distancia, todavía la misma prosperidad, y no podía ver la oscuridad y la sangre detrás de él. ¿Quién se atreve a atacar Dres Rosa ahora? Incluso la flota de las tías piratas fue repelida por nosotros. Las palabras de Ming he hicieron que las expresiones de los tres Torre Paul dudaran por un momento, pero en un abrir y cerrar de ojos reaparecieron con sus sonrisas características y cambiaron de tema. Antes de que Ming he se fuera, Califa informó que la gente de los piratas de la tía se estaba preparando para atacar. Después de que Ming he se fue, la tía realizó un ataque a gran escala, pero aunque Ming no estaba allí, los tres cuadros superiores aún lo bloquearon. Después de la invasión de los piratas de la tía, y también, a Eva, no bloqueó un ataque y derrotó a varios barcos invasores. Los tres cuadros más altos estallaron un poder de combate sin precedentes en esta batalla, incluso con tres la fuerza combinada de personas repelió a la tía misma. Esta noticia conmocionó al mundo exterior, y nadie esperaba que el cuadro superior de la familia Don Quixote pudiera resistirse a los cuatro emperadores. Sumando a la incorporación de Ming, que puede matar a Kaido de forma independiente, esto significa que la familia Don Quixote tiene la capacidad de resistir a dos cuatro emperadores al mismo tiempo. Rechazé la flota de la tía incluso cuando estaba fuera. Está muy escondida. Aproveché esta oportunidad para matar a mucha gente. Naturalmente, el hermano Ming también conocía la noticia trascendental, pero Aksa seguía en manos del maestro Ming. Con una sonrisa burlona, el hermano Ming volvió a ridiculizar a Torrepol. La lista de pérdidas de esas batallas también apareció en manos de Ming-G al mismo tiempo. La familia Don Quixote que murió eran algunas de las nuevas estrellas que se unieron al antiguo departamento durante muchos años y Ming-G ascendió. Ming-G comprendió de inmediato que esta batalla es por torres. El significado de Goy y otros. Por supuesto, la tía perdió 18 acorazados gigantes, con tantas bajas como fue posible. Tan pronto como Torrepol asumió el cargo, actuó como si realmente no entendiera lo que el hermano Ming estaba sugiriendo, por lo que lo tomó por su cuenta, haciendo que todos pensaran que lo que dijo el hermano Ming mató a muchas personas. Fueron muchas las personas que mataron a la tía. Está bien, no hay necesidad de fingir. Volveré esta vez solo para ver si estás listo para soportar mi enojo. Pero antes de que Torrepol terminara de hablar, Ming-G agitó la mano un poco impaciente. Cuando Ming-G regresó a este país nuevamente y vio la sonrisa familiar de Torrepol, la ira reprimida en su corazón de repente ardió. Cuando me levanté, lo que más odiaba Ming-G era el engaño. Originalmente, Ming planeó fingir estar con Torrepol y otros para ver cuándo iban a fingir, pero ahora Ming-G no quiere actuar con ellos. Las palabras del hermano Ming dejaron confundidos a muchos cuadros familiares no identificados. Sin embargo, Torrepol, Pika y Diamante parecían fríos al mismo tiempo, y los tres dispararon al mismo tiempo casi instantáneamente, atacando los puntos vitales de Ming por separado. ¿Qué? ¿Lo haces si no estás de acuerdo? Escuché que los tres pueden luchar contra la tía. Déjame ver. Es solo que una sonrisa brillante apareció de repente en el rostro del hermano Ming, e innumerables pilares de hilo aparecieron frente a él, que inmediatamente bloquearon el ataque de los tres. Pede. ¿Crees que voy a estar sucia? Te equivocas, risas, lo que dije es voltear la cara, estás muy sucia, la fruta pegajosa de Torrepol puede usar moco para atacar e incluso controlar explosiones, pero en esta batalla con Ming, la fruta pegajosa de Torrepol se usa principalmente para obstaculizar la acción de Ming y ralentizar a Ming-G. Pika es una persona capaz de comer frutas de hueso, puede asimilar rocas, convertir la tierra en su arma e incluso en un enorme gigante de roca. Si bien restringe las acciones de Ming-G, también usa constantemente rocas para atacar. Diamanti es el verdadero atacante principal. Las frutas voladoras hacen que su manejo de la espada sea errático y puede evitar con seguridad la línea de Ming en todo momento. Por supuesto, esto también se debe a la ayuda de Torrepol y Pika. A primera vista, parecía que los tres, Torrepol y Ming-G, eran inseparables, y estaban igualados. ¿Quién puede decirme qué diablos está pasando? ¿Cómo pelearon los tres cuadros más altos, joven maestro? El hermano Ming y los tres cuadros más altos comenzaron una feroz batalla casi en un abrir y cerrar de ojos, lo que hizo que los cuadros y los miembros principales que los observaban parecieran extraños y no tenían en claro lo que estaba sucediendo. No entren en pánico. Retrocedan. Esta es una forma especial de comunicación entre el joven maestro y los tres cuadros superiores. Tendrán una colisión de fuerza cada diez años para profundizar los sentimientos entre ellos. Tos, tos, tos. Hubo muchos susurros en la plaza, pero pronto algunos cuadros abrieron Shika y en voz alta y lideraron al grupo para permitir que los cuatro cedieran suficiente campo de batalla. La persona que habló fue Gladius, la habilidad de hacer estallar frutas de la familia Don Quixote es para desarmificar. Gladius es fuerte y se unió a la familia Don Quixote hace mucho tiempo. Cuando habló, todos lo creyeron de inmediato. ¿Cómo puedo mirarlos como si estuvieran librando una batalla de vida o muerte? Idiota, cuando alcanzas el nivel de fuerza del joven maestro y los tres cuadros más altos, ¿sabes qué mierda? ¿Sabes por qué los tres cuadros principales pueden bloquear a la tía? Es debido a las frecuentes discusiones con el joven maestro que he logrado los logros de hoy. Joven maestro, vamos. Maestro Diamanti, vamos. Maestro Torrepol, vamos. Aunque algunas personas todavía tenían caras extrañas, más recién llegados lo creyeron. Bajo el engaño de la gente de sus corazones, vítores y aplausos sonaron de repente en toda la plaza. Y nadie se dio cuenta de que en una torre alta no muy lejos, Califa empujaba sus anteojos mientras anotaba los nombres de Gladius y otros en una lista. De pie junto a Califa estaba el cuadro especial de la familia, Violet. No esperaba que tu fuerza fuera tan fuerte, no me extraña que pudieras repeler a la tía. Vinieron los cuatro y los ataqué durante mucho tiempo. El hermano Min cayó débilmente bajo el viento y una vez más evitó el intenso ataque de las tres personas. En cuanto al poder de combate mostrado por los tres, el hermano Min es de hecho ligeramente diferente. En memoria del hermano Min, aunque los tres son muy fuertes, no son tan fuertes como lo son ahora. Obligado a retroceder. No fue posible, pero gracias a Tidover, si no fuera por la forma en que nos enseñaste a despertar nuestra habilidad, definitivamente no seríamos tu oponente. Torrepoleal se rió. La razón por la que los tres pueden mostrar una habilidad tan fuerte es, en última instancia, porque Min Ge, quien les enseñó a las tres personas los trucos del despertar de la fruta hace muchos años, originalmente tenía la intención de mejorarla. El poder de combate de la familia Don Quixote, la identidad de las tres personas es especial, y pronto combinaron algunos métodos especiales de acuerdo con los trucos proporcionados por Min Ge, la exitosa habilidad de despertar del maestro, gracias a esto, la efectividad del combate se ha mejorado enormemente, e incluso después del ataque conjunto, puede luchar contra los cuatro emperadores. Luego de que Torrepole lo explicara, un toque de burla apareció en los rostros de los tres, como si se estuvieran burlando de Min quien tomó una piedra y lo golpeó en el pie. Es como si ahora fuesen mis oponentes, pequeña autoridad divina. El hermano Min sonrió de forma extraña. De principio a fin, no dio toda su fuerza. Solo quería ver las habilidades de los tres. Cuando la cruz fue atraída hacia el fondo, las pupilas de los tres Torrepole se encogieron de repente. Cero, buscando flores cero. Al momento siguiente una cruz formada por tres dedos de grosor y una línea fina cayó del cielo, y los tres volaron en diferentes direcciones por primera vez, pero la cruz siempre estuvo encima de los tres. No importaba cómo se movieran los tres, la cruz todavía penetraba directamente. La defensa de los tres clavó directamente a los tres al suelo. Los ojos de los tres de Torrepole estaban llenos de sorpresa. Min-G nunca había usado este truco en batallas anteriores, incluso cuando estaba luchando contra los cuatro emperadores o incluso contra Sengoku. ¿El hermano Min había ocultado su fuerza antes, o siempre se está volviendo más fuerte? Cero. ¿No te dije que el despertar no es sólo un periodo? Dame toda tu fuerza, por el bien de todos estos años, te daré la oportunidad de dar lo mejor de ti. Al ver que los tres pasaban de tener expresiones burlonas a estar extremadamente sorprendidos, las comisuras de la boca de Min-G evocan un arco que había desaparecido hace mucho tiempo. Nunca había visto un cambio así en sus expresiones. El interés malicioso del hermano Min se reprodujo nuevamente, y chasqueó los dedos de inmediato, y la línea que unía a las tres personas desapareció de repente. Tres Rosa dice lógicamente que le espera una gran trampa. La gente todavía no ha hecho lo mejor que podía. Significado profundo y viscoso y fusión. Roku Panisat fusión. Volando erguido y fusionándose. Los tres de Torrepol se miraron entre sí, y aunque se dieron cuenta de la gravedad de la situación, inmediatamente saltaron juntos sin decir una palabra. Con un sonido, la raba en el cuerpo de Torrepol parecía haber estado viva, y los tres quedaron envueltos en ella a la vez. El moco se retorció durante mucho tiempo y su cuerpo se hizo cada vez más grande, al momento siguiente apareció una nueva persona frente al hermano Min. Más. Lo que apareció frente al hermano Min fue un hombre de roca cubierto de limo, sosteniendo la espada de diamantía en su mano, su cuerpo medía tres metros de alto, y esta era la verdadera técnica de ataque combinado para derrotar a los cuatro emperadores. El hombre de piedra combinado gritó enojado y corrió hacia el hermano Min por primera vez. La espada larga en su mano de repente se dirigió hacia la cabeza del hermano Min. Al darse la vuelta y cortar hacia el hermano Min, se activó la habilidad de volar las frutas. El hermano Min giró la cabeza y esquivó la espada peligrosamente, pero la hoja hizo una herida superficial en la cara del hermano Min. El hermano Min tenía la comisura de la boca curvada, se frotó suavemente la cara con el dedo y la herida desapareció. Con el dedo curvado, atacó al hombre de piedra con varias cuchillas de hilo. Sin embargo, todas las líneas de las hojas 580 estaban bloqueadas por la capa de moco en la superficie del hombre de roca, y sería imposible golpearlas por un tiempo. Santa bala. El hermano Min sonrió levemente, el modo de disparo único de la bala sagrada se activó y la lanza de línea unida al color armado de repente atravesó el limo, se clavó en la armadura del hombre de roca e hizo un ruido fuerte, pero no logró penetrar. Rockman, el efecto de la doble defensa es más fuerte de lo que Ming-He pensaba. El hermano Min todavía quería seguir atacando, pero la mucosidad y el suelo bajo sus pies de repente parecieron estar vivos y comenzaron a atacar al hermano Min. Además, de repente toda la persona se convirtió en un trozo de roca como un trozo de papel y comenzó a atacar a Min frenéticamente. Hermano, el hermano Min no pudo encontrar una oportunidad adecuada para disparar por un tiempo. Los tres cuadros principales, tan fuertes El joven maestro que derrotó a Kaido y Sengoku fue reprimido. La batalla en el campo dejó a los miembros de la familia Don Quixote espectadores completamente estupefactos. Siempre han sabido que los tres cuadros superiores son muy fuertes, pero no esperaban que fueran tan fuertes. La batalla que tienen por delante es casi una sola persona que utiliza a tres al mismo tiempo. El poder de la fruta. Parece que te subestimé, déjame ver lo fuerte que eres después de combinar balas sagradas y feroces, cientos de ráfagas y matanzas. No sólo los miembros de la familia común y los cuadros estaban llenos de conmoción, sino que incluso el hermano Min estaba un poco extraño. Sólo entonces el hermano Min se dio cuenta de que el talento que tenía frente a él era el que realmente derrotó a la tía, pero podían derrotar a la tía, pero tal vez no pudieran derrotar a Min. El hermano Min chasqueó los dedos inmediatamente. En el momento siguiente, toda la tierra comenzó a rugir y cientos de lanzas armadas se elevaron hacia el cielo, e incluso el hombre de piedra fue elevado hacia el cielo. Cuando la línea volvió a caer, hizo un sonido como una lluvia torrencial. Es más débil de lo que pensaba. Es realmente aburrido. Cuando la lluvia de lanzas cesó, toda la tierra quedó devastada y el hombre de piedra originalmente poderoso recuperó al trío de Torrepol. El trío estaba cubierto de sangre y obviamente estaban pálidos. El hermano Min estaba un poco desconcertado. La Santa Bomba Feroz fue sólo un aperitivo. No esperaba que estuviera listo para pelear en serio y que los tres fueran derrotados. Sin embargo, como los tres ya habían sido derrotados, el hermano Min no planeaba jugar más. Prepárate para matar a estos traidores. Joven maestro, ¿por qué te mataste de repente? Dober. Hemos estado jugando para ti durante tantos años. Disparaste demasiado fuerte. ¿De verdad querías matarnos porque pudimos luchar contra ti? Pero antes de que Min G disparara, Torrepol y Diamante de repente mostraron sus caras de dolor e indignación, y rugieron en voz alta hacia Min G. Tan pronto como Torrepol y Diamante dijeron lo que dijeron, Mingo quedó atónito, pero en un abrir y cerrar de ojos volvió a la realidad, y finalmente entendió cuál era la trampa de Torrepol y los demás. ¿Cómo va esto? Los tres cuadros principales son poderosos. Ya tienen la capacidad de enfrentarse al joven maestro, el joven maestro no quiere dejarlos crecer. Quiero aprovechar la oportunidad para matarlos. Al ver la trágica situación de los tres cuadros superiores, los cuadros que estaban debajo de ellos no tenían claro qué hacer. Por lo tanto, miraron al hermano Min y a los tres con todas sus dudas. De repente, quienes estaban entre la multitud bebieron ruidosamente y explicaron lo que tenían frente a ellos. Estado. De repente, todos se sorprendieron. ¿El joven maestro mató a los tres cuadros más altos? Estás bromeando. Pero luego lo pienso, es muy probable que las tres personas que han podido luchar contra los cuatro emperadores maten al hermano Min. ¿Es cierto? Dober. Hemos hecho todo lo posible por ti durante casi treinta años y ahora quieres matarnos. Estoy luchando contigo. No dejes que un maestro tan joven se acerque a ti. Si sigues siguiéndolo, un día serás como nosotros. ¿Por qué no lo matas ahora? Matar. Justo cuando todos estaban completamente conmocionados por la situación frente a ellos, el trío de Torrepol se puso de pie de repente y les gritó a todos con rectitud. Hermano Xiangmin. Los tres se unieron nuevamente en medio del camino y se convirtieron nuevamente en el hombre de piedra. Esta vez, el hombre de piedra era más corpulento que el anterior, e incluso el color de la piedra era más profundo. Obviamente, no ejercieron toda su fuerza en este momento. Cero, ¿qué está pasando exactamente? ¿Qué haces aturdido? Hemos presenciado la conspiración del payaso. Si no lo matamos, moriremos todos. Vámonos. Aunque Rock y Ming volvieron a luchar juntos, el significado era completamente diferente. Esos cuadros no supieron qué hacer durante un tiempo y muchas personas sintieron que parecía haber un problema. Justo cuando todos estaban indecisos, un grupo de miembros principales de la familia Don Quixote de repente gritó y tomó la iniciativa para unirse al grupo de batalla de Siegeotmin 1-0. Tal cambio hizo que de repente algunas personas indecisas también se unieran a la batalla. Pero más gente seguía atónita en el mismo lugar, completamente confusa, pero luego no pudieron evitar comenzar a cargar hacia adelante, porque el último grupo de cuadros que se había unido en el período más reciente ya tenía una sonrisa horrible. Empújalos hacia adelante. Ejem, tantos familiares queridos me levantaron cuchillos de carnicero, estoy realmente triste. El hermano Ming echó al hombre de piedra, mirando a los cuadros y miembros que venían de todas las direcciones, de repente mostró una sonrisa brillante, sin expresión triste en su rostro, al momento siguiente el hermano Ming lo levantó lentamente con las manos. Cayendo lluvia de cuerdas rufían. Tan pronto como el hermano Ming disparó, toda la plaza pareció llover intensamente. En un instante, un grupo de familiares y cuadros débiles e involuntarios fueron clavados al suelo. Pero poder aparecer aquí es el grupo de personas más fuerte y central de la familia Don Quixote. Solo alrededor del 20% de ellos fueron clavados al suelo por la lluvia lineal, y la mayoría de ellos estaban bajo la lluvia lineal que no era particularmente fuerte. Aun así, toda la plaza todavía estaba llena de heridos y clavados al suelo, y casi toda la plaza estaba cubierta de sangre. El joven maestro está loco. Matará a todos. De todos modos, todos están muertos. Pelea con el joven maestro. Puff. Ah. Ayuda. Con el disparo del hermano Ming, una gran cantidad de sus hombres resultaron heridos y el sonido de los gritos se hizo más intenso, pero en un abrir y cerrar de ojos, comenzó a llorar de una manera real y trágica, porque la lluvia de línea del hermano Ming lo había golpeado, y clavó a través del cuadrado, el objetivo inamovible, y fue alcanzado por la lluvia de línea en un abrir y cerrar de ojos, y quedó inmediatamente sumergido en la lluvia de línea cada vez más densa. No fue que Ming-G aumentara deliberadamente su ataque, sino que todo el rango de la lluvia de líneas envuelta aumentó en gran medida la densidad del ataque 0-4. La lluvia de líneas todavía era muy delgada, pero era un poco más densa. Joven maestro, el joven maestro está realmente loco. Mátalo. Matar. Lo único que no se puede hacer es morir. Cada vez más élites que estaban locas por la sangre comenzaron a dispararle al hermano Ming voluntariamente. Al principio, podrían tener algunas dudas, pero a medida que las personas a su alrededor morían cada vez más, estos desesperados finalmente se sintieron estimulados. Frente a uno de los cuatro emperadores, Don Quijote y Doflamingo, bajo la sombra de la muerte, también lanzaron ola tras ola de choques sin miedo a la muerte. Mirando a la multitud que se acercaba frenéticamente, Ming-G no habló, solo con una sonrisa superficial, cambiando constantemente de posición, luchando contra el hombre de roca. El hombre de roca 3 en 1 se sorprendió en ese momento. El hombre de roca que ahora está reintegrado ha mostrado toda su fuerza, ya sea velocidad de movimiento o poder de combate, se ha fortalecido enormemente, aunque Ming es extremadamente penetrante. El ataque de lluvia en línea no sería efectivo contra ellos por un tiempo, pero no podían golpear al hermano Ming en absoluto, y el hermano Ming parecía poder ver su línea ofensiva primero, evadiendo el pasado en cada paso del camino. Esto es completamente diferente de las escenas comparables en las que pudieron luchar antes. ¿Podría ser que el hermano Ming no mostró ninguna fuerza real antes? A juzgar por la batalla con Kaido y Sengoku, Dober no ha dado toda su fuerza. Parece que ahora está jugando al gato y al ratón. Tengo un mal presentimiento. No esperes más, el soporte llegará pronto. Las tres voluntades del hombre de roca unificaron rápidamente sus opiniones, e inmediatamente la velocidad del hombre de roca se redujo en gran medida, pero el color del limo y la armadura de roca en su cuerpo se volvieron un poco más oscuros. El moco tampoco puede penetrar. La lluvia continuaba cayendo y, obviamente, se estaba volviendo cada vez más densa. Cada vez caía más gente. En un abrir y cerrar de ojos, sólo quedaba la mitad de la gente en la densa plaza, pero el hermano Ming todavía no tenía la intención de detenerse en absoluto. La gente viva pasó de las dudas iniciales a la confusión, a la locura y luego a la ira, pero ahora más gente tiene miedo. Realmente sienten la brecha entre ellos y los cuatro emperadores, e incluso Ming no la tiene en absoluto. Hagan cualquier ataque contra ellos. Las personas que estaban más alejadas del hermano Ming ya habían comenzado a retroceder en silencio, preparándose para escapar de esta intimidante plaza. Pero cuando finalmente cruzaron la plaza, descubrieron que, sin saber cuándo, el primer piso de vidricaje los encerró. Adentro. Todos están atrapados. No pueden salir de ninguna manera. Sólo hay dos caminos frente a ellos. Esperando la muerte y esperando que el hermano Ming se detenga. Oye, el joven maestro es realmente diferente. Esto es diferente de lo que dijimos antes. Ahora ni siquiera uso la lista. En la torre que se encuentra afuera de vidricaje, el oficial que estaba registrando la lista de Cali suspiró y arrancó la lista a medio escribir, la arrugó hasta formar una bola y la arrojó a vidricaje frente a él, como una bola de papel. Para cuando vidricaje llegó, se hizo ándicos. No hace mucho tiempo, ella sabía lo que le iba a pasar a Dres Rosa. Sobre el tema de elegir una posición, no dudó en optar por respaldar a Ming-G. En los últimos años después de Ming-G, Califa ha comprendido profundamente. ¿Qué tan insondable es Ming-G? Incluso después de tantos años, Ming-G ha hecho tantas cosas, Califa todavía no puede entender, lo que Ming-G quiere hacer al final, pero a partir de algunos detalles dentro de la familia Don Quixote, después de un análisis cuidadoso, pero puedes ver lo que los tres cuadros principales quieren hacer. La diferencia entre ellos es la brecha más grande entre ellos y Ming-G. Naturalmente, Califa no elegirá al equivocado. Además, Califa se ha enamorado de Ming-G. Para ser precisos, se enamoró de la acilada espada de Ming. Quizás mucha gente piensa que la heroína es una carga, pero el hermano Ming-580 nunca piensa eso, una mujer también es un ser humano, siempre que esté bien controlada, es un filo, y el hermano Ming es muy conocedor de esto. El método es incluso simple y rudo. No quiero tu corazón. Si consigues lo tuyo, naturalmente serás mío. Para tu corazón, tendrás que hacerlo unas cuantas veces. Si una vez no es suficiente, solo tendrás dos. En segundo lugar, si estás cansado de y todavía no puedes conseguir tu corazón, entonces no tiene sentido tenerlo o no. Esta es la creencia que Ming siempre ha observado. ¿Es realmente bueno cometer una matanza de tal magnitud? Hay mucha gente inocente involucrada en ella, corten. Estos idiotas son demasiado estúpidos para ver que los tres cuadros superiores se han revelado. Si mueren, morirán. Cualquiera que se atreva a atacar al joven maestro morirá. De pie en la torre estaban más que Califa, Violet, Robín, Nami, Nuokigao y el bebé, 5. Nuoki, que había estado en silencio todo el tiempo, miró a las personas que caían continuamente y preguntó con cierta vacilación. Todos en esta alta torre miraron a Nuokigao y todos mostraron una expresión extraña. Nami le dio una palmadita en el hombro a Nuokigao con una cara fanática, aunque no ha estado en la familia Don Quixote durante mucho tiempo. Pero el lavado de cerebro es el más exitoso. Justo cuando todos en la torre afuera de Virdcaje se quedaron en silencio, la lluvia en el interior de Virdcaje había cesado gradualmente, y sólo una docena de personas aún podían permanecer de pie. ¿Cómo estás, cómo estás? El hombre de piedra miró a los cuadros y miembros principales que casi habían sido aniquilados, y los ojos que miraban al hermano Ming se habían vuelto extremadamente horrorizados. No esperaba que el hermano Ming lo soltara y lo matara, y no pudo hablar por un tiempo. La gente de Roca formada por la fusión de los tres de Torrepolla está llena de miedo, sin mencionar las heridas por todas partes, los únicos que sobrevivieron, todos temblaron, y los ojos que miraban a Ming parecían estar mirando al monstruo. Si pueden persistir hasta ahora, significa que he reconocido su fuerza. No me importa si son inocentes o personas de su lado. Si no quieren morir, manténganse a un lado. El hermano Ming ignoró la mirada del hombre de Roca, pero dirigió su mirada hacia los únicos que quedaban e inmediatamente les hizo un gesto con la mano. Las personas que pensaban que estaban muertas, escucharon las palabras del hermano Ming, recibieron amnistía de inmediato. Se arrastraron lejos de la gente de la Roca compuesta por el trío de Torrepoll, si no entendieran todo esto en este momento. Si fuera la conspiración de Torrepoll y otros, sería un verdadero idiota. Solo quieres que todos me den la espalda y ataquen sus corazones. Si actúo, seré asediado por toda la familia. Si no actúo, tú puedes aprovechar la oportunidad y actuar arbitrariamente. Pero esos medios tuyos son todos restos de mi obra. ¿Has olvidado cómo murieron mi padre y mi hermano? Todas las personas restantes se escondieron a un lado, y Ming-He volvió su mirada hacia el trío de Torrepoll, con una mueca de desprecio en su rostro. Tal como dijo Ming-He, la primera orden que recibió el trío de Torrepoll fue convertir a Ming-He en un objetivo, y inconscientemente organizaron de acuerdo con el mejor método. En este momento, se recuperaron un poco. Es precisamente que el hermano Ming es el mejor en eso. Su plan es realmente cruel. Han cambiado a otras personas. Frente a muchos de sus propios hombres, seguramente dudarán si mataron o no. Es una lástima que se enfrenten al hermano Ming. Ante este tipo de preguntas de opción múltiple, no duda en absoluto y adopta directamente el método más sencillo. Si todos están muertos, entonces no hay necesidad de pensar en este tipo de problemas. El hermano Ming nunca fue un novato débil, de lo contrario no habría matado a su padre ni traicionado a su hermano menor. A los ojos de Ming-He, la vida de todos no es tan importante como su propia vida, o se puede decir que Ming-He solo creyó en sí mismo desde el principio hasta el final. Las pocas personas restantes también estaban completamente asustadas por Ming-He. No querían en absoluto investigar la verdad del asunto. Al final, fue porque las tres personas de Torrepol eran tan poderosas, que Ming jugó el papel del asesino, fue Torre. Los Boers y los tres se preparaban para rebelarse, pero fueron fuertemente reprimidos por Ming-He. Ahora solo saben que podrán sobrevivir si se rinden a Ming-He. El dios de la bala sagrada decapitado. El hermano Ming sonrió y saludó a los tres, y al momento siguiente una enorme cuchilla de alambre apareció en el aire, cortando hacia el hombre de roca sin dudarlo. Los tres de Torrepol querían esconderse, pero descubrieron que no sabían cuando estaban atrapados en el lugar, y no podían irse por un tiempo. Este momento de estancamiento provocó que la hoja de la línea cortara al hombre de roca. En el cuerpo, el hombre de roca solo evitó apresuradamente el punto vital de su cabeza y fue golpeado severamente en el hombro por la hoja del hilo. Auge. Se oyó una fuerte explosión. Inmediatamente apareció una nueva cicatriz en el lugar original donde estaba el hombre de piedra. El hombre de roca compuesto por los tres de Torrepol ha desaparecido, y ha vuelto a ser un individuo independiente de los tres, pero los hombros de los tres tienen un pliegue profundamente visible, y la sangre gotea. Al principio el cuchillo era suficiente para quitarlo. El dios que aplastó a cualquiera con un brazo, inesperadamente utilizó este método para compartir el daño entre las tres personas y lo empujó hacia abajo abruptamente. Es una habilidad realmente buena. El daño se distribuye de manera uniforme, el daño recibido es el más débil y las tres habilidades de la fruta se pueden usar al mismo tiempo. Desafortunadamente, frente a la fuerza absoluta, todavía eres un poco demasiado débil. El hermano Ming se quedó con los tres debilitados con una sonrisa característica, llena de burla. Hasta ahora, el hermano Ming no había mostrado toda su fuerza, y la fuerza mostrada por los tres simplemente no fue suficiente para ver a Qin. ¿Eh, Dober, lo sabes? De hecho, la fusión de los tres no se ha completado por completo. Si simplemente nos matas directamente, tal vez realmente ganes, pero ahora es demasiado tarde para ti. La mirada de Torrepol de repente se iluminó, Xuan incluso se rió sonriendo y miró hacia algún lugar detrás del hermano Ming, tal como dijo Torrepol, la combinación de los tres no se podía lograr. Tía, confiaron en la fuerza de cuatro personas para derrotar a la tía, y la cuarta persona no había llegado antes. Han estado posponiendo el momento y ahora finalmente ha llegado la persona que están esperando. Oye, ¿crees que no puedo ver que estás retrasando el tiempo? Si no, ¿cómo podría el Mariscal Vergo aparecer en Dres Rosa? Tengo miedo de los problemas, ya sabes, ahora que apareces en Dres Rosa, me salvarás. En ese momento, correré de nuevo para encontrarte. Si te escapas, Likian, seré muy problemático. Tengo razón, querido Mariscal Vergo. Ming sonrió y se dio la vuelta. ¿Cómo no podía saber que Torrepol estaba esperando a alguien? Cuando se estableció por primera vez la familia Don Quixote, hubo cuatro personas que ayudaron a Ming a llegar a esta posición, pero ahora solo quedan los tres. Aparecieron frente al hermano Ming. Están esperando a Vergo Corazón Rojo de primera generación. El actual Mariscal de Marina. Siguiendo la mirada del hermano Ming, aparecieron dos figuras en el mar, y un camino hecho de hielo se abrió paso a lo lejos hasta la tierra de Dres Rosa, y Vergo caminaba lentamente hacia él. El ex almirante de la marina que desapareció hace mucho tiempo de la familia Don Quixote, King Xion. PS. One Piece ha terminado. ¿Tienes alguna buena opinión sobre New World? Se aceptan sugerencias. Ming no se sorprendió por la aparición de Aokiji. Cuando Ming descubrió que Torrepol estaba equivocado, Ming supuso que la identidad de Aokiji podría ser la misma que la de ellos, excepto que el momento en que apareció Aokiji no fue el mismo que el de Ming. Era bastante tarde, pero no esperaba que apareciera conmigo en el último momento. Aokiji siguió la trama original. Después de no poder competir con Akainu, el Mariscal de la Marina, se retiró de la Marina y se unió a los nuevos cuatro emperadores, el grupo pirata de Barba Negra que había devorado la habilidad de la fruta de choque de Barba Blanca. Nadie sabe la razón por la que Aokiji hizo esto, pero ahora parece que Aokiji también es una pieza de ajedrez en manos de esas personas, utilizada para colocarlos al lado de algunas personas sobre las que son optimistas, y Barba Negra es su objetivo. La intervención del hermano, por lo que todos sus planes originales se vieron interrumpidos. Sin embargo, el hermano Ming no miró a Aokiji a los ojos y le sonrió tranquilamente, luego volvió su mirada hacia Vergo, con una expresión juguetona en su rostro. De hecho, si perdemos contra ellos, entonces no nos enfrentaremos en esta ocasión. La verdad es que siempre me has gustado mucho durante estos años. Siempre sé que eres una gran piedra en bruto, incluso la cuerda cuerda que originalmente me perteneció. Se te dio fruta. No esperaba que al final te destruiría yo solo. ¡Qué pena! 597. Vergo no pareció ver la expresión del hermano Ming. Todavía tenía el rostro serio y miraba al hermano Ming con un poco de arrepentimiento. ¡Claro que eres su líder, vamos, déjame ver si me destruyes o yo te destruyo a ti! El hermano Ming arqueó las cejas. Solo entonces supe que StreamStreamFruit tenía una historia tan íntima. Los cuatro cuadros superiores originales de la familia Don Quixote, a excepción de Virgo, los otros tres eran todos personas con poderes de frutas. Ming se preguntó una vez. Me pregunté por qué Vergo no tenía la habilidad de la fruta. Resultó que StreamStreamFruit originalmente era cosa de Vergo, pero al final se la dieron. No soy un líder, pero soy más fuerte que ellos. Vergo todavía tenía cara de muerto, y de inmediato apareció junto al herido trío de Torrepol. Mientras Vergo actuaba, a Okiji también se movía. Numerosos linhelados aparecieron junto al hermano Ming, atrapando el espacio alrededor del hermano Ming, aparentemente con la intención de darles a Vergo y Torre, a Eva, Vol y a tres personas. Crea oportunidades. Vergo se paró frente al trío de Torrepol, los ojos de Vergo eran extremadamente indiferentes. Había un poco de Vergo y Ming que era indiferente. No nos hemos visto en tantos años. ¿Cómo es posible que vuestra fuerza no haya crecido en absoluto? Encontrarnos de esta manera me ha decepcionado mucho. La expresión de Vergo era indiferente, pero sus ojos estaban llenos de una expresión alta, que era desprecio y desdén desde lo más profundo de su alma. Tu boca todavía huele muy mal. Torrepol miró a Vergo con desprecio, mientras Diamant y Pica mostraron una sonrisa impotente. Obviamente, ellos no eran ajenos a esta escena. Cada vez que se encontraban, eran casi cínicos. Nadie acepta a nadie, pero la fuerza de Vergo es realmente mayor que la de Torrepol. Después de tantos años de no verlo, ahora todos vuelven a ver a Vergo y sienten una fuerte presión. Obviamente la trayectoria de Marine en estos años le ha hecho tener la fuerza más afinada. Empecemos. Vamos, aunque no me gusta la sensación de ser uno contigo. Wilgo obviamente no tenía intención de decir tonterías con Torrepol y los demás, y directamente les extendió la mano a todos. Corten, quien dijo que quiere ser uno con ustedes. Torrepol también mostró una mirada de desprecio, pero aún así extendió su mano hacia Vergo y la colocó con la mano de Vergo. Diamante y Pizca tampoco hablaron, solo en silencio. Pongan sus manos y dos personas juntas. Si puedo esperar a que venga, no los detendré. Por acciones innecesarias, te llevaré primero. No me gustan las variables. El hermano Ming lanzó su mirada hacia Aokiji, se burló, e inmediatamente las pupilas de Aokiji se encogieron de repente, y una hoja afilada atravesó su corazón, y el hermano Ming salió del camino de hielo detrás de él. En un abrir y cerrar de ojos, Aokiji, quien fue atravesado por Ming He, se convirtió en cúbitos de hielo y se dispersó, y reapareció lejos. La reacción fue muy rápida, lo evité en el último momento. Los dos hermanos Ming miraron a King Xiong al mismo tiempo, con una mueca de desprecio en las comisuras de sus bocas, realmente había un poco de sangre en la parte superior de la hoja de la línea y apareció una herida en la parte posterior del corazón de King Xiong, pero la herida no era profunda. Cuando el hilo estaba a punto de penetrarlo, usó el clon de hielo a tiempo. Un enemigo sin espíritu de lucha es tan aburrido, y no tiene sentido matarlo. El sagrado y feroz camino de las bombas de espinas Mirando a Aokiji, que estaba en guardia, y estaba a punto de usarlo y avatar para escapar, Ming He de repente perdió el interés, por lo que se balanceó hacia Aokiji, y en el momento siguiente, innumerables líneas de lanzas unidas al armamento a que vinieron del camino de hielo sin control. El apuñalamiento se extendió a Aokiji a una velocidad aterradora. La cara de Aokiji se puso blanca y pudo sentir que todas las lanzas lineales se extendían desde su hielo y, dondequiera que pasaban, toda la superficie del hielo se desconectaba de él. Inmediatamente, Aokiji fue el más sabio al principio. Cuando se dio la vuelta, Luffy huyó rápidamente. La misión de Aokiji era sólo cubrir a Bergo, y ahora que su misión se ha completado, no hay necesidad de quedarse aquí. Tu mayor debilidad es que eres demasiado arrogante y no pones enemigos en tus ojos, y ahora es el momento de que pruebes el sufrimiento. El hermano Ming miró a Aokiji, que se marchaba de Huechen. No tenía intención de perseguirlo. Simplemente apretó la boca y volvió la mirada hacia donde se encontraba originalmente Bergo. De pie frente al hermano Ming todavía está Bergo, pero la figura es mucho más alta, el color de su piel es azul negruzco y la mucosidad se puede ver débilmente, y la vara de bambú en su mano parece suave y el torrepol anterior el estado de fusión de los tres es completamente diferente, y casi no hay rastro de la existencia de los tres. No es que no ponga al enemigo en mis ojos, pero tú no estás calificado para ser puesto en mis ojos. No es que no ponga al enemigo en mis ojos, pero tú no estás calificado para ser puesto en mis ojos. Arrogante, no olvides quién te trajo hasta este día, sabemos todo sobre ti. Ming le dijo esta frase a Bergo con una sonrisa, el rostro de Bergo de repente se oscureció, la sonrisa de Ming en este momento parecía estar llena de un fuerte sarcasmo en los ojos de Bergo, pero Bergo era sólo una cara. Fue un poco feo, aunque la figura de Suan Briló, apareció directamente frente al hermano Ming, y el bambú fantasma en su mano cortó directamente el cuello del hermano Ming. Ni siquiera me conozco a mí mismo, y mucho menos a ti. El bambú fantasma de Bergo fue agarrado por Ming He, y las pupilas de Bergo se encogieron levemente. Esto es extremadamente irrazonable. La característica más importante de la técnica de combinación utilizada por los cuatro es que una vez fusionados, pueden usar cada uno al mismo tiempo. Aunque Bergo no es una persona capaz, aún puede fusionarse y es el más fuerte de los cuatro, por lo que aparecerá frente a Ming en una forma que suprime por completo a todos después de la fusión. En el corte de ahora, Bergo realmente usó la habilidad de hacer volar la fruta. Incluso si el hermano Ming atrapara el bambú fantasma, éste debería doblarse automáticamente y continuar cortando el cuerpo del hermano Ming, pero su bambú fantasma no lo tenía. Haz la diferencia. Todo Dressrosa está bajo me control. Tú pierdes. El reino geotécnico. El rostro de Bergo de repente se volvió un poco sordido. Aunque estaba en una posición dominante, el carácter de Torrepol y otros todavía lo afectaba, y toda Dressrosa se estremeció con un pisotón repentino, y al momento siguiente se unieron innumerables colores armados. Las espinas del suelo se extendieron desde todas las direcciones y se precipitaron hacia el hermano Ming ferozmente. Al mismo tiempo, había una gravedad terrible. Cuando apareció la gravedad, toda la tierra se hundió mucho. Los cuadros que sobrevivieron originalmente a la lluvia de líneas de Ming eran fuertes, pero no tenían el más mínimo poder para contraatacar una ola de puñaladas terrestres. Al ser perforados, es suficiente para ver cuán fuerte es este campo geotécnico. Esta es la habilidad de Pika. Pika ha estado en Dressrosa durante tanto tiempo. Lo más exitoso es usar su habilidad para asimilar todo Dressrosa. Esta es también la trampa más grande que le han preparado al hermano Ming. Es solo que la escena en la que Weyergo imaginó que el hermano Ming fue atravesado no sucedió. No solo la gravedad no afectó al hermano Ming, sino que incluso lo atravesó a un metro de su costado, no había forma de avanzar. No es que Vergo nunca hubiera pensado que el hermano Ming podría escapar de este truco, que era solo el comienzo después de todo, pero no esperaba que el hermano Ming usara este método completamente desconocido para resistir su ataque. No provoquen problemas, los estoy esperando, pero no quiero perder tiempo y energía corriendo al cuartel general naval para encontrarlos. Ahora que están todos aquí, entonces no soy bienvenido. Línea límite del desorden. Ante la mirada conmocionada de Vergo, Ming hechasqueó los dedos hacia él. En un instante, dondequiera que estuvieran sus ojos, todos los objetos se volvieron blancos y luego se convirtieron en hebras de seda y se dispersaron. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudieron ustedes suprimir el campo geotécnico? Vergo rugió con incredulidad. No es solo Pizca el propietario del dominio. Torrepol y Diamantí entendieron el dominio, pero cuando los tres usaron el dominio en privado, nunca aparecieron. Cuando se suprime el dominio, los dominios de las tres personas solo pueden ocupar un área pequeña cada uno sin interferir entre sí. Nunca se ha dado una situación en la que se le privara inmediatamente de los derechos de control sobre un dominio. Y ahora que el dominio de Pica está suprimido, solo hay una posibilidad, es decir, el dominio de Ming he es más fuerte que el de ellos. Campo de tierra. Mar pegajoso. Mundo flotante. Unidad. Inmediatamente, Vergo no dudó más, rugió salvajemente, todas sus cartas se agotaron, espinas de roca, gravedad, limo y viento retorcido inundaron todo Dres Rosa casi instantáneamente. Casi todos pudieron sentir la destrucción del cielo. Temo la coerción de la tierra. Pero esta aterradora coerción solo apareció por un momento, como un destello en la sartén, y desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Cero, buscando flores cero. ¿Cómo es eso? Vergo ya había lanzado los movimientos más fuertes, y también era su carta más fuerte, pero no esperaba que no tuviera ningún efecto. ¿Podría ser que el límite de la línea de desorden del hermano Ming ya fuera tan fuerte? Esto repentinamente hizo que Vergo se sintiera un poco inaceptable. Antes de que mi habilidad de fruta del diablo se despertara, me enseñaste, pero no olvides, ¿quién te enseñó cómo despertar la habilidad de la fruta del diablo? Me temo que aún no lo sabes, mi fruta de hilo hilo ya se ha despertado. Tres párrafos, incluso la vida se puede dividir en líneas. Mirando a Vergo con cara de zombi durante incontables años, mostró esta expresión de sorpresa, el mal gusto de Ming reapareció y su estado de ánimo de repente se volvió mejor que nunca. El hermano Ming chasqueó los dedos de nuevo y Vergo se dio cuenta de repente de que sus pies desaparecieron de su percepción. Arrancado. Vergo trabajó mucho, usó armadura de roca, limo y la habilidad de volar frutas, pero todo esto no pudo evitar que la línea se extendiera hacia arriba. Cuando la línea se extendió hasta su cuello, Vergo finalmente estaba desesperado, pero su expresión se volvió aún más feroz y le rugió al hermano Ming. Incluso si nos matas, no te dejarán ir. Nunca conocerás su horror. Ni siquiera sabes quiénes son. Espera. Morirás peor que nosotros. Ustedes me menosprecian demasiado. Lo que la gente en la cima de la línea roja quiere hacer, yo lo sé mejor que ustedes, no lo olviden, yo también fui un dragón celestial. Sin embargo, el rugido de Vergo hizo que Mingé sonriera con indiferencia. Mingé ya había adivinado quién estaba detrás de la persona privada. Después de resolver a Vergo, naturalmente era su turno de tomar el mando. Y por cierto, te digo una cosa, dejaré que esos estúpidos se vayan contigo ahora, ¿crees que dónde he estado en estos tres meses? Han fracasado. Don Quijote do Flamingo merece ser un dragón celestial de sangre pura. No ha insultado a esta forma en absoluto. Esos pequeños mestizos no son sus oponentes en absoluto. Mariejo Is, la tierra santa de los nobles del mundo, las cinco personas que se encuentran en la cima del poder mundial se reunieron nuevamente. El anciano de la perilla suspiró con emoción. Acababan de recibir la noticia de que Vergo y los demás habían fracasado en sus acciones. Es posible que el mundo exterior no conozca la identidad de Vergo y los demás. De hecho, no son personas comunes y corrientes, sino descendientes de los dragones celestiales, pero son de sangre mixta. Los dragones celestiales tienen una gran cantidad de esclavos, incluidas esclavas. Con el paso de los años, fueron naciendo. Nacerán muchos descendientes de dragones celestiales e híbridos, y aquellos con pobres talentos serán ejecutados directamente, y aquellos con buenos talentos serán entrenados en secreto para convertirse en los perros águila de los 57 y las fuerzas de los hermanos mayores esparcidas por todo el mar. Orejas y ojos. Durante más de 800 años, los dragones celestiales han confiado en estos descendientes híbridos para mantener todo el mar en caos y equilibrio. Los talentos y fortalezas de estas personas que pueden obtener los importantes dragones celestiales son todos personas reconocidas, pero ahora han fallado, pero cuando pienso en ellos perdiendo ante el hermano de sangre pura, también muestra la nobleza de los verdaderos dragones celestiales. No es momento de admirar a los demás. Don Quijote está fuera de nuestro control. Es hora de despachar al Tianlong Wei. El anciano con el pelo blanco y rizado, la barba blanca de Pengson y un sombrero plano, con una cicatriz en la mejilla izquierda, entrecerró los ojos ligeramente e incluso tomó su propia decisión. Entre las cinco personas, de hecho, él es el verdadero líder. Una vez que se envíe la guardia Tianlong, me temo que otros nos notarán. El anciano de pelo corto y rubio y barba dorada que estaba sentado frente a él frunció levemente el ceño. Esto no era coherente con su plan de acción durante muchos años. No debían aparecer frente a la gente en una postura tan prominente. Los dragones celestiales no son los descendientes de esas razas mixtas, sino los dragones celestiales puros. Todo el grupo de dragones celestiales tiene sólo 19 miembros. Es la mayor potencia de combate del mundo entero. La fuerza es aterradora. Sólo es leal a la Tierra Santa Mariejois. Cualquier cosa que pueda amenazar a Mariejois. Su existencia es su objetivo a erradicar. Una vez enviados, seguramente atraerán la atención de las personas interesadas. Es sólo para que los demás se den cuenta de que cada vez más personas se han vuelto deshonestas últimamente, sólo para hacer sonar la alarma, de lo contrario, podrían llamar a Mariejois un día. El anciano jefe hizo un leve gesto con la comisura de la boca. La razón por la que decidió dejar que Tianlongwei tomara la foto fue para permitir que otros descubrieran su existencia. Las acciones de Minghe pueden ser seguidas por innumerables personas. Este no es un buen comienzo, por lo que lo despachan. Tianlongwei no es sólo por el hermano Ming, sino más bien para derribar la montaña, sacudir al tigre y advertir a otras personas que están a punto de moverse. Dicho esto, ya nadie habla. Han estado en silencio durante demasiados años. Es necesario que todos recuerden que volvieron a existir. A veces el miedo puede dominar mejor a otras personas. Antes de que pudiera dar la orden para que los dragones celestiales atacaran, de repente un guardia vestido de negro apareció de repente frente a la multitud, con una expresión fea en su rostro y dijo, Maestro. Acabo de recibir el aviso, Don Quijote do Flamingo está cerca de la línea roja. Aparece. ¿Cómo pudo Don Quijote aparecer en Red Line en este momento? ¿Sabía nuestra identidad? ¿Esos idiotas filtraron nuestros secretos? Tan pronto como salió esta noticia, todos fruncieron el ceño. Fue extremadamente irrazonable que Ming He apareciera aquí. Aunque enviaron piezas de ajedrez que habían estado enterradas durante muchos años, cada pieza de ajedrez tenía una contraseña prohibida y casi nadie las tomaba. Hablando de su verdadera identidad, incluso si falló, Ming He apareció de repente en Red Line ahora, lo que significa que Ming He ya puede conocer su verdadera identidad. Aunque no le temen a Ming He, todavía tienen miedo de los problemas. Y lo que es más importante, significa que alguien ha filtrado información sobre ellos, lo cual es algo que los hace inaceptables. H.M.P.H., ¿qué puede hacer si lo sabe? Ni se te ocurra pensar en irte cuando llegues. El único espadachín que sostenía la espada se burló. Era el mejor entre los cinco. A diferencia de los otros cuatro, él era el único que había sobrevivido hasta el día de hoy matando. Cero, Mariejois no es tan buena. Durante tantos años, a excepción de los Murlocs del año, nadie ha podido salir con vida después de entrar en Mariejois, incluso si Ming es un dragón celestial. ¿Espera cuando lo encontraste? El anciano jefe frunció el ceño levemente y de repente preguntó, una premonición desagradable apareció en su corazón. Porque un miembro periférico lo descubrió por accidente, fue hace casi una hora. El rostro del guardia de la nube negra era aún más feo. Era porque la noticia había pasado hace mucho tiempo, por lo que su rostro era feo y fue descubierto de inmediato. Tengo un mal presentimiento, Tianlongue ya ha sido enviado. Asegúrate de encontrar a Don Quijote y matarlo en el acto. El anciano jefe no insistió en este asunto trivial e inmediatamente emitió una orden con una cara fría. Sintió que definitivamente no era bueno que Ming viniera a Mariejois. No importaba lo que Ming Ming quisiera hacer, matarlo era la forma más segura. Sí. Una respuesta clara surgió de la oscuridad detrás de los cinco ancianos. Al momento siguiente, el guardia vestido de negro descubrió que la sombra circundante original parecía haber desaparecido en uno, cero. No hace falta que lo busques. Ya he venido. No esperaba que los veinte reyes de hace ochocientos años todavía estuvieran vivos y estuvieran también escondidos. Tan pronto como se envió el Tianlongue, una voz llena de abuso apareció sobre las cabezas de todos. El hermano Ming estaba suspendido en el aire, mirando a las cinco personas con diferentes expresiones. Aunque las expresiones de las cinco personas son diferentes, la única que es la misma es. Fue consternación, lo que dijo Ming G lo sorprendió demasiado. El secreto que habían ocultado durante tantos años fue revelado inesperadamente por el hermano Ming. Es lógico que nunca haya una sexta persona que conozca este secreto, excepto cinco personas. ¿Cómo lo supo el hermano Ming? De repente, el aura terrible y asesina se elevó de las cinco personas y se condensó en cinco fantasmas y dioses aterradores en el aire. El terrible aura asesina se condensa como la sustancia, como un fantasma, frente a Ming está el máximo líder del gobierno mundial, los cinco ancianos, por supuesto, esta es su identidad externa, y de hecho, la verdadera identidad de los cinco ancianos fue hace ochocientos años. Cinco de los veinte reyes que fundaron el gobierno mundial. Al principio, utilizaron algunos métodos especiales para tener el estatus y el poder de ese momento, y obtuvieron vidas largas mediante algunos métodos especiales, pero han pasado ochocientos años. En ese momento, sólo quedaban cinco personas de los veinte reyes. No es que no muera, es sólo que tiene una larga vida. Una vez muertes la gente, finalmente decidieron esconderse tras bastidores y ocultar sus secretos. Todos aquellos que podrían conocer sus secretos están muertos. Incluir el incidente de Oara es también una de sus decisiones para eliminar peligros ocultos. Esos historiadores han explorado vagamente la verdad de la historia, cosa que no pueden permitir que suceda. Cualquiera que conozca sus secretos y pueda amenazarlos morirá. Y ahora el hermano Ming expuso directamente sus verdaderas identidades, no importa cómo lo supiera el hermano Ming, él debía morir. Había veintitrés guardias negros alrededor, diecinueve dragones celestiales y seis dragones celestiales ordinarios. Al mismo tiempo que las cinco personas liberaron su impulso, con las cinco personas y los cinco centros, todos a su alrededor perdieron su capacidad de moverse. El impulso de las cinco personas cubrió un alcance de casi un kilómetro. Afortunadamente, Mariejois era lo suficientemente grande y siempre les gusta estar tranquilos, por lo que no hay nadie alrededor. El hombre calvo, con una marca de nacimiento en la frente y barba de dos manos, respiró profundamente. Aunque hubiera dado una serie de números, se trataba de todas las personas vivas en un radio de un kilómetro. No te quedes con vida. El anciano con cabeza de pelo blanco y rizado susurró con una expresión sombría. Es una lástima, pase mucho tiempo en esta generación de Tianlong Wei. El espadachín con el fantasma de primera generación en su mano mostró una sonrisa y luego lentamente sacó el fantasma de primera generación de su cintura, al momento siguiente su figura pareció parpadear. Deberías contentarte con esta gente para tu funeral. La figura del espadachín volvió a su forma original en un instante, y miró levemente al hermano Ming en el aire, el fantasma de primera generación en su mano no había sido completamente desenvainado, y ya estaba envainado, e inmediatamente hubo un sonido amortiguado de innumerables objetos pesados cayendo al suelo desde todas las direcciones. Es una espada tan terrible que me alcanzó sin ninguna reacción. El hermano Ming en el aire de repente mostró una sonrisa brillante, apareció un corte entre su cintura y abdomen, y su cuerpo se partió en dos mientras hablaba y cayó al suelo. En el destello del espadachín justo ahora, ya había disparado la espada. La espada mató a todos en un kilómetro. Todos aquellos que conocen sus secretos van a morir. El hermano Ming ha revelado sus secretos con gran fanfarría. No importa si las personas que los rodean los escuchan o no, matarán sus bocas, incluso si son sus descendientes, son los guardianes de toda la tierra Santa María Jois. Mismo. De hecho, no tenía la intención de atacarte tan pronto, porque no estaba seguro de poder derrotarte. La espada de ahora confirmó mi conjetura. Realmente no tenía la fuerza para derrotarte de frente. Antes de que el hermano Ming cayera completamente al suelo, otro hermano Ming apareció no lejos de los cinco ancianos con una sonrisa ridícula en la esquina de su boca. El hermano Ming supuso desde el principio que estos viejos monstruos que habían vivido durante 800 años eran terriblemente fuertes, pero no esperaba que fueran tan fuertes que ni siquiera pudieran tomar una espada. Vivieron durante 800 años, incluso si incluso un perro puede ser cultivado para convertirse en Jin, sin mencionar al espadachín que sostiene el fantasma de primera generación. Afortunadamente, el hermano Ming no tenía pensado desafiarlos directamente. A veces, matar gente no dependía necesariamente de su propia fuerza. Sabiendo que perderás, aún así apareces ante nosotros. Parece que eres y sin buscando la muerte. Cinco ancianos con cabello blanco y rizado fruncieron el ceño ligeramente mientras miraban al hermano Ming. No esperaba que el hermano Ming apareciera frente a ellos en forma de clones de línea, y ni siquiera vieron la autenticidad en absoluto, por lo que de inmediato no lo hicieron. Echó una rápida mirada a los cinco ancianos del U de ocho caracteres que estaban a su lado. Los cinco ancianos de ocho caracteres de U ya habían cerrado los ojos y cayeron en un estado de silencio. No creo que pierda. ¿Adivina qué, cómo supe tu secreto? Olvídalo, déjame que te lo cuente. Fue alguien quien me lo dijo. Es mejor adivinar quién es esa persona. El hermano Ming no parecía haber visto en absoluto los pequeños movimientos de los cinco ancianos, su rostro brillaba intensamente y parecía estar de muy buen humor. La respuesta del hermano Ming dejó atónitos los corazones de los cinco ancianos. Todas las personas de este mundo que conocían sus secretos ya habían muerto hacía cientos de años. ¿Cómo pudieron salir con vida? Incluso Ara no se enteró hasta ochocientos años después. La verdad sobre el establecimiento del gobierno mundial 597 no es nada, pero la existencia de los cinco ni siquiera se nota. Lo encontré, seis mil quinientos metros al sureste. Es sólo que antes de que todos pensaran en el problema de Ming, los cinco ancianos, que habían estado manteniendo los ojos cerrados, de repente abrieron los ojos e informaron una posición en voz alta. La habilidad más fuerte de los cinco ancianos no es la lucha, sino la percepción. Y hace apenas un momento, había encontrado el verdadero cuerpo del hermano Ming. Los cinco ancianos, que sostenían a la primera generación fantasmal, sonrieron de inmediato y su figura brilló nuevamente. Después de un tiempo, su figura se disipó lentamente y su velocidad fue tan rápida que dejó una sombra en el lugar. Ejen. Es una percepción terrible. Es la primera vez que alguien puede encontrar mi cuerpo real, pero adivina qué está haciéndome cuerpo real. El hermano Ming primero dijo algo diferente. Las habilidades de los cinco ancianos superaron una vez más su imaginación. Durante tantos años nadie ha podido encontrar su verdadero cuerpo. Cuando apareció el hermano, ya había hecho lo que debía hacer. Apareció frente a los cinco ancianos sólo para saludarlos y, por cierto, les disgustó. Auge. Se escuchó un ruido apagado y, de repente, toda la línea roja comenzó a vibrar. ¿Qué pasó? ¿Hay un terremoto? Con un fuerte ruido y una violenta sacudida de toda la línea roja, todos los dragones celestiales de Mariejoise entraron en pánico. Durante tantos años, Mariejoise nunca había visto una anomalía como la de hoy. Ayuda. ¿Qué es eso? Hay tantos zombies. ¿Qué miedo? Protégeme. Antes de que nadie pudiera entender que era esa vibración anormal y ese sonido apagado, de repente, un grito de ayuda llegó desde el borde de la línea roja, y al momento siguiente una sombra negra subió desde el mar al borde de la línea roja, densamente apiñada. El rebaño se dirigió a Mariejoise. Lo que apareció en los ojos de los dragones celestiales fue una enorme cantidad de zombies con expresiones feroces. Ja ja ja. El ejército de zombies de hierro se lanza contra nosotros. Con la aparición de los zombies, también apareció en el mar la barca Thriller, que tiene el tamaño de una isla. Heko Moria estaba de pie en la proa del barco sin expresión alguna, pero una sentada sobre sus hombros miraba emocionada la parte superior de la línea roja. Ahora, Moria ya no es el Moria original. Frankie lo ha transformado y le ha borrado la memoria. Ahora es solo una persona humanoide capaz de usar frutas y controlar zombies. Después de que los primeros zombies comunes llegaran a tierra, algunos zombies que también se habían transformado en metal eran imparables y rápidamente se abalanzaron sobre la caja. Los guardias negros que pudieron resistir un poco a los zombies fueron asesinados rápidamente por los zombies de acero transformados. Soy el noble Charles Saint. No vengas aquí. Ah. Matad a todos los dragones celestiales. De repente, muchos dragones celestiales se vieron sumergidos en una ola de zombies. Incluso antes de morir, estos dragones celestiales seguían cantando sus identidades. Otros usaron sus nobles identidades y linajes para salvar sus vidas, pero frente a la marea de zombies, esto no tuvo ningún efecto. Sentada sobre los hombros de Moria está Perona, una persona capaz de usar frutas fantasmas y leal a Ming-G. Recibió la orden de matar a todos los dragones celestiales. No sería misericordiosa. Pirata. Han llegado muchos piratas. Son el marinero original de Shichibuke Hinbei y la emperatriz Hancock, y el cocodrilo de arena cocodrilo. Con la aparición de Moria, los guardias vestidos de negro que estaban de pie en las alturas exclamaron nuevamente. Los Shichibuke que habían rodeado la cumbre mundial durante la cumbre mundial reaparecieron, y esta vez trajeron más hombres, y rápidamente me subí a la línea roja y fui directo a Mariejois. ¡Malditos esclavos! ¡Vayan a matarlos! Un dragón celestial siguió golpeando con un látigo a un esclavo pirata que era varias veces más alto que él. El esclavo pirata obviamente mostró una mirada vacilante. La presión hizo que no se atreviera a contraatacar fácilmente. Lo más importante era que llevaba un collar mortal alrededor del cuello. Los dragones celestiales podrían detonar este collar en cualquier momento. Espada de agua vacía de cara a Temurlock. Toma el arma si no quieres morir. Es hora de levantarse y resistir. Justo cuando el esclavo pirata dudaba, un viento de palma repentinamente barrió su cuello, y los dragones celestiales que tiraban de su látigo con un látigo volaron repentinamente y, al mismo tiempo, el collar en su cuello también cayó sobre él y perdió su efecto. Rugido. Matad. Humilde esclavo. ¿Qué quieres hacer? Yo soy tu amo, cuando el collar del cuello del esclavo pirata se cayó, inmediatamente dejó escapar un rugido y de repente corrió hacia los dragones celestiales que lo estaban bombeando. Los ojos del esclavo ladrón eran feroces y feroces, y abrió la boca y se mordió la garganta. La humillación y la ira que se habían acumulado durante varios años estallaron por completo en este momento. La misma escena se representa constantemente en la periferia de Mariejois. Hace más de una década, el murloc tigre pescador causó un gran revuelo en Mariejois y liberó a un gran número de esclavos. Después de este incidente, los dragones celestiales no sólo no aprendieron lecciones de ello, sino que incluso más esclavos fueron capturados ferozmente y tratados con mayor brutalidad. Por lo tanto, una vez que estos esclavos escaparon, el poder liberado superó la imaginación de todos. De repente, una gran cantidad de dragones celestiales y guardias negros murieron y resultaron heridos. Casi no había medios de vida y todos murieron de manera extremadamente fea. Casi ninguno de los dragones celestiales capturados por esclavos estaban intactos. Este es el sol y la brisa del mar. Este será nuestro nuevo hogar. Por un nuevo hogar. Matad. El ataque combinado del ejército de zombies y los piratas ha provocado que un grupo de guardias vestidos de negro de los dragones celestiales entre en pánico. De repente, se oyó el sonido de fuertes olas desde el otro lado del mar, y de repente un gigante surgió de debajo del mar. Golpeó el borde de la línea roja, nadie se había dado cuenta de lo que estaba pasando, ya se había escuchado un rugido furioso. ¡Tilde maldita sea! ¿Qué es esto? ¿Por qué la isla de los hombres pez se eleva 10.000 metros desde el fondo del mar? Son esos humildes murlocks. ¿Estos bastardos quieren rebelarse? ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Maten a esos malditos hombres pez! Pronto alguien reconoció lo que había golpeado la línea roja, resultó ser la isla de los hombres peces a 10.000 metros de profundidad en el lecho marino cerca de la línea roja. El ejército murlock encabezado por el rey Neptuno mató inmediatamente a María Jois. Ming prometió que después de que el asunto terminara, Redline sería el nuevo hogar de los murlocks. Más importante aún, el arca de Noé en el bosque marino fue proporcionada por Ming-G. Después de una gran cantidad de mano de obra, de lino o zao, y recursos materiales, el equipo de investigación volvió a completarlo con el estudio de Tom como núcleo y sacó toda la isla de los hombres pez a la superficie. Este es un paso muy importante para la historia de los hombres pez. Por la paz y la democracia. Terroquemos al gobierno mundial. El ejército murlock acaba de aterrizar, y hay un rugido más fuerte, y siempre ha mantenido un velo de misterio. El ejército revolucionario que rara vez aparece frente a la gente también ha aparecido al borde de la línea roja. La aparición del ejército revolucionario fue la última hierba que aplastó al camello. Los orgullosos dragones celestiales se sintieron aterrorizados y huyeron frenéticamente hacia la zona central de María Jois. Si queréis utilizar estas hormigas para matarnos, es sólo un sueño. Los cinco ancianos miraron a María Jois, que estaba rodeado por las cuatro fuerzas, y resoplaron con frialdad, mirando al hermano Min, que estaba seguro de sí mismo, con desdén. Una sección de la línea roja es el nuevo mundo de la Gran Ruta, el otro extremo es la primera mitad de la Gran Ruta y la parte superior de la línea roja es la residencia de los nobles del mundo, la tierra Santa María Jois, y ahora los murlocks y el ejército revolucionario y la emperatriz Ancog. Los piratas de las nueve serpientes y el cocodrilo del cocodrilo de arena abordaron la línea roja desde la primera mitad de la Gran Ruta y rápidamente envolvieron un extremo de María Jois. El ejército de zombies de Moria, el grupo de piratas Murlock de Himbe, llegó a María Jois desde la sección del Nuevo Mundo. Aunque sólo hay dos fuerzas en el extremo del Nuevo Mundo, el ejército de zombies supera ampliamente a las otras tres fuerzas en términos de número. El ejército de zombies de Moria está cuidadosamente diseñado por Frankie. Hoy en día la cifra es aterradora y desde la distancia parece una marea negra. Todo María Jois se volvió extremadamente caótico bajo el ataque de las cuatro fuerzas. En sólo diez minutos, la periferia de María Jois estaba completamente ocupada y una gran cantidad de esclavos fueron liberados. A excepción de una pequeña parte de ellos, decidieron escapar, pero muchos más los siguieron. La gran fuerza se dirigió al núcleo de María Jois. ¿Crees que estas hormigas del dinero pueden amenazarnos? No tenemos ninguna duda al respecto. La fuerza de los cinco ancianos es obviamente más fuerte de lo que Minge pensaba. Los cinco parecían estar caminando sobre un terreno llano, caminando en el aire, mirando condescendientemente a Minge parado en la puerta de un edificio 597. Los cinco ancianos con cabeza miraron al caótico María Jois, y de repente apareció una mueca de desprecio. Ochocientos años después, hay muy pocas criaturas que puedan amenazarlos. La cantidad de personas frente a ellos es simplemente una broma, los últimos ochocientos. Una docena de sus compañeros cayeron a mitad de año, pero ninguno de ellos fue asesinado por humanos, sino por el maldito guardián durante la búsqueda de Labrud. Hay un lugar en este mundo que registra el secreto de hace ochocientos años. Él es Labrud. Una vez quisieron destruir a Labrud, pero no esperaban que después de la destrucción del reino de Labrud, despertaran a un maldito guardián. Cualquiera que quiera destruir a Labrud será asesinado por él. Afortunadamente, la bestia siempre protegía a Labrud y nunca se marchaba. De lo contrario, los cinco ancianos ni siquiera se atreverían a aparecer. Simplemente les dije que iba a atacar Mariejois y conquistar el mundo, así que vinieron a unirse a la diversión. El hermano Ming sonrió con indiferencia y explicó casualmente que la razón por la que el hermano Ming convocó a estas personas a Mariejois no era para confiar en estas personas para ganar la victoria final, eran solo peones del hermano Ming. El jefe de los cinco ancianos frunció el ceño levemente. Aunque no sabía qué quería hacer el hermano Ming, siempre se sentía un poco desconcertado. La mala premonición anterior se ha vuelto cada vez más fuerte, y algo está flotando en su mente. Parecía que había olvidado algo importante, pero no siempre lograba captar el punto. No hables tonterías con él, lo mataré, ve y mata a esos peces diversos, si los dragones celestiales mueren, serán muy problemático para nosotros, habríamos sabido que no mataríamos a esos guardianes del dragón celestial primero. Cinco ancianos, sosteniendo fantasmalmente a la primera generación, empujaron sus gafas en silencio y le dijeron con voz profunda a su compañero. Cinco ancianos con cabello rubio corto y cinco ancianos con perilla asintieron inmediatamente y desaparecieron del lugar. Cuando reaparecen, han entrado en la multitud del ejército zombie más rápido y del ejército revolucionario. Al momento siguiente, apareció un enorme vacío en el centro y todos se convirtieron en una nube de sangre en un instante. Al mismo tiempo, el fantasma de primera generación en manos de los cinco ancianos fue desenvainado en un instante, y el cuerpo de Min fue cortado de inmediato, pero cuando la parte superior del cuerpo de Min cayó al suelo, automáticamente se convirtió en innumerables hilos. Resulta que tu rango de ataque es de un kilómetro. Si superas el kilómetro, no puedes atacar, ¿verdad? El nuevo hermano, Aeba, Min apareció en un lugar a mil metros de distancia y agitó su mano hacia los cinco ancianos que sostenían al fantasma de la primera generación con una sonrisa juguetona. Las dos espadas fueron suficientes para que el hermano Min juzgara su alcance de ataque. Aunque el hermano Min no pueda derrotarlos de frente, no es tan sencillo para ellos matar al hermano Min. Se despertaron tres etapas de la habilidad de la fruta del diablo, este mundo es el único para el hermano Min. Todo mariejo y se está lleno de líneas, estas líneas pueden hacer que se transfiera en un instante, corte esas líneas primero. U, que es bueno en la percepción, frunció el ceño ligeramente. Cuando llegó, estaba seguro de que lo que estaba frente a todos era su realidad. ¿Cómo podría el hermano Min escapar ante sus narices? Cerró los ojos de nuevo y después de un rato, mostró una expresión actualizada. Hay muchas líneas muy finas bajo los pies de todos. Estas líneas son la verdadera razón por la que Min es invencible. Min puede moverse a través de estas líneas. El cuerpo real del hermano Min muestra con precisión que el hermano no tiene un cuerpo real, mientras las líneas que conectan a los clones sigan ahí, el hermano Min no morirá. Los cinco ancianos que sostenían el fantasma de la primera generación de repente hicieron un movimiento de sostener un cuchillo, cerraron los ojos, respiraron profundamente y lentamente se dijeron a sí mismos. La mente se mueve con el corazón, el corazón se mueve y la espada se mueve, el corazón se mueve. Nian Zan. Las pupilas del hermano Min se encogieron, un sentimiento horrible repentinamente se apoderó de su corazón y el hermano Min desapareció en un instante. Sin embargo, los movimientos del hermano Min todavía son un poco lentos, y los fantasmas de la primera generación están fuera de su vaina. Silencio. Parecía que soplaba un fuerte viento sobre la arena y se oía el sonido de la arena rodando. En un kilómetro, las líneas dispuestas por Min G se cortaron en innumerables secciones, completamente desconectadas de Min G. Hace muchos años que no me lesiono. Es un dolor que hace mucho que no recuerdo. Una sonrisa extremadamente brillante apareció en el rostro del hermano Min que apareció rápidamente, y varias manchas de sangre aparecieron en su cuello, corazón, frente y otros puntos vitales, tal como dijo el hermano Min, no lo había tenido durante muchos años. Herido, un aura terrible surgió repentinamente desde detrás del hermano Min, y un espíritu y un espíritu nada menos que cinco ancianos emergieron de detrás del hermano Min. Joven maestro. Está hecho. Justo cuando Min estaba a punto de actuar, de repente la voz de Frankie llegó desde algún lugar de Mariejois, y de repente la sonrisa en el rostro de Min se volvió aún más brillante. Para contarte un secreto, abordé el labrut no hace mucho. ¿Qué pasó? ¿De dónde salió ese sonido? Tan pronto como sonó la voz de Frankie, las cejas de los cinco ancianos se fruncieron. La inquietante premonición en sus corazones se hizo cada vez más fuerte. Alguien se coló en Mariejois sin saberlo bajo sus narices. Esto es inimaginable. Noreste 600 metros, subterráneo. Cinco ancianos de los ocho caracteres U cerraron inmediatamente los ojos y rápidamente fijaron la posición de Frankie, pero para su sorpresa, la voz estaba tan cerca de ellos que no la notaron. No es bueno. Sin embargo, tan pronto como los ocho caracteres de los cinco ancianos U hablaron, los tres cinco ancianos presentes cambiaron repentinamente su complexión, exclamaron, se giraron y corrieron hacia los 6,00 metros al noreste. En Mariejois, aparte de que los cinco son un secreto, también hay otro secreto oculto, pero este secreto ha sido olvidado durante 800 años, por lo que todos lo ignoraron inconscientemente. Nadie hubiera pensado que todavía había algo aterrador reprimido bajo tierra en Mariejois, pero debido a la falta de la llave para desbloquearlo, ahora era sólo un desperdicio inútil. Pero ahora la gente del hermano Min está realmente bajo tierra, lo que demuestra que van a por todos los que están medio dormidos. Parece que el hermano Min lo ha planeado desde el principio. La razón por la que apareció en Mariejois fue sólo para el gigante subterráneo. Es demasiado tarde, no quieres siempre saber por qué estos piratas y murlocks aparecieron aquí. La única función de esta gente es atraer tu atención. El impacto inicial, no pensarías que se trata de la isla de los hombres pez. Sal. Frente a los cinco ancianos, que se dieron la vuelta y corrieron hacia el objetivo, Min-G sonrió levemente y no tenía la intención de interceptarlo. Dado que Flanky hizo un sonido, significa que su misión se ha completado y no tiene importancia si los cinco ancianos irán o no. La razón por la que Min-G encontró tanta gente no es inútil. El arca golpea la isla de los hombres peces en la línea roja, pero no hará vibrar toda la línea roja. La verdadera vibración de la línea roja es el gigante de las profundidades subterráneas, la isla de los hombres peces sólo para cubrir los ojos de las personas, pero también para dejar que Flanky guíe a las personas para abrir un pasaje desde el costado de la línea roja para colarse en las profundidades del continente en secreto, para hacer el trabajo final de reparación e inspección para Min. El estudio Ton, con el diseño de Plutón en su mano, ya se encontraba en la cima del mundo en términos de tecnología de fabricación. Justo cuando los cinco ancianos se acercaron, toda la línea roja volvió a temblar. Esta vez la vibración se hizo más intensa y prolongada, como si algo estuviera luchando desde las profundidades de la línea roja. La vibración ha continuado y la distancia se está acortando, y de repente se oye un crujido terrible, y la sólida línea roja de repente tiene una falla, y todo Mariejois en el punto más alto de la línea roja ha comenzado a inclinarse gravemente. Todos están atrapados. En el pánico, nadie sabe qué sucedió. De repente aquellas personas que todavía estaban en el mar a lo lejos exclamaron. Mirando desde la distancia, una nave de metal se elevó en el aire lentamente hacia Mariejois. El barco gigante de metal estaba lleno de rastros de tiempo y óxido. Se puede ver a Malara negociando por todas partes, pero nada de esto puede ocultar su majestuosidad. Un aura que se asemeja a la de un gigante prehistórico y radia de este aterrador barco gigante de metal. El mar entero nunca ha visto un acorazado completamente de metal. Y es tan grande. Todos no pudieron evitar el deseo de adorar. Al mismo tiempo, la mente de todos está llena de dudas. ¿Por qué está esta enorme nave de metal debajo de Mariejois? ¿Por qué puede levitar esta enorme nave de metal? ¿Qué pasa? ¿Por qué Urano se sobresaltó de repente? En comparación con aquellos que no saben por qué, los cinco ancianos están realmente sorprendidos. Sólo ellos saben lo que está pasando. Es realmente porque saben todo el asunto y lo que es el subsuelo, que están tan sorprendidos. Hace 800 años, estalló una gran batalla. Al final, salieron victoriosos. Eligieron establecer un lugar sagrado aquí porque hay un arma aterradora. Aunque esta arma ya no se puede utilizar, no quieren que nadie la adquiera. Esta arma es Urano, Urano, una de las tres principales armas de guerra que pueden destruir el mundo entero. Cero, buscando flores cero. Urano obviamente perdió la llave hace 800 años. ¿Cómo pudo ser activada nuevamente? ¿Cómo lo hizo el hermano Min? Buscaron durante 800 años y no encontraron la llave que faltaba. No hace mucho llegué al final de este mar, la brud. Justo cuando los cinco ancianos parecían sorprendidos, Min-Gelo superó lentamente y caminó hacia el lugar donde apareció por primera vez, y al mismo tiempo les contó a todo su paradero en los últimos meses. ¿Cómo es posible? Si quieres encontrar a la brud, primero debes encontrar cuatro piedras guía, pero ya tenemos. Cuando los cinco ancianos oyeron las palabras la brude, fue como un gato con el pelo hinchado. En sus mentes, estas cuatro palabras se habían convertido en tabúes. Y para evitar que alguien vuelva a abordar la brud después de la muerte de One Piece Roger, los cinco ancianos ocultaron en secreto la piedra guía histórica roja de la brud que guió el camino, ¿cómo podría el hermano Min encontrarla? Obviamente has escondido uno de ellos en las profundidades de la línea roja, ¿verdad? Pero antes de que terminara de hablar, el hermano Min ya había aceptado la terquedad, con una expresión burlona en su rostro. Las palabras de Min-Gelo inmediatamente hicieron que la tec de los cinco ancianos se volviera extremadamente fea. Después de la batalla de hace ochocientos años, sabían exactamente qué representaba Urano, Urano, pero nunca pensaron que Urano se activaría nuevamente. El estado de las cosas está fuera de su control. Parece que no sabes lo que pasa en la brud. Cuando Min-Gé vio las expresiones de varias personas, las sonrisas en sus rostros de repente se volvieron extremadamente divertidas, pero sólo se enteró después de abordar en la brud que hay muchos secretos interesantes en la brud. El profundo corte de aniquilación. Los cinco ancianos, que sostienen el fantasma de la primera generación, no están dispuestos a decir tonterías con Min-Gé. Los cinco ancianos existen desde hace ochocientos años y su fuerza es mayor que la de una persona promedio. Los cinco ancianos que sostienen el fantasma de la primera generación pueden sobrevivir hasta ahora. Son todas habilidades excelentes. Hasta ahora, no se han encontrado con un oponente real y tienen una gran fuerza. Es su mayor respaldo, Upanishad Nelvana Slash es su famosa habilidad hace ochocientos años. Después de ochocientos años de precipitaciones, el poder de este truco se ha vuelto extremadamente aterrador. Incluso las otras personas que también son los cinco ancianos también podrían no ser capaces de detener este golpe. El hermano Min tampoco pudo resistir el terrible golpe, pero el hermano Min todavía permaneció en el lugar con una pequeña sonrisa y nos molestó en esquivarlo. La energía de la espada de Jim Yezan estaba a un metro de distancia del hermano Min. Chocó con una capa de penetración defensiva invisible y una capa de ondas se balanceó como una gota errante de 597 en el agua. Inmediatamente, el corte del Nirvana fue completamente neutralizado. Esto es, los cinco ancianos miraron al hermano Min en estado de shock. La razón por la que estaban sorprendidos no era porque el hermano Min se resistiera al Nirvana, sino porque la escena frente a ellos era tan familiar. Esta capa era invisible hace 800 años, pero la cubierta protectora invisible que siempre se balanceaba como una gota causó que el ejército atacante sufriera grandes bajas. Si no fuera por la última persona que mató al comandante que estaba detrás de la cubierta protectora, me temo que no existiría el actual gobierno mundial. Lo que los hace inaceptables es que esta cubierta protectora haya vuelto a aparecer ahora. Es casi imposible. Esta es la cubierta defensiva de la sala de control principal de Urano-Urano. Según el propio Urano, nadie excepto Poseidón y Plutón puede romper esta cubierta defensiva. Hambriento, lo siento, te olvidé porque sé más que yo esto, jajaja. Por cierto, por cierto, Urano me contó el secreto sobre ti. La comisura de la boca de Min-G se levantó un poco y lo explicó frente a todos, pero Min-G obviamente sabía que los cinco ancianos sabían lo que era y dijo que estos eran simplemente cinco ancianos repugnantes. Los cinco ancianos habían organizado espías con Min-G durante tantos años. Min-G alguna vez los consideró como miembros de su propia familia, pero no esperaba que todo fuera una estafa. Min-G tiene que saldar esta cuenta. Tú controlas a Urano. ¿Cómo es posible? Incluso si encuentras la clave para poner en marcha a Urano. Urano no puede estar de acuerdo contigo. Tú también eres uno de nuestros descendientes. El ridículo de Min-G no hizo que los cinco ancianos tuvieran muchos cambios de humor. A lo largo de los años, recibieron un sinfín de burlas y dudas, pero esas personas murieron al final. Lo que realmente los asustó fue la última frase de Min-G. Bueno, fue Urano quien le contó a Min-G su secreto. Nadie conoce a Urano mejor que ellos, las tres grandes armas del mundo, cada una de las cuales tiene un sistema inteligente comparable al cerebro humano. Incluso si Min encontrara la clave para iniciar Urano, Min, que es dragones celestiales, no podría controlar a Urano. De lo contrario, los cinco ancianos no tendrían que suprimir a Urano bajo Mariejois estos años, y habrían controlado a Urano para conquistar todo el mar. Plutón y Poseidón ya habían caído hacía 800 años, y sería imposible amenazar a Urano. Tienes razón. Es realmente imposible para mí convertirme en el verdadero amo de Urano. ¿Quién hizo que los antepasados de Don Quijote traicionaran a la brut como tú? No todas las personas con sangre de dragones celestiales lo son. Puede convertirse en el amo de Urano. Min-G sonrió. De hecho, como dijeron los cinco ancianos, Urano tiene un sentido de autonomía. Después de la batalla de 800, Urano incluyó en la lista negra a todos los dragones celestiales, incluidos sus descendientes. La razón también es muy simple. Los veinte reyes que establecieron el gobierno mundial fueron traidores que traicionaron al reino de la brut, y Urano fue una de las tres armas del reino de la brut. Es naturalmente imposible para Urano reconocer el control de los dragones celestiales. Entonces, ¿cómo puedes estar protegido por Urano? Las palabras del hermano Min inmediatamente hicieron que todos respiraran aliviados. Si el hermano Min realmente controlara a Urano, entonces probablemente se darían la vuelta de inmediato y huirían. No hay absolutamente nadie en el mundo controlado por Urano que pueda derrotarlo. Es solo que todos están más confundidos. Si Min-G no controlaba a Urano, entonces ¿cómo podría Urano proporcionarle un escudo a Min-G? Hace 800 años, Urano solo le proporcionaba un escudo al Comandante Cero, Min-G sonrió y no habló. Mariejo y estembló de nuevo. Los edificios originales se derrumbaron uno tras otro. Numerosos controles de metal se levantaron junto a Min-G. En un abrir y cerrar de ojos, Min-G quedó envuelto en él y también apareció un asiento de metal. Detrás del hermano Min, en este momento, el hermano Min es como un rey con armadura sentado en un trono de metal. Porque el acuerdo que él y yo firmamos es matar a todos los traidores y luego eliminar automáticamente el comando. El hermano Min no habló, una voz femenina nítida ya había hablado primero, esta voz era la conciencia autónoma de Urano-Urano. Además de la fuerza del hermano Min, lo más fuerte es el escape de la boca. Urano fue fácilmente persuadido frente al hermano Min, y se le concedió el mando temporal. Después de todo, el inteligente Urano odiaba demasiado a esos malditos traidores. En este punto, la aparición de Min-G le dio una oportunidad de venganza. Esta es la verdadera razón por la que Min-G puede controlar a Urano. Tú. Dije, de hecho pueden ser las cinco personas más fuertes del mundo, pero a veces no necesitan confiar en su propia fuerza para eliminar a la persona 1-0 del enemigo. Ya que me ayudaste a llegar donde estoy hoy, entonces a cambio, en aquel entonces, la espada de Urano que no has disfrutado, por favor compénsala ahora, la espada del juicio está activada. Después de que los cinco ancianos escucharon esta respuesta, se quedaron completamente sin palabras. No esperaban que el hermano Min renunciara a controlar las armas que podían controlar el mundo para matarlos. Min-G bajó la cabeza y miró el nuevo aspecto. El estilo de la pintura cambió demasiado rápido, lo que lo hizo un poco incapaz de adaptarse, pero Min-G todavía sonrió a los cinco ancianos y chasqueó los dedos. Corran por separado. Cuando los cinco ancianos escucharon las palabras espada del juicio, se asustaron tanto que exclamaron, y las cinco personas huyeron en cinco direcciones. Cinco ancianos se dieron cuenta inmediatamente del peligro después de que Min-G dio a la orden, y los cinco ancianos encabezados por él gritaron de repente y las cinco personas corrieron en cinco direcciones diferentes como meteoritos por primera vez. El hermano Min no tenía intención de detenerlo en absoluto. Simplemente miró en la dirección en la que desaparecieron los cinco ancianos con una sonrisa extraña. Si pueden huir, entonces el nombre de Urano es realmente un nombre. Después de que se emitió la orden de Min-G, Urano contra Mariejo y se hizo otro rugido mecánico. Al momento siguiente, a ambos lados del casco de Urano, numerosos pequeños agujeros de metal se abrieron de repente y densos barriles de metal se extendieron desde los pequeños agujeros. Sale y por primera vez se enciende una luz tenue. La espada del juicio está activada, la carga automática está completa, el objetivo está bloqueado, lanzamiento. La voz femenina inítida de Urano volvió a sonar y el brillo de innumerables barriles de metal se convirtió en una luz blanca deslumbrante en un instante. En sólo unos segundos, toda la luz blanca atravesó el cielo y desapareció en cinco direcciones. Después de un rato, cuatro explosiones silenciosas sonaron una tras otra, y se pudo escuchar todo el mar. El objetivo ha sido alcanzado. Es muy aburrido, se colgó de golpe, pero conducir un super buque de guerra es realmente genial. Después de que terminó el rugido, Urano no sabía qué método utilizó para confirmar el destino final de los cinco ancianos. En el diálogo interno de Ming-He, todos los cañones de las armas se retrajeron inmediatamente dentro del casco, Urano se inclinó en su lugar y todo Mariejois fue como tirar basura, fue arrojado a la línea roja. Después de despejar Mariejois, Urano se movió lentamente, se adentró en el vasto mar y desapareció ante los ojos de todos. Hasta que Urano desapareció, todos volvieron a la normalidad y todo ahora parecía un sueño. Cabrón. Esa es mi nave. ¿Quién te dijo que alejaras mi nave? Te voy a matar. Maldito bastardo. No te apresures a arrodillarte frente a mí. De lo contrario, mi barco te matará. Y lo que despertó a todos fue el rugido de los dragones celestiales que habían caído de Urano. Los dragones celestiales, que habían estado orgullosos durante toda su vida, no se habían dado cuenta de lo que estaba pasando hasta ahora, pero al mirar a los enemigos en todas las direcciones, todavía eran extremos. Orgullosos, la mayoría de los dragones celestiales piensan que esta nave que puede volar en el aire es propiedad de los dragones celestiales, después de todo, él salió de debajo de Mariejois. Matar. No sé si fue el esclavo quien rugió primero, e inmediatamente todos los dragones celestiales que aún estaban vivos se enfrentaron a la escena más aterradora de sus vidas. Al final, el lugar sagrado original Mariejois se convirtió en una ruina, y también fue el último cementerio de los dragones celestiales, Perona, Abu. Sai Aubak finalmente establecieron la base aquí, innumerables zombies se han asentado en el cementerio y se ha formado una nueva oficina de periódico. Después de que los dragones celestiales desaparecieron, el ejército revolucionario y las fuerzas restantes del cuartel general naval lanzaron una batalla decisiva. El cuartel general naval sin un grupo de dragones fue naturalmente derrotado. El ejército revolucionario aprovechó la oportunidad para crecer y de repente absorbió a muchos países en el gobierno mundial, y el gobierno mundial sobrevivió solo de nombre, y pronto se desmoronó. No sé quién escuchó la noticia de que la dinastía Mim había llegado al final del mar y obtenido innumerables tesoros. La era de los piratas atrajo nuevamente a una nueva dinastía superior, y todo el mar se volvió más caótico debido a esto. Sin embargo, la marina se reorganizó, el ejército revolucionario estableció una alianza revolucionaria y comenzó a reconstruir el orden. Con la línea roja como límite, la primera mitad de la gran ruta fue controlada nuevamente por los Shichibukai, y el nuevo mundo fue controlado por los cuatro emperadores. En medio del caos, un nuevo orden comenzó a nacer. La familia Don Quixote sigue siendo uno de los cuatro emperadores, pero ha pasado mucho tiempo desde que nadie ha visto al propio Don Quixote do Flamingo, y la mayoría de los miembros clave han desaparecido. Al final de la gran ruta, en el antiguo emplazamiento de la Brut, el enorme Urano Urano quedó suspendido en lo alto del cielo, y un grupo de personas apareció ante la verdadera historia de la Brut. No me extraña que no puedas encontrar la Brut sin una piedra guía. Resulta que la Brut fue construida en Plutón. Frankie golpeó la capa de metal bajo sus pies con emoción. Bajo sus pies se encuentra el legendario Plutón, tan famoso como Urano. Sin embargo, en la rebelión de hace 800 años, Plutón fue atacado y destruido por Urano, y su autonomía fue seriamente dañada. Con el paso de los años, después de dormir y despertar, no ha podido luchar, sino que se ha convertido en la última línea de defensa de la Brut. Resulta que es la verdad de la historia, pero es una lástima que no se pueda reconstruir todo. En 800 años se han destruido demasiadas cosas en la historia. Robin miró con sorpresa el alto texto histórico que tenía delante. Registra todo lo que ocurrió hace 800 años. La historia es muy cliché. Una vez que el mar fue un todo, la Brut fue la capital del rey, y todo lo demás fueron sus territorios inmediatos gobernados por incontables años, hasta que un día las ambiciones hinchadas lanzaron una rebelión. El comandante original de Urano fue traicionado por su hermano más cercano, 597, y asesinado en la sala de mando de Urano. El mando de Urano fue transferido automáticamente. El traidor vino a él. Urano nunca había experimentado algo así desde que fue creado, por lo que inconscientemente siguió las instrucciones del nuevo comandante, y la primera orden del nuevo comandante fue atacar con los más fuertes y atacar a la Brut con los más fuertes. Las otras dos grandes armas de guerra, Poseidón y Plutón, Poseidón se llevó la peor parte y fue destruida directamente. Afortunadamente, su autonomía no fue destruida, sino que entró en la sangre del comandante Murloc de entonces, y luego comenzó a seguir al Murloc. El linaje comenzó a transmitirse, y ocasionalmente se despertaba, pero pronto volvía a dormirse. Al ver la trágica situación de Poseidón, Plutón activó inmediatamente la cubierta protectora, pero desafortunadamente fue demasiado tarde. Aunque no quedó completamente destruida, sí sufrió graves daños. Al ver que Urano estaba a punto de destruir a la Brut, la conciencia autónoma de Urano finalmente reaccionó y mató directamente al traidor, preparándose para encontrar otros comandantes para recuperar el control de Urano y comenzar un contraataque, pero esto obviamente no estaba en línea con los deseos del traidor. Por lo tanto, la llave para iniciar a Urano fue retirada a la fuerza, y Urano entró en la cabina de la línea roja y se quedó dormido. Después de que la Brut perdiera tres armas de guerra importantes seguidas, los rebeldes hicieron un cálculo mental y sin querer y obtuvieron la victoria final. Plutón llevó el legado de la Brut a la zona más aterradora de la Gran Ruta antes de quedarse dormido. No hay rastro del ejército rebelde. Después de ganar la victoria, los rebeldes comenzaron a borrar los rastros de la existencia de la Brut y establecieron el gobierno mundial en un intento de convertirse en otro la Brut. Y el legado de la Brut no pudo sacudir el poder de esas fuerzas rebeldes. Al principio, grabó en silencio todo lo que ocurría y difundió las pistas que podrían conducir a la Brut a todas partes del mundo. Según estas pistas, y aquellos que han superado muchas dificultades y finalmente han llegado a la Brut seguramente serán verdaderos guerreros con sabiduría, fuerza y coraje. Esperan exponer la verdadera cara del gobierno mundial a través de estos guerreros. Este es el origen de los textos históricos originales en todo el mundo. El primero en llegar a la Brut fue el One Piece Roger, pero fue una lástima que Roger conociera su destino no hace mucho tiempo, por lo que finalmente eligió comenzar la era del Gran Viaje antes de morir, con la esperanza de que alguien pudiera completar la misión de la Brut nuevamente. Joven maestro. Hay tantos tesoros aquí. Esta vez hice una fortuna. A lo lejos, Nami agitaba constantemente los utensilios dorados en sus manos hacia la multitud, y detrás de ella arrastraba un paquete que era más alto que él, que obviamente estaba lleno de tesoros. Lamento mucho lo que pasó en ese entonces. Mientras la gente de Minghe estaba inmersa en la alegría de la rica cosecha de este viaje, las dos conciencias antiguas se comunicaron entre sí durante mucho tiempo. La voz clara de Urano contenía un dejo de disculpa. Si no hubiera disparado y destruido a Poseidón y dañado gravemente a Plutón, la batalla final podría no haberse convertido en lo que es hoy. En ese momento, siempre que alguien se convirtiera en el comandante temporal de Urano, él podría hacerlo. Los Jedi contraatacaron, dejando a todos los rebeldes muertos. No hay nada que disculparse. Mi último comandante me dijo antes de morir que este es nuestro destino. Esta vez activas con fuerza la espada del juicio. Has navegado durante tanto tiempo y la energía casi se está agotando. La voz de Plutón sonaba como la de un hombre fuerte y parecía la de un tío. Era el guardián que había protegido a la brud durante 800 años. La última frase de Plutón hizo que Urano se quedara en silencio. Como dijo Plutón, aunque tienen conciencia autónoma, necesitan energía para actuar, y el uso de armas estratégicas requiere mayor energía. Una vez que la energía se agota, para Plutón y Urano, significa un sueño permanente. Esos traidores me robaron mi energía y me reprimieron durante 800 años. Si no tomo medidas, pueden seguir reprimiéndome durante 800 años. Finalmente caeré en un sueño profundo. En ese caso, es mejor dejarlos ir y destruirlos por completo. Aunque me duerma, esos malditos traidores no piensan en mejorar. Después de un largo silencio, Urano resopló enojado. Los 20 reyes que primero fundaron el gobierno mundial pudieron obtener la inmortalidad porque extrajeron una parte del poder original del cuerpo de Urano para poder vivir tanto tiempo, pero la fuente original además de esta batalla, Urano y Plutón están casi en el mismo estado, solo que un poco mejor. Tengo miedo de que pronto caiga en un sueño profundo. Tú estás entre los tres. El último está hecho por un suspiro. También es el más perfecto y el más poderoso. De hecho, hay más opciones. Los tiempos son diferentes. Plutón suspiró débilmente y le dijo algo lleno de emoción a Urano, y cayó en un largo silencio. Urano parecía saber a qué se refería Plutón, pero no habló y todavía estaba recordando a Plutón. La frase los tiempos son diferentes. De hecho, han pasado 800 años desde sus tiempos. Joven maestro, ¿qué vamos a hacer a continuación? ¿Queremos unificar todo el mar? El ejército revolucionario se ha aprovechado recientemente de nuestro conflicto civil y de repente se ha convertido en una de las fuerzas más grandes en el mar. Lo he organizado y puedo hacerlo en cualquier momento. Mientras Plutón y Urano susurraban, Califa ya había interrumpido el tema. En su opinión, ya no había enemigos frente a Min, todos los dragones celestiales fueron destruidos y los cinco ancianos, que estaban ocultos detrás de la historia, también estaban muertos. El cuartel general naval también quedó mutilado, y los Shichibukai quedaron casi completamente bajo el control del hermano Min, quien pronto podría convertirse en el verdadero rey de este mundo. No hay prisa, no hay miedo de acabar primero con los cuatro emperadores, los marines y el ejército revolucionario. Limpiad, volvamos a Dresros a Yan. El hermano Min se apoyó en el texto histórico original, con una leve sonrisa en su rostro. Desde el principio, el hermano Min no puso a la marina ni al ejército revolucionario en sus ojos. Dado que tiene la capacidad de levantar al ejército revolucionario, naturalmente tiene la capacidad de derribarlo nuevamente. Tan pronto como todos escucharon las instrucciones del hermano Min, inmediatamente se emocionaron y parecían ver que la cima de sus vidas se acercaba. No olvides nuestro acuerdo, te ayudaré a reconstruir la brud y tú me abrirás el canal espacial. Mientras todos preparaban sus maletas con gran entusiasmo, el hermano Min todavía se apoyaba en el texto histórico y decía en voz baja. Por favor, déjame ir, Li Nozao Shin, aunque no me queda mucha energía, es suficiente para abrir el canal espacial a lo desconocido, pero aún tengo que recordarte nuevamente que con mi habilidad, sólo puedo llevarte. Envíalo y probablemente nunca podrás regresar. La fuerte voz de Plutón surgió desde el fondo del texto histórico. Cuando Min fue a la brud antes, ya había llegado a un acuerdo con Plutón. Nadie sabe a dónde conduce este pasaje. Lo único que Plutón tiene claro es que este pasaje conduce a un mundo completamente nuevo, un mundo completamente diferente a este mundo. Sé exactamente lo que estoy haciendo y nos veremos pronto de nuevo. El hermano Min sonrió y caminó hacia su auto, preparándose para terminar la última parte del viaje en este mundo. Mamá. Estamos rodeados de gente de la familia Don Quixote. Han venido muchos maestros. Algunos de los nuestros ya no pueden aguantar más. En el territorio del grupo Pirata Tía del Nuevo Mundo Wanguo, los subordinados de la tía se apresuraron a la habitación de la tía en pánico y le contaron el último informe de batalla. No hace mucho, la familia Don Quixote luchó sin previo aviso. Varias élites recién llegadas lideradas por Minghe apuñalaron el territorio de los Piratas de la Tía como un cuchillo afilado. Cinco personas pueden detener a los Piratas de la Tía. Muestra una ocupación unilateral. Hace unos días, la insoportable tía disparó ella misma, pero al final fue derrotada por el hermano Ming y resultó gravemente herida. Al amparo de varios subordinados que no temían a la muerte, la tía huyó y ahora se esconde en su propio territorio. Lee depende de devorar alimentos para recuperarse de sus lesiones. Esta es la habilidad natural de la tía, que puede adquirir una resistencia asombrosa al tragar una gran cantidad de alimentos ricos en calorías. Maldito Don Quixote, esta historia se aclarará tarde o temprano. Vamos. La herida de la tía era muy grave. Aunque estuvo devorada como una loca durante unos días, todavía faltaba mucho para que se recuperara. Los niños y subordinados más selectos escaparon por canales secretos, preparándose para esperar el momento de regresar. Simplemente pensé que debía irme ahora, parece que es un poco tarde. La tía simplemente tomó una decisión y un sinnúmero de hilos cayeron como gotas de lluvia. Todas las personas que fueron alcanzadas por los hilos se horrorizaron al descubrir que sus cuerpos se estaban desintegrando en hilos de seda poco a poco. El hermano Ming apareció ante la vista de la tía con una sonrisa en su firma. Don Quixote do Flamingo. ¿Crees que te tendré miedo? Cien años de vida. Privaciones. Vete a la muerte. Maldito. La aparición del hermano Ming hizo que la tía se diera cuenta de inmediato de que no tenía ninguna posibilidad de escapar, rugió de inmediato y todo el yin se abalanzó sobre el hermano Ming como un oso, levantando su mano derecha en alto, con una luz especial. Dispara a Xian Ming. Esta es la habilidad de la fruta del diablo de la tía, que puede privar a otros de su esperanza de vida. A Eva, en la última batalla, la tía fue derrotada por Ming antes de que pudiera usar este truco, pero ahora la tía está enojada. Es sólo que cuando la luz de la mano de la tía Ming atravesó el cuerpo del hermano Ming, el hermano Ming parecía no tener esperanza de vida. Con sólo mirar a la tía Ming, la esperanza de vida del hermano Ming no se vio privada de ella en absoluto. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede mi habilidad no tener efecto en ti? La tía miró al hermano Ming con incredulidad. Durante tantos años, nadie había podido resistirse a la privación de la esperanza de vida de la tía. ¿Cómo podía el hermano Ming ignorar su capacidad de dar frutos? Nadie puede quitarme la vida, solución del hilo Upanishad. El hermano Ming se burló de la tía, no tenía la intención de explicarle nada, levantó la mano y chasqueó los dedos. En un instante, la tía comenzó a dejar escapar un aullido miserable, innumerables hilos aparecieron en su cuerpo, y toda la persona era como un suéter con los hilos arrancados, y se extendió en un abrir y cerrar de ojos. El hermano Ming miró hacia el salón y salió directamente. Cuando el hermano Ming salió del salón, todo el espléndido edificio se derrumbó y el hermano Ming le dio la espalda a las ruinas con una leve mueca de desmayo. Joven maestro, toda la flota principal del grupo pirata de la tía ha sido completamente destruida. Hemos recibido la mayor parte del territorio de la tía y el resto lo recibiremos en medio mes. Como secretario personal de Ming He, Califa se empujó las gafas y le contó a Ming He el último informe de batalla de la familia Don Quixote. ¿Dónde están Peli Roja y Barba Blanca? El hermano Ming asintió, el final del grupo pirata de la tía estaba condenado y solo quedaban los dos últimos de los cuatro emperadores. Red Air Pirates se ha disuelto y se desconoce el motivo. Los piratas de Barba Blanca aún están haciendo la resistencia final, pero debido a que Barba Negra financió una rebelión, el propio Barba Negra murió y Barba Negra saqueó la fruta del choque de Barba Negra. Seguimos tu orden, lo hicimos cuando ellos lo hicieron, ahora casi todo el nuevo mundo todo está bajo nuestro control. Califa volvió a empujar las copas. La situación de los cuatro emperadores ha cambiado rápidamente en el último periodo, y ha cambiado tan rápido que nadie tiene tiempo para reaccionar. Los piratas del pelo rojo más misteriosos de los cuatro emperadores fueron anunciados inexplicablemente para disolverse, nadie sabe por qué. El grupo pirata de Barba Blanca más poderoso, porque Mingé le dio una fruta del diablo especial a un pirata desconocido en el segundo equipo del grupo pirata de Barba Blanca no hace mucho tiempo, y proporcionó algunos suministros. Al desmoronarse, este Barba Negra completamente discreto mató inesperadamente a varios capitanes del grupo pirata de Barba Blanca, y también mató al propio Barba Blanca. Y utilizó un método especial para saquear sus habilidades. De un solo golpe, se hizo famoso y causó sensación en todo el mar. La disolución de los piratas del pelo rojo y la división de los piratas de Barba Blanca, el mayor beneficiario es naturalmente la familia Don Quixote. Al mismo tiempo que su lucha civil, la familia Don Quixote atacó repentinamente y casi ocupó todo el territorio de todo el Nuevo Mundo en solo un mes. En el interior se completa la unidad básica de todo el Nuevo Mundo. Es realmente aburrido. Aceleren la integración. Arreglaré a Barba Negra y a Pelirroja. Dejen que Jimbe y Ancock se unan al cuartel general naval. Dejen que nosotros, en el ejército revolucionario, tomemos medidas para equilibrar el poder del ejército revolucionario y el cuartel general naval. La guerra se puede detener. Al escuchar que el plan era inesperadamente sencillo, Ming He inmediatamente negó con la cabeza e inmediatamente decidió el patrón de la primera mitad de la gran ruta. Hasta ahora, el hermano Ming básicamente ha controlado toda la gran ruta en sus manos, explícita o implícitamente, y el hermano Ming se ha convertido en un rey merecido. Medio mes después, los titulares de los periódicos de Apsa publicaron la noticia de que Barba Negra había muerto y el grupo pirata Barba Negra había sido destruido. Y Ming He encontró al pelirrojo Shanks en una pintoresca isla del Nuevo Mundo. Parece que la predicción es inexacta. Pensé que sería el clan del que completaría todo esto al final, pero no esperaba que los descendientes del traidor completaran las cosas inacabadas del traidor. Shanks parecía haber adivinado la llegada del hermano Ming hacía mucho tiempo y le sonrió con su vaso.